Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. No olvides visitar mis canales de Speaker y Odisee, en la descripción del vídeo dejaré los enlaces. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Enamorada de dos hombres. Argumento. James Galbraith, el nuevo médico del pueblo, siempre sorprendía a Leonora en situaciones comprometidas. A la joven no debería importarle. Después de todo, estaba comprometida con Tony y era su opinión la que debía tener en cuenta. Pero James la había ayudado tanto en su lucha por mantener a flote la antigua y decrépita casa de la familia que se había acostumbrado a contar con su apoyo y presencia. Tanto que empezaba a dudar de su compromiso con Tony. Por otra parte, no tenía mucho sentido admitir que se había enamorado de James cuando él no parecía interesarse mucho por ella. O sí. Capítulo 1. El pueblo de Pont Magna, construido en un pliegue de las colinas Mendip, soportaba con estoicismo el clima de febrero. Lluvia fría, viento cortante y una helada que convertía los caminos y calles en pistas de patinaje hacían que la joven tuviera que andar con mucho cuidado. Era alta, de rostro atractivo, con abundante pelo moreno recogido en un gorro de lana, un viejo abrigo de ante ocultaba su espléndida figura y calzaba catiuscas, agradables en aquel clima, pero difícilmente favorecedoras. La calle se torcía delante de ella y levantó la vista al ver que se acercaba un coche, así que no vio el trozo de hielo bajo sus pies, resbaló y cayó sentada. El coche frenó y el conductor salió, la ayudó a incorporarse y comentó. —Debería mirar por dónde va. —Iba mirando, la joven se estiró el abrigo. —Usted no tenía por qué doblar la esquina tan de repente. Frunció el ceño al notar dolor en una zona poco digna de su cuerpo. —Puedo llevarla a algún sitio. La joven percibió el regocijo de él. —Va en dirección contraria, dijo con frialdad. —Es usted forastero. —Sí. Esperó, pero él no añadió nada más, se limitó a mirarla, así que ella dijo. —Bueno, gracias por parar. Adiós. Al ver que no respondía, lo miró y descubrió que sonreía. Era un hombre atractivo, con una nariz recta, boca firme y ojos azules. Encontró su mirada desconcertante. —Siento haber sido grosera, me ha pillado por sorpresa. —A mí también, repuso él. La joven pensó en su comentario mientras se alejaba de él, de algún modo, era como si hubiera querido decir algo distinto. Cuando llegó a la esquina, miró hacia atrás. El hombre seguía allí de pie, observándola. Pont Magna no era un pueblo grande, tenía un parque, una iglesia, una calle principal donde se hallaban las tiendas y la oficina de correos, casas agradables colocadas unas enfrente de otras, un par de calles más que conducían a otras casas similares y media docena de casas más amplias, la vicaría, la morada del Capitán Morris al extremo de la calle y varias casas cómodas propiedad de parejas jubiladas. Un lugar tranquilo rodeado de campo, con Bels al sur, Frome al este y Bat al norte. En los campos había granjas aquí y allá. Como el pueblo estaba fuera de las carreteras principales, apenas llegaban turistas y en esa época del año era como si estuviera solo en el mundo. Tenía vida propia, la gente era sociable, a las mujeres les gustaba cotillear y solían hacerlo en la tienda de la señora Pique, ya que era el único lugar donde podían reunirse. En aquel momento había varias señoras allí, con sus cestas al brazo, escuchando a una mujer gruesa de abundante cabello gris y ojos pequeños y astutos. Una pena. Exclamó. Ha sido muy repentino. Bueno, todos sabíamos que tendría que jubilarse y vendría un médico nuevo, no. Yo lo vi cuando vino a visitar el pueblo. Y es guapo, sonrió. Tendrá muchas mujeres pacientes. Su coche tampoco está mal. Hizo una pausa para mirar a su audiencia. No lo habría visto de no ser porque volvía de Bell si me detuve a pedirle mis pastillas al doctor Remín. Y allí estaba él, supongo que ahora que el doctor Fleming ha tenido que ir al hospital, se hará cargo enseguida. Las mujeres repasaron la información mientras hacían las compras, pero al fin salió la última y la señora Pique se dedicó a colocar sus latas de alubias y cajas de galletas. Se volvió al oír que se abría la puerta. Señorita Leonora, ha venido andando. El suelo está muy mal. Podía haber llamado y Jim le hubiera llevado a su casa lo que quisiera. La joven se quitó el gorro y dejó escapar su cabello. Buenos días, señora Pique. Me apetecía andar aunque hace un tiempo horrible. Mamá quiere un par de cosas, una excusa para salir. La señora Pique pensó que no le sorprendía, aquella pobre chica se pasaba el día encerrada en aquella casa sombría, con sus padres, y su novio no aparecía casi nunca. Y eso a una edad en la que debería estar bailando. «Déjeme la lista, señorita, y se lo prepararé todo». Dijo en voz alta. «Pruebe una de esas manzanas mientras espera. Confiemos en que el tiempo mejore pronto para que podamos salir más. El señor Behamis vendrá el fin de semana». Bueno, no lo creo, a menos que mejore la carretera. La chica dio vueltas al diamante que llevaba en un dedo y pareció desgraciada por un instante, pero solo fue un momento. «Seguro que tendremos una primavera maravillosa». La señora Pique, que pesaba un trozo de queso, levantó la vista. «¿Se casará en primavera?» preguntó. Leonora sonrió. La señora Pique era la cotilla oficial del pueblo, pero no lo hacía con maldad y, aunque contaba todo lo que sabía, no solía aumentar los hechos. Era una anciana simpática y la joven la había conocido durante toda su vida. «No lo hemos decidido aún», contestó. «A mí me gustan las bodas en primavera», dijo la mujer. «Nosotros nos casamos el lunes de Semana Santa y hacía un día precioso», sonrió. Éramos pobres como ratones, pero eso no importaba. Leonora pensó que a Tony sí le importaría, trabajaba en la City, ganaba mucho dinero y tenía intención de ganar aún más. Para Leonora, que se había criado rodeada de objetos valiosos pero antiguos en una vieja casa que empezaba a decaer, y que tenía la costumbre de contar todos los peniques dos veces, aquello resultaba atrayente y también algo peligroso, ya que parecía ocupar toda la vida de Tony. En las raras ocasiones en las que la visitaba, se llevaba consigo un maletín y lo llamaban constantemente por teléfono. Protestaba de vez en cuando y él le decía que necesitaba mantenerse en contacto con los mercados. «Seré millonario, multimillonario», le dijo. «Debería sentirte agradecida, querida. Piensa en toda la ropa que podrás comprarte». Miró su falda de ante y sus botas y supuso que su falta de ropa bonita le molestaría a veces y se preguntó qué había visto en ella para querer convertirla en su esposa. El apellido familiar, tal vez, no tenían título hereditario, pero era un apellido antiguo y respetado, y todavía quedaba la casa y las tierras que la rodeaban. Su padre jamás sería capaz de vender ninguna de las dos cosas. Aquella idea la asustaba, pero se apresuró a ignorarla y se dijo que era una tontería. Tony la amaba, ella llevaba su anillo y se casarían y montarían juntos un hogar. Por el momento, todo aquello resultaba un poco vago, pero confiaba en que no tuvieran que vivir en Londres, Tony tenía allí un apartamento que ella no había visto nunca, pero que le había asegurado que dejaría cuando se casaran. Y le había dicho que, cuando eso ocurriera, devolvería a la casa de ella su esplendor original. Cuando la joven comentó que quizás su padre no lo permitiera, él le explicó con paciencia que para entonces sería un miembro de la familia y no podría prohibirle que mantuviera la casa y las tierras como era debido. Después de todo, le hizo notar, algún día será la casa de nuestro hijo, el nieto de tus padres. Leonora no había mencionado aquello a sus padres. Pensó con ternura que todo eso era muy propio de Tony, un hombre generoso dispuesto a gastar su dinero en restaurar la mansión. La voz de la señora Pique interrumpió sus pensamientos. «¿Salmón rosa o rojo, señorita Leonora?» «Oh, el rosa, señora Pique. Para empanada de salmón, ya sabe». La mujer asintió. «Son muy sabrosas». Como el resto del pueblo, sabía bien lo difíciles que eran los tiempos para la familia Crosby. Nunca habían tenido mucho dinero y Sir William había perdido casi toda su herencia en un desastre financiero. Una lástima, pero menos mal que el prometido de la señorita Leonora tenía mucho dinero. Colocó los comestibles en una bolsa y observó a la joven alejarse por la calle helada. Se había puesto de nuevo el gorro y de espaldas parecía una vagabunda. La señora Pique pensó que sólo cuando se le veía el rostro se adivinaba enseguida que no era nada de eso. Leonora entró en la casa por una de las puertas laterales, de las que había varias. La parte más antigua de la casa se había visto aumentada en épocas más prósperas y, aunque desde el frente mostraba una fachada georgiana, con puertas imponentes y ventanales enormes, por la parte de atrás, donde generaciones sucesivas habían añadido una habitación aquí, un pasillo allí o unas escaleras innecesarias más allá, había puertas adicionales a través de las que se podía acceder a diversos sitios. La puerta por la que entró ella conducía a la cocina a través de un pasillo húmedo. La cocina era una estancia enorme con un aparador de proporciones gigantescas, una mesa de madera capaz de sentar a una docena de personas, una variedad de armarios e hileras de estantes con cacerolas y sartenes. Delante de la cocina de leña dormitaba un perro, pero se levantó en cuanto la vio entrar. La joven se inclinó a acariciarlo y le aseguró que la furgoneta del carnicero se pasaría por allí con algún hueso para él. Y en cuanto haga menos frío, iremos a dar un largo paseo, le prometió. Era un perro viejo, un labrador, y lo único que podía hacer con aquel tiempo era salir un rato al pequeño parque de detrás de la casa. Se abrió la puerta del otro lado de la cocina y entró una mujer robusta y bajita, seguida de un gato atigrado. Leonora la recibió con una sonrisa. —Fuera hace mucho frío, Nanny. —Sacaré a Wilkins al jardín un momento, miró el reloj. —Cuando vuelva me encargaré de la comida. La mujer asintió con la cabeza. Tenía un rostro agradable, de mejillas sonrosadas, y llevaba el cabello gris sujeto en un moño. —Yo terminaré arriba. —He preparado café, cuando entres, estará calentándose en el fuego. A Wilkins no le apetecía mucho salir, pero trotó obediente por uno de los senderos hasta donde se abría una puerta en la pared de ladrillo que daba al parque, un parque bastante modesto con un pequeño arroyo y algunos árboles aquí y allá. Se acercaron hasta el arroyo y luego regresaron a casa. Por la parte de atrás, la casa era un rompecabezas de tejados y ventanas desiguales, pero poseía cierto encanto, incluso en invierno. Por supuesto, muchas de las habitaciones se hallaban cerradas, pero Leonora pensó que, si uno no se fijaba demasiado en los trozos pelados de pintura y en las grietas, podía resultar bastante imponente. Ella adoraba cada grieta y cada teja rota, las paredes húmedas y los suelos que crujían. De vuelta en la cocina, Wilkins volvió a instalarse delante del fuego y la joven colgó su abrigo en un gancho cerca de la puerta, cambió las botas por un par de zapatillas gruesas y se dispuso a preparar la comida, sopa, que hervía ya en el fuego, soufle de queso y galletas con queso. Llevó una bandeja con porcelana y cubiertos al comedor y se estremeció por el pasillo. Sería más sensato comer en la cocina, pero sus padres no querían ni oír hablar de ello a pesar de que el comedor estaba tan frío como el pasillo. No debemos rebajar nuestro modo de vida, le dijo su padre cuando se lo sugirió. Así que se sentaban a comer en una mesa puesta con elegancia, sorbiendo sopa que estaba ya fría cuando llegaba allí. En cuanto al soufle, Leonora corrió desde el lomo a la mesa, aflojó el paso en la puerta del comedor y lo depositó con gentileza en la mesa para que lo sirviera su madre. —Delicioso, anunció Lady Crosby. —Eres una cocinera estupenda, querida. Suspiró débilmente, recordando los días en los que había una cocinera en la cocina y un mayordomo en la capa de terciopelo que había llevado al baile de su veintiún cumpleaños y bajó a reunirse con sus padres. Sir William paseaba impaciente por el vestíbulo. —Tu madre no tiene noción del tiempo, protestó. —¿Quieres meterle prisa? Yo traeré el coche. Lady Crosby recorría su dormitorio buscando cosas, su bolso de noche, el pañuelo especial que hacía juego con él, sus pendientes. La joven encontró el bolso y el pañuelo, le aseguró a su madre que llevaba puestos los pendientes y la condujo hacia el vestíbulo y el exterior de la casa mientras Nanny se acercaba a abrir la puerta del coche. El vehículo, un viejo daimier del que Sir William había jurado no poder prescindir a pesar de lo precario de sus recursos, esperaba en la entrada, Leonora instaló a su madre en el asiento delantero y se acomodó detrás, donde pasó el corto viaje pensando en temas adecuados de conversación para la cena. Por supuesto, conocería a todos los presentes, pero era mejor estar preparada. Los Willowby los recibieron con calor porque hacía mucho tiempo que se conocían. Cuando entraron en el salón, la joven miró a su alrededor, vio rostros familiares, sonrió y los saludó, estaban el vicario y su esposa, el viejo coronel Oves y su hija, los Meredith, del pueblo de al lado y cuyas tierras lindaban con las de su padre, el doctor Fleming, con aspecto enfermo, su esposa, y, de pie al lado de ellos, el hombre del coche que había sido testigo de su caída. «¿No conoces a nuestro nuevo médico, verdad, querida?» le preguntó la señora Willowby. «James Galbright». «Le presento a Leonora Crosby, vive en la casa grande. Tiene que venir a conocer a sus padres». La joven le tendió la mano. «¿Cómo está usted?» preguntó con cortesía distante. La mano de él era grande y firme y Leonora se sintió impulsada a mirarlo. Lo encontró atractivo, con sus ojos azules y su cabello rubio. También era alto, lo cual le resultó agradable, ya que a menudo se veía obligada a mirar a la gente desde la altura de su metro ochenta. En aquella ocasión, sin embargo, se encontró mirando hacia arriba. «1.90». Se preguntó en voz alta. «Los Fleming se habían vuelto a hablar con alguien». El Dr. Galbright sonrió. «95», dijo. «¿Le duele algo todavía?» «No creo que esa pregunta merezca una respuesta», Dr. Galbright, repuso ella con seriedad. Se había ruborizado y miró a su alrededor, a punto de disculparse y acercarse a hablar con el vicario. «¿Hablo como profesional, señorita Crosby?» comentó él. «Presumiblemente, será usted una de mis pacientes. Nunca me pongo enferma», repuso ella, tentando al destino sin saberlo. La señora Willoughby se acercó de nuevo a ellos. Aprendiendo a conocerse. «Me alegro». James, le importa escoltar a Leonora a la mesa. Le dio un golpecito en el brazo, le importa que le llame James. Aunque si alguna vez necesito de sus servicios, le llamaré doctor». Leonora tenía una copa de jerez en la mano, la dejó sobre una mesa. «Tengo que saludar a los demás, musito». «Y Nora Oves se muere de ganas de venir a hablar con usted». El hombre pareció divertido. «¿Cómo lo sabe?» «Intuición femenina». Sonrió, se volvió y él la observó alejarse pensando que una criatura tan espléndida merecía un vestido mejor. La joven no se había equivocado con Nora Oves, ésta apoyó una mano en su manga, echó la cabeza hacia atrás y lo miró con interés. Supuso que era mayor que Leonora, tan delgada como una tabla de lavar y llevaba un vestido que resultaba demasiado elaborado para una cena en el campo. Pero podía ser encantador cuando quería y Nora lo abandonó de mala gana cuando llegó el momento de acercarse a la mesa. El médico se volvió con alivio hacia Leonora mientras servían la sopa. No era una chica que pudiera interesarle, demasiado directa para su gusto, pero al menos no coqueteaba. Era una mesa redonda, así que la conversación, después de un rato, se volvió más o menos general. Al otro lado tenía a la señora Fleming, una mujer callada de edad mediana, mucho más joven que su esposo y claramente preocupada por él. No quería que viniera, le confió, pero ha insistido. «No se encuentra bien, mañana irá al hospital». «No debe preocuparse demasiado, señora Fleming», repuso él con gentileza. «Si lleva una vida tranquila en los próximos meses y sigue el tratamiento, se pondrá mucho mejor». La mujer sonrió. «Si me lo hubiera dicho otra persona, pensaría que intentaba engañarme, pero a usted le creo». «Gracias». «Ojalá todos los pacientes fueran tan confiados». «No dude en llamarme si le preocupa algo». «Lo haré». «Es agradable que vaya a vivir en Buntins, es una casa encantadora que lleva demasiado tiempo vacía». Se volvió hacia su vecino del otro lado y con el tiempo todos regresaron al salón a tomar café y charlar. Era un pueblo pequeño, pero siempre ocurrían cosas. La reunión terminó poco antes de las once y, como hacía frío, nadie se entretuvo a hablar fuera. Sir William abrió la puerta de su coche y miró el Rolls Royce aparcado a su lado. Se preguntó quién sería el afortunado propietario y entonces vio al doctor Fleming subir a él. «¡Santo cielo, Bill! Has heredado una fortuna!» Gritó. «No, no, es de James. Es bonito, ¿verdad?» Desapareció en el interior y Sir William se sentó al volante de su coche y dio marcha atrás. «Un diablejo con suerte», comentó a nadie en particular. «Le habrá tocado la lotería». Leonora repuso algo con vaguedad. «Estaba pensando en Tony. Hacía más de una semana que no lo veía, tal vez apareciera durante el fin de semana. Esperaba que fuera así, ya que se sentía extrañamente nerviosa y sabía que el verlo le daría confianza. No sabía por qué necesitaba esa confianza, pero eso no importaba, Tony lograría que todo volviera a ser como antes. Apareció el sábado por la tarde al volante de su porche y, si su beso y abrazo carecían del fervor de un hombre enamorado, ella no se dio cuenta ya que se alegró mucho de verlo. Entró en la casa para saludar a sus padres y luego fueron a dar un paseo. La tomó del brazo y le habló de sus planes mientras ella lo escuchaba con alegría. Se casarían, aunque se mostró un poco vago sobre la fecha exacta, y se dedicaría a restaurar la casa de su padre. «Conozco a alguien que sabe exactamente lo que hay que hacer. Cuando termine con ella, será una joya. Podremos invitar a amigos los fines de semana». Leonora lo miró sorprendida. «Pero Tony, nosotros no viviremos aquí. A mamá y papá no les gustará que venga mucha gente a quedarse el fin de semana». «Oh, estaba pensando en ocasiones especiales», se apresuró a aclarar él. «Navidades, cumpleaños y esas cosas, es normal que las familias se reúnan en esas fechas», sonrió. «Dime, ¿qué ha ocurrido desde la última vez que estuve aquí?» «No mucho». «La cena de los Willoughby y ha venido un médico nuevo». «El Dr. Fleming tuvo un ataque cardíaco, no es grave, pero tiene que jubilarse». «¿Alguien competente, espero?» «Es de por aquí». «No, no lo creo». «No sé de dónde es». «Ha comprado Buntins, esa casa antigua del otro lado del pueblo». «En serio. Debe haberle costado mucho dinero». «Casado». «No tengo ni idea». «Probablemente. La mayoría de los médicos rurales lo están, no». Tony empezó entonces a hablar de sí mismo, de sus negocios, del dinero que había ganado, los hombres importantes de negocios a los que había conocido. Leonora lo escuchó y pensó en la suerte que tenía de ir a casarse con un hombre tan inteligente. A la mañana siguiente fueron a la iglesia y la joven se instaló al lado de Tony en el banco familiar, consciente de que se alegraba de que el nuevo médico también estuviera allí y pudiera ver a su atractivo prometido. El Dr. Galbraith también era atractivo, y su altura le hacía parecerlo aún más, pero era pensó un momento en ello. Tal vez fuera su modo de vestir, con ropa elegante y corbatas sobrias, mientras que Tony parecía mucho más joven con sus chalecos y corbatas de brillantes colores y camisas a rayas. Miró al otro lado del pasillo y se encontró con los ojos del médico, se ruborizó como si hubiera expresado sus pensamientos en voz alta y él la hubiera oído. Apartó la vista con rapidez y escuchó con atención el sermón sin oír una palabra, pero cuidando de no volver a mirar al médico. Al terminar el servicio, le resultó imposible eludirlo, estaba de pie en el porche con los Fleming, charlando con el vicario, y no tuvo más remedio que presentarle a Tony. El nuevo médico, observó éste. No creo que tenga mucho trabajo aquí. No me importaría tener su empleo, la paz, el silencio del campo y todo eso. No saben la suerte que tienen, yo trabajo en la City. En serio. Preguntó el médico con sequedad. Uno de los desafortunados. Debe alegrarse mucho de poder pasar el fin de semana en este lugar tan pacífico. Tony soltó una carcajada. Ni siquiera el fin de semana. Tengo que volver después de comer y tratar de poner el trabajo al día. Ah, bueno, el viaje hasta la ciudad es agradable. Seguro que volvemos a vemos la próxima vez que venga por aquí. El médico sonrió con amabilidad y se volvió a hablar con la esposa del vicario. Cuando al fin se alejó con los Fleming, se limitó a hacer una inclinación de cabeza a Leonora, quien le lanzó una sonrisa fría. Un poco estirado, ¿verdad? Preguntó Tony, en el paseo de vuelta hacia la casa. Soltó una carcajada. No necesito preocuparme por vosotros dos. Si se trata de una broma, no le veo la gracia, dijo ella. ¿Y por qué tienes que volver después de comer? Querida, es necesario. En el mundo de los negocios no hay domingos. Es vital mantenerse un paso por delante. ¿Vital para qué? Para hacer dinero, por supuesto. No te preocupes por eso, déjamelo a mí. Será siempre así. Quiero decir después de casarnos. Irás siempre corriendo y crees que necesitamos mucho dinero. No ganas lo suficiente para que nos casemos pronto. Tony la besó en la mejilla. Te preocupas demasiado. Soy un hombre acomodado. Podríamos casarnos mañana y vivir agradablemente, pero no quiero ser solo acomodado, quiero ser rico, querida. Un piso en la ciudad con buenos muebles, dinero para ir al extranjero cuando nos apetezca, toda la ropa que puedas comprar, cenas, fiestas, teatro. Quiero que tengas lo mejor de todo. Tony, todo eso no me importa. No soy una chica de ciudad, al menos, creo que no lo soy. Me gusta vivir en el campo y no me importa si no tenemos mucho dinero. Después de todo, estoy acostumbrada a eso, añadió Pensativa. Quizá te has enamorado de la chica equivocada. El joven le pasó un brazo en tomo a los hombros. ¿Qué tontería, querida? En cuanto te vi en casa de los Willowby, supe que tú eras lo que buscaba. Lo cual era cierto, era una joven hermosa, estaba dispuesta a enamorarse y era hija única, sin hermanos que complicaran las cosas. Vivía en una casa antigua con muchas tierras que valdrían una fortuna cuando él las tuviera en sus manos. Tendría que avanzar despacio, claro, y naturalmente debía cuidar de no hacer desgraciada a Leonora. Sus padres serían igual de felices en una casa más pequeña en algún lugar cercano, y su esposa y él vivirían en la casa grande. Sería un punto espléndido para reunirse con hombres influyentes y sus esposas, hombres que pudieran ayudarle a trepar por la escalera financiera. Decentemente vestida, la joven sería una gran anfitriona, poseía unos modales exquisitos y una voz encantadora. Era demasiado franca a veces y mucho más inteligente de lo que había esperado, pero estaba seguro de que podía convencerla para que viera las cosas desde su punto de vista. Pasaron un par de días antes de que Leonora viera de nuevo al médico. El tiempo se había suavizado y llovía. Sir William se había resfriado y se sentaba delante de la chimenea mientras su esposa trataba de cuidarlo y Nanny le ofrecía bebidas calientes y aspirinas, lo cual obligó a la joven a ocuparse de la casa y la compra ya que, aunque quería mucho a su padre, veía que dos mujeres ocupándose de él era lo máximo que podía soportar. Hizo, pues, las camas, limpió el polvo, preparó a medias la comida y se fue a la tienda. Se puso una gabardina más vieja aún que el abrigo de ante, un sombrero al que el tiempo había hecho perder la forma, tomó una cesta, anunció que se iba al pueblo y salió acompañada por Wilkins. Al menos no resbalaremos en el hielo, le dijo al perro, que trotaba a su lado. Aunque nos vamos a empapar. La tienda de la señora Pique se hallaba vacía, por lo que permitió a Wilkins que entrara después de colocarle una hoja de periódico en el suelo para que se sentara. Leonora sacó su lista. La señora Pique charló mientras preparaba el bacon, el queso, el pan, la mermelada favorita de Sir William, té, café, azúcar y harina. Contó a la joven las últimas noticias, la señora Pique había tenido otro niño, el joven de los Kempes se había roto un brazo. ¿Qué se puede esperar de los chicos? Dijo la mujer. Y el granjero Jenkins no deja de protestar por su cuota de leche. No estoy segura de lo que es eso, señorita Leonora, pero le digo que no sé a dónde va el mundo. Era uno de los comentarios más frecuentes de la señora Pique y solía servir de prólogo a un largo monólogo pesimista, así que fue un alivio que en ese momento entraran dos clientes más y la joven pudiera tomar su compra y partir hacia casa. Seguía lloviendo. El Dr. Galbraith, que salía del pueblo al volante de su coche, vio la figura de Leonora ante él con el perro a su lado. Los pasó, se detuvo a un lado de la carretera y abrió la puerta. Suba. Voy a pasar por su casa. Su perro puede sentarse detrás. Buenos días, doctor, repuso ella. Por favor, no se moleste, estamos los dos empapados y le estropearemos el coche. El hombre no contestó, pero salió del vehículo y se acercó a ella. Suba, dijo con amabilidad. Abrió la puerta a Wilkins, quien se mostró encantado de escapar a la lluvia. Oh, de acuerdo, musitó la joven. Ya le he advertido que los dos estamos muy mojados. Eso es cierto y ahora también lo estoy yo, la miró con fijeza. Una pérdida de tiempo, Leonora. ¿Qué es una pérdida de tiempo? Intentar zafarse de mí, estaba ya sentado al volante y se vio para sonreírle. ¿Cómo están sus padres? Están muy bien. No, no es cierto del todo. Papá está resfriado. Cuando no está bien es un mal paciente y mamá se preocupa mucho. En ese caso, quizá debería ir a verlo. Un antibiótico podría ayudarlo. En esta época del año los resfriados pueden prolongarse mucho. Sí, pero no está usted haciendo su ronda. No. Pasó el coche por la verja, subió hasta la puerta delantera y salió para abrirles la puerta al perro y a ella. Entre y quítese el abrigo, dijo Leonora, recordando sus modales. Voy a buscar a mi madre. Se volvió y vio a Nanny que bajaba por las escaleras. Oh, bien, aquí está Nanny. Este es el doctor Galbraith, nuestro nuevo médico, ha tenido la amabilidad de venir a ver a papá. La mujer lo observó con curiosidad. Eso es una bendición. ¿Cómo está usted, doctor? Ah, no puede negarse que es un joven muy atractivo. Deme el abrigo y se lo secaré mientras la señorita lo acompaña a ver al amo. Volvió su atención a la joven. Y usted también, señorita. Quítese esa gabardina y ese sombrero y yo secaré a Wilkins. Prepararé café para cuando bajen. La pareja subió las escaleras y encontraron al padre de ella sentado en un sillón delante de la chimenea con su esposa inclinada sobre él. Levantó la vista y suspiró al verlos. Doctor Galbraith, no sabía si debía llamarlo. Se ha encontrado con Leonora. Sí, Lady Crosby, y me ha parecido lo más sensato venir a ver a Sir William ya que pasaba por aquí. Se acercó a examinar a su paciente y la joven descubrió que ya no era un hombre que insistía en enojarla sino un médico impersonal en el que se podía confiar. Bueno, señor, me permite que le eche un vistazo. Preguntó con voz llena de confianza. Capítulo 2 Sir William tosió, Se sonó la nariz y volvió a toser. No me pasa nada, es solo un resfriado. La tos me impide dormir y me cansa mucho. Leonora le ayudó a quitarse la bata y siguió a su madre a la puerta. Necesita que me quede. Preguntó antes de salir. Por favor, musitó el médico con aire ausente. La joven lo miró sorprendida y se acercó a la ventana a contemplar el paisaje lluvioso mientras escuchaba las preguntas del médico y las respuestas quejosas de su padre. No se encontraba bien, pensó con preocupación que quizá deberían haber llamado antes al médico. Quería a sus padres y se llevaba bien con ellos, se alegraba de seguir en la casa. Antes de que su padre perdiera el dinero, habían hecho planes para enviarla a Italia con unos amigos y le habían insinuado que debía intentar hacerse una carrera y quizá buscar un apartamento en la ciudad. No lamentaba haber perdido todo eso, aunque a veces deseaba ropa nueva, una visita al teatro o salir a cenar a un restaurante famoso. Esos deseos no eran lo bastante profundos para hacerla desgraciada y ahora que Tony y ella iban a casarse, le parecía que tendría lo mejor de ambos mundos, vivir con él, compartir su vida social y volver a casa siempre que quisiera. La voz del Dr. Galbraith la sacó de sus pensamientos. Ya puede ayudar a su padre con la bata. Escribió una receta sin levantar la vista. Puede ir a buscarlo. Es un antibiótico. Y quiero que pase un par de días en la cama. La gripe puede alargarse mucho tiempo si no se trata con prontitud. Le tendió la receta y cerró su maletín. Volveré a verlo mañana, pero si le preocupa algo, no dude en llamarme. Espero no haberse la pasado a mi esposa, dijo Sir William. Como ya he dicho, si le preocupa algo, llámeme. Miró a Leonora. Más vale prevenir que curar. Muy agradecido por su visita, musitó Sir William. Estoy seguro de que habrá café preparado abajo. Está muy ocupado. El doctor, que había pasado la noche levantado con un bebé prematuro, repuso que no. Probablemente es mucho más fácil que practicar en la ciudad, comentó Sir William, olvidando que los pacientes del doctor se extendían durante millas en cualquier dirección. Algunos de los granjeros vivían fuera de las carreteras y los caminos que conducían hasta ellos solían ser bastante malos. Lady Crosby los esperaba en el salón con aire ansioso. Trae el café, Leonora, Nanny lo ha preparado. Venga a sentarse, doctor, y dígame si Sir William está enfermo o es solo un resfriado. Es la gripe, Lady Crosby. Tendrá que guardar cama unos días y tomar el antibiótico que le he recetado. Si lo hace, estará bien en una semana, ya no es tan joven como antes. Le sonrió y la mujer le devolvió la sonrisa. 61, yo soy mucho más joven. A Lady Crosby, que había sido muy hermosa, le gustaba suscitar cierta admiración y su sonrisa invitaba a ello. Sin embargo, se llevó una decepción. Había sido muy mimada durante toda su vida y solo en los últimos años se había visto obligada a renunciar a los lujos y comodidades a los que estaba habituada. Quería a su esposo y a su hija, pero aceptaba sus atenciones como algo debido. El doctor no pronunció el cumplido que esperaba de él. Voy a Bat, dijo. Quizás su hija pueda acompañarme y conseguir la receta. Volveré en menos de una hora y podría traerla de vuelta. Leonora, que entraba en ese momento con el café, oyó sus palabras. No es necesario, puedo llevarme el coche. ¿Tonterías, querida?, intervino su madre. ¿Por qué llevarte el coche si puedes ir con él? El doctor Galbraith tiene que volver al pueblo. Y seguro que tendrás tiempo de entrar en esa tienda de telas y ver si consigues mi seda bordada. Sirvió el café. ¿Le has llevado una bandeja a tu padre, querida? Creo que le apetecería tomar algo caliente, sonrió al médico. Lo cuidaremos muy bien, doctor. El hombre pasó la vista de la madre a la hija. Leonora había heredado la belleza de su madre y, probablemente, la naturaleza franca y la fuerza de voluntad de su padre. Pensó que para una joven como ella debía ser difícil vivir con sus padres mayores y probablemente llevar el peso de la casa. Entonces recordó que estaba prometida y presumiblemente se casaría pronto, aunque a él no le había gustado su novio. Cuando Leonora entró en el coche, le alegró ver que llevaba un sombrero decente y sus guantes y bolso eran irreprochables, no era que le importara su aspecto, pero creía que una belleza así merecía la ropa adecuada. Miró su perfil y se propuso mostrarse agradable y conseguir que se relajara. Gradualmente llevó la conversación a temas más frívolos. Voy a aparcar delante del Hospital General. En Mil Somestret hay varias farmacias, busque la receta y regrese al coche. Cerca de la abadía hay un restaurante pequeño, espero que se apiade de mí y coma conmigo. Vio que ella se disponía a abrir la boca y la interrumpió. No, no diga que tiene que volver a casa enseguida, de todos modos, llegaría tarde para comer y le prometo que la llevaré de vuelta antes de una hora, sonrió de repente. Tengo consulta esta tarde. Bien, de acuerdo, gracias. No me gusta estar mucho tiempo fuera de casa porque papá. El médico había parado el coche delante del hospital y salió para abrirle la puerta. Tardaré quince minutos. Si me retraso, entre y espéreme en el vestíbulo. La observó alejarse. Le resultaba tan agradable mirarla de espaldas como de frente. Cuando entró en el hospital, sonreía para sí. Cuando Leonora volvió, él la esperaba ya. Dejaremos el coche aquí, solo son unos minutos andando. Conoce bien Bat. Dijo. El restaurante era pequeño, tranquilo, y la comida excelente. Leonora saboreó un filete a la plancha y se dijo que debía acordarse de hablarle a Tony del sitio, hacía mucho tiempo que no salían a cenar fuera, él siempre decía que le gustaba quedarse en casa con ella y ella pasaba horas en la cocina tratando de preparar una comida que le gustara con el mínimo gasto posible. Deseó que estuviera sentado allí con ella en lugar del Dr. Galbright y se despreció por su mezquindad. Después de todo, no tenía por qué haberla invitado a comer y tenía que admitir que era un compañero agradable. De todos modos, no podía evitar la sensación de que, detrás de aquel rostro amable, se ocultaba un hombre al que no le hubiera gustado tener que enfrentarse. Mientras comían, hablaron de Bat, de Pont Magna y sus habitantes y de algunas de sus casas. Yo iba mucho a Buntins de pequeña, dijo la joven. Es una casa encantadora. ¿Le gusta vivir allí? Sí. Es el tipo de lugar en el que uno se siente a gusto enseguida. ¿No le ocurre a usted lo mismo con su casa? Oh, sí. Aunque necesita algunas reparaciones. El año pasado quisieron comprarla unos ricos americanos, pero mi padre no quiere oír hablar de ello. Su familia ha vivido en ella durante mucho tiempo. Le partiría el corazón salir de allí. Eso lo comprendo. Es una casa maravillosa, aunque un poco grande para cuidar de ella. Sí, pero muchas de las habitaciones están cerradas y Nanny y yo podemos hacemos cargo del resto. Frunció el ceño. Nos vamos ya. Debo volver antes de que empiecen a preocuparse por mí. Menos de una hora después, el médico paraba el coche ante su casa y salía a abrirle la puerta. La joven pensó que sus modales eran exquisitos y procuró darle las gracias con calor. Encontró a su madre en el salón. Ya has llegado. Tienes esas pastillas para tu padre. Está muy quejoso, así que he bajado a descansar un poco. Es agotador cuidar a un enfermo. Tomaremos el té pronto, ¿verdad? Quizá Nanny pueda hacer algunos bizcochos. Sí, madre, repuso la joven. Salió hacia la cocina. ¿Ha comido algo, señorita? Preguntó Nanny. El doctor Galbraith me ha invitado a un restaurante muy bueno. Mamá quiere tomar el té temprano y unos bizcochos. Vendré a hacerlos, pero antes tengo que ir a ver a papá. Sir William, que estaba acostado, se alegró de verla. Tengo tus pastillas, le dijo ella animosa. ¿Quieres una taza de té y una rebanada de pan con mantequilla? Se sentó en la cama a su lado. Supongo que no te apetecerán salchichas para cenar. ¿Qué te parece nuevos revueltos, puré de patatas y gelatina de postre? Muy bien, sonrió su padre. No sé qué haremos sin ti cuando te cases, querida, tosió un poco. ¿Estás segura, verdad? Tony es un hombre de éxito y querrá vivir en Londres. La joven negó con la cabeza. No siempre. Dice que vendremos aquí siempre que podamos. Le encanta esta casa. Es una mina de oro para alguien que tenga dinero para arreglarla, repuso su padre con sequedad. En este momento se está cayendo a pedazos, pero será tuya algún día. Falta mucho para eso, papá, se levantó a por un vaso de agua y le observó tragar su pastilla. Cada cuatro horas, le advirtió. Ahora voy a preparar el té. Lo besó en la frente y bajó a la cocina, donde Nanny preparaba ya los bizcochos. Leonora dispuso la bandeja de su padre y se la subió. De vuelta en el salón con su madre, acercó un sillón a la chimenea. Debo decir que el Dr. Galbraith parece un hombre muy agradable. Debemos invitarlo a cenar una noche, Leonora, recuérdame que haga una lista de invitados. Tenemos que pensar en un menú delicioso. Sí, mamá, la joven mordió un trozo de bizcocho. Seguro que papá disfrutaría con eso en cuanto se ponga mejor. Oh, sí, querida, contestó su madre con vaguedad, ¿qué has comido? El doctor ha sido muy amable al invitarte. Leonora se lo dijo. Ah, sí, conozco ese restaurante. La comida es buena pero cara. Supongo que, como es soltero, puede permitirse esos sitios. Me sorprende que no esté casado, pero seguro que está esperando a instalarse en Buntins. Un médico, en especial un médico rural, necesita esposa. Leonora se mostró de acuerdo y se preguntó por qué la necesitaba más que un médico de ciudad. Habría sido un buen pretendiente para ti, prosiguió Lady Crosby, pero, por supuesto, tú ya tienes a Tony. Un joven encantador. La joven pensó en su prometido. Era encantador y divertido. Se reía de ella, le decía que era anticuada y estricta. Te lo perdono, le dijo una vez riendo, cambiarás cuando te lleve a la ciudad. Leonora le contestó que no quería cambiar. No sería yo, le dijo, consciente de haberlo irritado. Sin embargo, al momento siguiente volvía a reírse, quizás ella había interpretado mal su mirada. Estaba segura que serían felices juntos, miró el diamante de su anillo y se dijo que era feliz sólo con pensar en él. Aquella noche soñó con el Dr. Galbraith y el sueño permaneció en su cabeza durante todo el día siguiente. En un esfuerzo por olvidarlo, escribió una larga carta a Tony. Su padre se encontraba algo mejor, aunque seguía tosiendo mucho y parecía cansado. El Dr. Galbraith llegó a la mañana siguiente, la joven limpiaba el polvo arriba y fue su madre la que le abrió la puerta. —Doctor, es muy amable al volver por aquí. Llega a tiempo de tomar café. —Le diré a Leonora que lo traiga al salón, sonrió. Odio tenerlo para mí sola. Si el médico tenía alguna opinión sobre aquel tema, optó por guardársela. —He venido a ver a Sir William y, aunque me gustaría tomar una taza de café, no tengo tiempo, me faltan un montón de visitas, sonrió a su vez. —¿Puedo subir? —Oh, vaya, podríamos haber charlado un poco. —¿Quiere que suba con usted? —Leonora está limpiando los dormitorios, seguro que ella puede atenderlo. La aspiradora hacía mucho ruido, James tuvo tiempo de observar a Leonora antes de que ella se diera la vuelta. Llevaba un delantal y se había sujetado el pelo con una cinta, la aspiradora, que era bastante antigua, tendía a levantar tanto polvo como aspiraba. La joven la apagó al verlo, le dio los buenos días y dijo. —¿Quiere ver a papá? —Ha pasado buena noche, pero el pecho. Se quitó el delantal y la cinta y lo precedió al cuarto de su padre. El doctor se declaró satisfecho con los progresos de su paciente, pero añadió que debería guardar cama unos días más. —Levántese una hora al día si lo desea, pero no salga de la habitación. —Volveré dentro de un par de días. Bajó la escalera con la joven. —Su padre no está bien todavía, le comentó. Se ha librado de una neumonía por los pelos y se pondrá peor si no descansa, que beba mucho líquido y que duerma todo lo que pueda. No le permita permanecer más de una hora levantado. La joven pensó que hablaba igual que un médico de cabecera, aunque, por supuesto, era un médico de cabecera. Pero, ¿era necesario que se mostrara tan impersonal? Después de todo, habían comido juntos. Su madre salió al vestíbulo y el hombre se despidió de ella, sonrió brevemente a Leonora y se marchó, dejándola vagamente nerviosa. Tony apareció el sábado y explicó que había dejado su trabajo para darles una sorpresa. —Tienes aspecto de necesitar ánimos, le dijo a Leonora, que no estaba en su mejor momento después de cuatro días de cuidar a su irascible padre. —¿Cómo estás, Sir William? —Está mejor, pero ha tenido problemas de pecho. Hoy se levantará unas horas, pero no debe salir a la calle hasta que no se le pase la tos. —¿Y dónde está tu encantadora madre? —Ha ido a tomar café a casa del coronel o ves la joven vaciló. —Toni, ¿te importa que te deje un rato? —Te prepararé café y hay periódicos en el salón. —No he terminado los dormitorios y debo preparar tu cama. —¿Te quedarás? —Bueno, desde luego, si no es mucha molestia. —No, no, claro que no. —No tardaré mucho. —Iré a charlar con tu padre, sugirió él. —Ahora no. Se está afeitando y vistiendo. Bajaremos los dos juntos. Voy a buscarte el café. —Has tenido un buen viaje. —No ha estado mal, repuso él, ceñudo. Aunque esto está bastante lejos de la ciudad. Mientras preparaba la bandeja, Leonora pensó que debía alegrarse de verlo, pero no pudo evitar desear que hubiera llamado antes por teléfono. —Iré a la carnicería a buscar unas chuletas, le dijo a Nanny, que murmuraba algo sobre la gente que aparecía los fines de semana sin avisar. —Tenemos huevos de sobra. —No, el señor Behamis tendrá que desayunar bacon y algunos de esos champiñones que envió la señora Fleming. Y el pastel casi se ha terminado. —Oh, yo prepararé otro. Habrá tiempo antes de la comida. —Están llamando al timbre, dijo Nanny. —La joven fue a abrir y se encontró con el doctor Galbraith. Miró su rostro tranquilo y sintió un repentino impulso de llorar. —He venido a ver a su padre, comentó él, al ver que ella no decía nada. —Sí, claro. —Adelante. —Estaba haciendo algo urgente. —Si la he interrumpido, vuelva a lo suyo, la observó con lentitud. —Parece enojada. —¿Qué ocurre? Vio a Tony salir al vestíbulo y murmuró en voz baja. —Ah, sí, claro. —Buenos días, añadió en voz más alta. —Ah, el médico rural. —Buenos días. —Ha venido a ver al enfermo. —Sí, se volvió hacia la joven. —Subimos. —Lo acompaño, intervino Tony. —El viejo se alegrará de verme. —Nanny salió al vestíbulo con una bandeja. —Voy a dejarle el café en el salón, señor Behamis, tiene que beberlo antes de que se enfríe. Tony, aunque no le gustaba, hizo lo que le decía, se prometió mentalmente que una de las primeras cosas que haría cuando se casara con Leonora sería librarse de Nanny. Al subir las escaleras, el doctor notó que Leonora no ofrecía su mejor aspecto, su cabello iba atado a la espalda y no llevaba maquillaje. Además, vestía una falda vieja y un jersey arremangado. —¿Está Lady Crosby en casa? Preguntó con aire casual. —No, lo siento, ha ido a tomar café con los oves. Ya conoce al coronel y a su hija. El médico había cenado con ellos la noche anterior, pero no lo dijo. —¿Usted no quería ir de visita? Preguntó. —Yo. —Oh, sí, es agradable estar con gente pero hoy, bueno, es sábado y no esperaba a Tony, así que tengo más que hacer. Habían llegado a la puerta del cuarto de su padre y el médico no contestó. Sir William se hallaba sentado en su bata, mirando por la ventana. Se volvió al oírlos. —Leonora. —¿Me traes ya el café? —Son más de las diez. Entonces vio al médico. —Buenos días. Ya ve que estoy mucho mejor. Me vestiré y bajaré a comer. —¿Por qué no? Musitó el médico a su lado. La vista desde esta ventana es magnífica incluso en esta época del año. —¿Qué tal la tos? —Mucho mejor. Y he tomado esas pastillas que me dio. Mi hija se encarga de ello, ¿verdad, querida? —Sí, papá, musitó la joven, admirando el perfil del médico. —Una enfermera espléndida, dijo su padre. —Tenemos suerte de tener una hija que nos cuida tan bien a los dos. —La echarán de menos cuando se case, observó el doctor, tomándole el pulso. —Sí, desde luego, aunque a Tony le gusta mucho esta casa, estoy seguro de que nos visitarán a menudo. El médico auscultó el pecho de su paciente, le hizo algunas preguntas y al fin se declaró satisfecho. —No salga a la calle en un día o dos más, le advirtió. —Y cuando lo haga, abríguese bien. Tony salió del salón cuando llegaron al vestíbulo. —Bueno, ¿cuál es el veredicto? —No me sorprende que Sir William esté enfermo, esta casa es una belleza, pero muy húmeda. Necesita que inviertan mucho dinero. Sería más sensato que se mudara a algún sitio más pequeño y moderno. Leonora lo miró sorprendida. —Tony, sabes tan bien como yo que mis padres no se mudarán nunca. —¿Por qué íbamos a hacerlo? —Aquí somos felices, es nuestro hogar. El joven la tomó del brazo. —Claro que sí, querida. —Entra a tomar café, despidió al Dr. Galbraith con un movimiento de cabeza. Encantado de verlo. La joven frunció el ceño. Los modales de Tony eran algo incorrectos. —Gracias por venir, doctor. Yo cuidaré de papá. No necesita volver. No lo creo, pero si esa tos no desaparece en una semana más, llámeme. Le estrechó la mano, ignoró a Tony y salió hacia su coche. —Has estado muy grosero, dijo la joven al entrar en el salón. —Lo siento, querida, no puedo soportar a ese hombre tan estirado. Se cree que lo sabe todo, he conocido a otros como él. Es un buen médico, repuso ella. Y cae bien a todo el mundo excepto a ti. No discutamos por eso. He venido a pasar el fin de semana contigo y quiero que nos divirtamos. Dios sabe que me resulta muy difícil venir. Volvió a sentarse. ¿Por qué no te pones algo bonito y salimos a comer? Me encantaría, pero no puedo. No he terminado de hacer las camas y después debo preparar la comida, hacer un pastel y pensar en la cena. Mi padre necesita el café y la comida y mi madre no tardará en volver. Les gusta tomar el té a las cuatro y media y la cena. Por el amor de Dios, Leonora. No puede Nan ni encargarse de eso. No, hay que limpiar la cocina, preparar la comida y ella tiene que atender la puerta y responder al timbre de mi padre si estoy ocupada y una de las dos tendrá que acercarse al pueblo a comprar más cosas. Yo creía que sería bienvenido, musitó el malhumorado, pero parece que quieres que me marche lo antes posible. No seas tonto, comentó ella con brusquedad. Sabes que me alegro de verte, pero, ¿qué sentido tiene fingir que puedo quedarme aquí sentada, bien vestida y maquillada, cuando es imposible? Esta tarde podremos ir a dar un paseo. Vio el ceño fruncido de él. Lo siento. Tony. Esperemos que la próxima vez que consiga venir parezcas más mi prometida que la criada. Se echó a reír y ella se rió con él, ocultando su tristeza. Se dijo que era un hombre encantador y ella lo quería y se recordó que trabajaba mucho y tenía poco tiempo para descansar. De todos modos, tenía que hacer las camas. Fue una suerte que su madre regresara entonces y se mostrara encantada de verlo. Querida, le pidió, después de quejarse por el horrible café que había tomado en casa de los Oves, prepárame una taza. El tuyo es mucho mejor. Se sentó en su sillón y se volvió hacia Tony. Ahora cuéntame los últimos cotillés. Su padre no se alegró de descubrir que Tony había ido a pasar el fin de semana. Quería mucho a su hija, sabía que se estaba perdiendo el tipo de vida que debía llevar una chica de su edad, pero no estaba seguro de lo que debía hacer al respecto. Cuando se enamoró de Tony y vio cierta felicidad en su rostro, se alegró por ella y ocultó la vaga antipatía que le producía el pretendiente. Si Leonora lo quería y él podía hacerla feliz, eso era lo único que importaba. Después de todo, Tony era un joven triunfador que podría darle a su hija las comodidades y pequeños lujos que él no podía proporcionarle. Le dijo a la joven que bajaría a comer y ésta se alejó a terminar las camas y recoger los dormitorios. No tuvo tiempo de cambiarse, pero aprovechó para arreglarse un poco la cara y el pelo. Cuando bajó más tarde, oyó a su prometido y a su madre charlando y riendo en el salón y entró en la cocina a ver que había preparado Nanny para comer. Optaron ambas por unas tortillas de queso y una sopa de ajo y champiñones complementadas con pan tostado y ensalada. Ya nos preocuparemos más tarde de la cena, dijo la joven. Pondré la mesa y luego bajaré al pueblo. Supongo que podríamos asar una pierna de carne y tomar el resto frío mañana. Después de comer, le dijo a su novio que tenía que ir al pueblo. Tony frunció un momento el entrecejo y luego sonrió. Supongo que eso nos dará ocasión de hablar, dijo. ¿No irás de visita, supongo? No, no, solo de compras. Así haremos apetito para el té. En el pueblo se encontraron con el vicario y Leonora dejó a Tony hablando con él mientras compraba la carne. Seguían hablando cuando volvió a su lado. Tony le pasó un brazo en tomo a los hombros. Sabemos ya cuando queremos casamos, querida. Pregunto. Todo depende, claro, pero ya no pasará mucho tiempo. Tal vez en junio. Es decir, si la novia está de acuerdo. El vicario pareció complacido. Hace tiempo que no tenemos ninguna boda, observó. Y junio es un mes espléndido para casarse. Un hombre muy simpático, comentó Tony cuando volvían. Parece muy empeñado en vemos casados, ¿no crees? Hablabas en serio me refiero a lo de junio. Tony le tomó la mano libre. ¿Por qué no? Será algo apresurado, pero supongo que podríamos tener el lugar arreglado para entonces. ¿Qué lugar? El hombre se detuvo y se volvió hacia ella. Leonora, supongo que comprendes que esa casa es demasiado grande para tus padres. ¿Y si nos mudáramos nosotros allí y les buscáramos algo más pequeño? Hay una casita preciosa a un par de millas de aquí, en la carretera de Bat. Amueblaré de nuevo la casa y será un cuartel general excelente para mí, para nosotros. Podremos invitar a amigos y clientes los fines de semana. Por supuesto, también tendremos un piso en la ciudad y puede que te compre un coche para que vayas y vengas siempre que quieras. Leonora lo miró de hito en hito. No hablarás en serio, ¿verdad? Me refiero a echar, a mis padres de su casa. Ha sido el hogar familiar durante casi 200 años, mi padre se moriría del disgusto, la lleva en su sangre. Mamá tiene aquí todos sus amigos y también adora la casa, vino aquí cuando se casó con papá. Es una broma, ¿verdad? Tony le pasó un brazo por los hombros. Querida, no es una broma, es sentido común. No lo comprendes. La salud de tu padre no es excelente. Supón que muriera, ¿qué haría tu madre? Tratar de mantener sola esa casa. No tiene ni la menor idea de cómo hacerlo. Te olvidas de mí, la joven se soltó de su abrazo, también es mi casa y no la dejaré. Y mi padre ya casi está bien. Ya has oído al Dr. Galbraith. Un médico rural. Preguntó él con desdén. Siempre dicen lo que creen que quieren oír sus pacientes. Eso no es cierto. ¿Cómo puedes decir algo tan abominable? Echó a andar y él la alcanzó y la tomó del brazo. Querida, siento haberte contrariado. Está bien, no diré ni una palabra más sobre el tema, pero tú debes saber que tu padre tiene dificultades económicas, y qué ocurrirá si deciden cancelar la hipoteca. Aquello la hizo detenerse. Hipoteca. No sabía. ¿Cómo crees que ha conseguido permanecer aquí tanto tiempo? ¿Cómo lo sabes tú? Me preocupo de saber esas cosas. Además, me preocupaba por ti, Leonora. Oh, se sintió culpable por sospechar de él. Perdona, Tony. No hablemos más de esto. Papá arreglará sus cosas en cuanto se encuentre bien. Por favor, créeme, no hay nada en el mundo que pueda hacer que mis padres se marchen de la casa y eso me incluye también a mí. Tony volvió a tomarla del brazo. Querida, tú vas a casarte conmigo, ¿recuerdas? Sonrió y la joven sonrió a su vez. Siguieron andando y, cuando llegaban a la verja, el Dr. Galbraith los adelantó en el coche. Levantó una mano en un gesto de saludo y se preguntó por qué le molestaba tanto ver a Leonora en compañía de Tony. Tony. Decidió que era porque no le gustaba aquel sujeto. Jota se olvidó de ellos. El fin de semana pasó con rapidez para la joven. Por supuesto, la presencia de Tony implicaba más trabajo, poco después de conocerse había confesado que era bastante inútil en las tareas domésticas y no hizo ningún esfuerzo por ayudar. La joven no esperaba que se hiciera la cama o fregara los platos, pero le hubiera gustado que no le pidiera a Nanny que le limpiara los zapatos o le planchara los pantalones o que se hubiere molestado en ir a buscar alguna bandeja a la cocina. Pensó que sería mejor cuando se casaran, estaba segura de que, cuando comprendiera que necesitaba si ayuda, no se la regatearía. Se marchó el lunes muy temprano, lo que significaba que Leonora tuvo que madrugar para preparar el desayuno. También utilizó casi toda el agua caliente de la caldera y despertó a todo el mundo. Volveré en cuanto pueda, le prometió a la joven, y cuando lo haga, quiero que salgamos por ahí. Tal vez a bat. Me gustaría que pudiéramos tomar una comida decente y bailar. La joven asintió, ignorando el comentario sobre comida decente. El domingo habían preparado asado, patatas y verduras del huerto y una tarta de manzana para postre. No era eso una comida decente. Le di un beso de despedida y le pidió que la telefonea cuando tuviera tiempo. O escribe. Escribir. ¿Crees que tengo tiempo de escribir cartas? Le apretó el brazo y sonrió. Sé buena. Sí, Tony, se rió ella. No hay muchas posibilidades de ser otra cosa aquí, ¿verdad? Le gritó él mientras ponía el motor en marcha. Al alejarse, decidió que debía mostrarse muy cuidadoso, no volvería a mencionar que sus padres se marcharan de la casa. Tal vez fuera buena idea esperar hasta después de la boda. No dudaba de que entonces podría convencerla para que hiciera todo lo que le pedía. Unas cuantas semanas de vida cómoda, ropa nueva, rostros nuevos, comidas en restaurantes y, en cuanto probara todas esas cosas, empezaría a pensar como él. Cuanto más veía la casa, más crecía su empeño en hacerse con ella. Leonora, ignorante de sus planes, entró en la casa, aplacó a sus padres con una taza de té, tranquilizó a Nanny y subió al ático para ver si había entrado agua durante la noche. Había entrado. Capítulo 3 Al mismo tiempo que Tony se metía en su coche para volver a Londres, el Dr. Galbraith entraba en su casa. Lo habían llamado de madrugada desde una granja a varias millas de distancia, donde un anciano había tenido un ataque y había esperado con él hasta que llegó la ambulancia para trasladarlo a Bath. Lo siguió al hospital, comprobó que su paciente se encontraba en buenas manos y regresó a su casa. No podía volver a la cama, tenía consulta y visitas por la mañana y volvía a tener consulta por la tarde, cruzó el vestíbulo y subió a su habitación, situada en la parte delantera de la casa. Antes de entrar en su cuarto, se abrió otra puerta al final del pasillo y salió un hombre alto y delgado. Era de edad mediana, con un rostro largo y estrecho, pelo moreno entreverado de canas y expresión sombría. —Buenos días, señor. Necesitará una taza de café, la traeré enseguida. —Le parece bien el desayuno dentro de una hora. —Muy bien. —Cricket. —Estoy hambriento. El mayordomo volvió a su cuarto moviendo la cabeza con desaprobación. Siempre se mostraba así cuando llamaban al doctor en mitad de la noche, pero eso no le impedía esperarlo con una bebida caliente y comida. Llevaba ya unos cuantos años con él y gobernaba su casa a la perfección. El doctor se tomó el café, se dio una ducha, se vistió y bajó a desayunar. Ya era de día y abrió la puerta del jardín antes de entrar en la pequeña sala de estar de la parte trasera donde Cricket le había dejado el desayuno. Era una habitación encantadora, que miraba al sol naciente y estaba cómodamente amueblada con piezas antiguas, resultaba confortable, a diferencia del salón, que parecía más grandioso con su alfombra magnífica, los gabinetes masivos y los sofás enormes colocados a cada lado de la chimenea. Era una estancia que el doctor usaba raramente, para cenas y en las ocasiones en las que recibía la visita de amigos. También había un comedor, al otro lado del vestíbulo, con una mesa de caoba de estilo regencia, sillas y un aparador espléndido, y en la parte trasera del vestíbulo se hallaba su estudio, la habitación donde más tiempo pasaba. Era una casa grande para un soltero, pero él necesitaba espacio. Además, le había gustado aquella casa antigua desde que la viera por primera vez varios años atrás, en el transcurso de una visita que hizo al doctor Fleming, al que conocía desde hacía tiempo. Le pareció un acto providencial que Buntins estuviera a la venta cuando decidió hacerse cargo de los pacientes del anciano. La consulta estaba en el pueblo, en una casa pequeña, pero también recibía pacientes en su casa si era necesario. Aquella mañana había más pacientes que de costumbre, resfriados mal curados que habían terminado por afectar al pecho, ancianos con artritis y reumatismo, un brazo roto, un tobillo torcido. Nada dramático, pero que lo mantuvo ocupado gran parte de la mañana. Era ya tarde cuando empezó la ronda de visitas. Apenas se había alejado una milla del pueblo cuando sonó el teléfono del coche. La señora Crisp, su recepcionista y secretaria, parecía ansiosa. Han llamado de la granja de los Wheeler. La señora Wheeler dice que el conductor del tractor ha tenido un accidente. El señor Wheeler se ha marchado al mercado de ganado. Ha llamado a la granja de los Beckett, pero no contesta. No hay nadie más cerca. Dígale que voy hacia allá. Llegaré en 20 minutos. Apretó el acelerador y poco después tuvo que frenar de golpe para eludir a Leonora y Wilkins, que aparecieron en la curva por el medio de la carretera. La joven se echó a un lado, arrastrando al perro consigo, y le gritó que lo sentía. No importa, repuso él con impaciencia. Es usted justo lo que necesito. Conoce la granja de los Wheeler. Ha habido un accidente allí. Voy para allá y parece que la señora Wheeler está bastante sola. Necesitaré ayuda. Suba, por favor. Y Wilkins. Que suba también. Se inclinó a abrir la puerta de atrás y el perro subió sin protestar. Leonora se colocó a su lado. No sé nada de primeros auxilios, comentó, pero soy fuerte. Iba a hacer la compra. Le importa que llame a Nanny. Está esperándola. El doctor le tendió el teléfono sin decir nada y le oyó contarle a Nanny que se retrasaría y que quizá pudiera ir otra persona al pueblo. Wilkins está conmigo y no sé cuándo volveremos. Dejó el teléfono y se sentó en silencio, preguntándose qué encontrarían cuando llegaran a la granja. La señora Wheeler salió corriendo a recibirlos. Está en Loverpique, hay un muchacho con él. He venido para mostrarle el camino. Su pie ha quedado atrapado debajo del tractor. El médico se inclinaba ya sobre el maletero y le pasaba cosas a Leonora. Le echaremos un vistazo, dijo. ¿Cuánto tiempo lleva allí? Está consciente. Ahora sí, doctor, pero al principio no. Se golpeó la cabeza. Cruzaban ya el patio a buen paso en dirección al campo. Leonora, acostumbrada a andar, tuvo que esforzarse para no quedarse atrás. Los siguientes 20 minutos fueron como un sueño desagradable. El tractor había volcado hacia atrás y aunque Ben, su conductor, había conseguido saltar, su pie había quedado atrapado debajo. El doctor se arrodilló a su lado y abrió su maletín. Le duele mucho. Pregunto. Cuando Ben asintió, llenó una jeringa y le metió el contenido en el brazo. A medida que la droga empezaba a hacer efecto, examinó a su paciente y luego se inclinó sobre su pie, atrapado por una pesada barra de hierro. Abra esa bolsa, señaló una bolsa de lona que había llevado consigo, y páseme las cosas que le vaya pidiendo, miró por encima de su hombro. Muchacho, tú busca dos palas. Limpió y cubrió el pie aplastado y la joven le tendió las cosas que le pedía. La mayoría de ellas no las había visto nunca, forceps y una especie de tijeras. Siempre que podía, evitaba mirar con demasiada atención. El doctor no dejaba de hablar con Ben para infundirle confianza. Vamos a sacar la tierra debajo del pie para disminuir la presión que soporta, le explicó. Ahora voy a llamar a una ambulancia, pronto estará cómodo. La joven lo oyó hablar por teléfono, tenía la impresión de que hubieran pasado horas desde su llegada, pero cuando miró su reloj, comprobó que solo habían transcurrido 15 minutos. El muchacho volvió con las palas. El doctor Galbraith tomó una, le tendió la otra y le dijo lo que iban a hacer. Venga aquí y arrodíllese al lado del pie, le pidió a Leonora. No lo toque todavía, pero esté preparada para sostenerlo. La joven se arrodilló con cautela. El tractor colgaba sobre ella y procuró no pensar en lo que ocurriría si se movía. Se acercó al pie, que estaba ya cubierto con una venda, y preparó las manos, cavaron con cuidado, pulgada a pulgada, hasta conseguir abrir un espacio entre el pie de Ben y la barra de hierro. La joven pensó que necesitarían algo más para sacarlo de allí, tendrían que enderezar el tractor. Dejaron de cavar y el médico tomó el lugar de ella y protegió el pie con su brazo lo más posible. La joven no se atrevió a pensar en lo que ocurriría si se movía el tractor. Acompañe a la señora Wheeler a la casa y ayúdele a preparar una bolsa para Ben, le dijo el médico. Todo lo que pueda necesitar en el hospital. Luego vuelva aquí. Leonora obedeció, juntas encontraron una bolsa y la prepararon. Acababan de hacerlo cuando oyeron la sirena de la ambulancia y la del coche de bomberos y, cuando volvieron al tractor, había hombres por todas partes. Tardaron tiempo en enderezar el tractor y más todavía en inspeccionar concienzudamente el pie de Ben. Al fin lo colocaron en una camilla y lo llevaron hacia la ambulancia. Leonora siguió al médico hasta el coche y subió a su lado. Wilkins, que dormía en el asiento trasero, abrió un ojo y volvió a dormirse. Ha sido de mucha ayuda, Leonora, gracias, dijo el médico a su lado. Ben va ahora hacia el Hospital General de Bath. Tengo que ir allí y hablar con el médico de guardia, tomó el teléfono. Se lo explicaré a Nanny. Habló con la mujer y luego le tendió el teléfono a la joven. Nanny parecía ansiosa. Señorita Leonora, ¿se encuentra bien? Debo decírselo a sus padres. Estoy bien, de verdad. Diles que tardaré en volver, pero no les des muchos detalles. En cualquier caso, estará segura con el Dr. Galbraith y tiene el teléfono. En el hospital, la joven salió del vehículo y paseó con el perro mientras esperaba al doctor. Tenía hambre y su falda estaba llena de barro seco del campo, pero se sentía feliz, había sido útil y las gracias del Dr. Galbraith le habían calentado el corazón. Al fin lo vio salir del hospital y volvió al coche, donde Wilkins entró sin dudarlo. El pie. Preguntó la joven, ¿se pondrá bien? Ahora está en el quirófano. Si alguien puede salvarlo, es el hombre que lo está operando. Oh, bien. Necesita su pie, su modo de vida. Y los demás pacientes. Preguntó al ver que él no contestaba. ¿Usted acababa de empezar la ronda, no? La señora Crisp los ha llamado, no hay nada muy urgente. Puedo hacer la ronda esta tarde. Ahora volveremos, nos lavaremos y comeremos algo. Volvió a tomar el teléfono. Cricket. La señorita Crosby comerá conmigo. Antes tendremos que lavamos. ¿Qué te parece media, hora? Algo rápido. ¿Quién es Cricket? Preguntó Leonora. Y no hace falta que me invite a comer. Puede dejarme en la verja de casa al pasar. Cricket es mi mayordomo, lleva mi casa y estaría perdido sin él. Y tú comerás conmigo. Es lo menos que puedo hacer por haberte estropeado el día, la miró. Además, necesitas lavarte y cepillarte el pelo. No era una razón muy halagadora para ser invitada a comer. Estuvo a punto de rehusar, pero la curiosidad por ver su casa y descubrir algo sobre él pudo más y el sentido común acudió en su ayuda y soltó una carcajada. Le estaba ofreciendo ayuda y ella tenía hambre. Gracias, será un placer musito. No volvió a hablar hasta que el médico abrió la puerta de su casa. ¿Qué hay de Wilkins? ¿Tiene usted perro? El hombre dio la vuelta al coche para abrir la puerta. ¿Puede entrar? Tengo un perro, pero se lo ha llevado mi hermana un par de semanas mientras su marido está de viaje. Volverá la semana que viene. Cricket tiene dos gatos, pero no creo que corran ningún peligro con Wilkins, es un animal increíblemente tranquilo, ¿verdad? Es un encanto, dijo ella con calor. Y le gustan los gatos. Cricket abrió la puerta, estrechó la mano que le tendió la joven y ésta le gustó al instante. A pesar de la mancha que le cubría la mejilla y de la suciedad de sus manos, era una joven hermosa y bastante grande. Le gustaba que una mujer pareciera una mujer y allí había una que respondía a sus ideas sobre lo que debía ser una joven dama. La precedió al interior y la condujo hacia el baño de abajo. —Dale una bata a la señorita, Cricket, le gritó el doctor, y trata de quitar parte del barro de su falda, por favor. —Desde luego, señor. —Le parece bien la comida en diez minutos. —Muy bien. Si no he bajado todavía, lleva a la señorita Crosby a la salita. —Gracias. Subió las escaleras de dos en dos y el mayordomo acompañó a Leonora al baño, le pidió un minuto y regresó con un albornoz. —Si me da su falda, estará como nueva antes de que se marche, sonrió. —Y yo cuidaré de su perro, señorita. La joven le dio las gracias y, una vez a solas, empezó a lavarse. La falda estaba muy sucia y olía a granja. Al fin, con la cara limpia y el pelo recogido en alto, se puso la bata, abrió la puerta y miró al pasillo. Cricket le había dicho que le mostraría dónde debía ir. El doctor Galbright estaba en el vestíbulo apoyado contra la pared. Wilkins jadeaba feliz a su lado. —Sal, la invitó. —La comida está lista y tengo que estar en la consulta en menos de una hora. La joven lo siguió hasta la salita que daba al jardín. La comida estaba dispuesta en una mesa redonda cerca de la chimenea y olía de maravilla. Se subió las mangas del albornoz y se sentó a probar la sopa de alcachofas de cricket. El médico no hizo ningún comentario sobre su aspecto, pero sonrió al ver cómo se había recogido las mangas y le gustó su espontaneidad. La sopa fue seguida de un pudín de queso y una ensalada y después el mayordomo les llevó el café. Como no disponían de mucho tiempo y no se trataba de una reunión social, Leonora no se esforzó por mantener una conversación. —Voy a ponerme mi ropa, dijo cuando terminó el café. —Usted querrá marcharse ya, sonrió. —Gracias por la comida, estaba deliciosa. El doctor se levantó a su vez. —Estaré en el jardín con Wilkins. La observó recogerse la bata al cruzar el vestíbulo y pensó que era una chica sensata y sin tonterías. —Beamis tenía mucha suerte. Frunció el ceño. Leonora era demasiado buena para él. Cricket había hecho maravillas con las manchas de la falda y la había planchado también. La joven pensó que era fantástico tener a alguien que cuidara de uno. No era de extrañar que el doctor no se hubiera casado, debía sentirse muy cómodo en su situación. Se puso la ropa, agradeció al mayordomo su ayuda y subió al coche una vez más. —Déjenos en el pueblo, le dijo al doctor. —En cualquier parte de la calle principal. —Te llevaré a casa. La joven guardó silencio un momento. —Has dicho que tenías perro, musitó, decidiéndose a tutearlo al fin. —¿Cómo se llama? —Todd. —Es un hombre extranjero. El hombre sonrió. —No, no. El nombre no se lo puse yo sino una señorita por la que siento un gran cariño. Leonora pensó que era natural que hubiera una mujer en su vida. Su imaginación la dibujó enseguida rubia, pequeña y frágil, vestida con elegancia y a la última moda. Tendría una de esas voces chillonas que daban grima. Solo alguien así podría ponerle un nombre tan tonto a un perro. —Muy bonito, dijo, saludó con la mano a la señora Pique, que estaba en la puerta de su tienda. —Muchas gracias, dijo con frialdad cuando llegaron a su casa. Espero que no estés muy ocupado el resto del día y que ese pobre hombre se ponga bien. El doctor salió para abrirle la puerta y la miró pensativo. —Te contaré lo que ocurra, y gracias por tu ayuda. Esperó a que ella abriera la puerta y Wilkins pasó corriendo a su lado, pensando ya en el calor de la cocina. —Adiós, musitó la joven. Sus padres estaban en el salón. —Querida, ¿dónde has estado? —Nanny ha tenido que dejarlo todo y bajar al pueblo. —¿Para qué te necesitaba el doctor Galbright? —Nanny ha dicho algo de un accidente en la granja de Wheeler. —No podía arreglarse sin ti. Leonora abrió la boca para explicárselo, pero su madre continuó. —Ha llamado Tony y le ha molestado no encontrarte aquí. —Quizá deberías llamarlo y explicárselo. —Ha dicho porque llamaba. —No, querida. Hemos charlado un rato y he olvidado preguntárselo. La joven entró en la cocina y encontró a Nanny preparando la cena. —Lo siento, pero el doctor Galbright no me ha dado ocasión de rehusar. —Y me parece bien. Ha sido grave el accidente. No le hubiera pedido ayuda de no ser necesario. —Cuéntemelo todo. Es temprano para el té, pero puede preparar la bandeja mientras yo termino esto y meterla en el lomo. Leonora le narró las actividades de la mañana, sin omitir nada y detallando su comida y las virtudes de la casa del doctor. —Suena bien, musitó la mujer. —Y ese mayordomo suyo es simpático. —Sí, mucho. Me ha limpiado la falda. No tienes ni idea de lo sucia que estaba, también la ha planchado. Siento lo de Ben, pero el doctor cuidará de él y los Wheeler le darán trabajos más ligeros si no puede hacerlo de antes. Leonora comió un bollo del plato que Nanny acababa de dejar en la mesa. —Va a engordar, dijo la mujer. Su novio ha llamado, estaba irritado, miró a la joven con intención, no le hará daño por esta vez. —¿Qué quieres decir? —Bueno, querida, a los hombres les gusta tener que perseguir algo. No es mala idea hacerse la difícil a veces. —Nanny, ¿dónde has aprendido a jugar con los hombres? Se rió la joven. —Eso no importa. Es de sentido común tomó el plato de bollos. Son para el té y no pienso hacer más vaya a arreglarse. No sé lo que habrá pensado el doctor de usted. El doctor era un hombre que guardaba sus pensamientos para sí mismo, así que no era probable que Nanny lo descubriera nunca. No obstante, de haber podido hacerlo, se hubiera sentido complacida. Nunca le había gustado Tony Behamis, no era lo bastante bueno para Leonora, aunque sí lo bastante listo para hacerle creer que se había enamorado de él. —De eso no saldrá nada bueno, musitó Nanny, untando mantequilla a los bollos. La joven pensó en el consejo de Nanny y no hizo intentos por llamar a Tony. Se disponía a acostarse cuando llamó él. —Seguía todavía enojado. —¿Dónde estabas? —Quiso saber. —¿Qué es todo eso del accidente y por qué no me has llamado cuando llegaste a casa? —Bueno, nunca sé bien dónde estás. Ha sido un accidente en la granja de Wheeler. Un tractor ha volcado y... —Ahorrame los detalles, le pidió él con impaciencia. —Y no imagino que tenía que ver eso contigo. La joven se lo explicó. —Completamente ridículo, musitó Tony. —Ese médico debe ser un incompetente. —No digas tonterías. Leonora oyó el respingo de él, era la primera vez que le hablaba así. —Estoy ocupado, dijo Tony con brusquedad, y tú debes estar cansada. Espero que tengas el sentido común de apartarte de ese hombre en el futuro. Colgó sin despedirse, seguro de que ella le escribiría por la mañana para pedirle perdón por haber perdido los estribos. Leonora, no obstante, no tenía intención de hacer nada semejante. El amor podía ser ciego, pero no tanto. Tony no parecía el de siempre. Había un lado de él que no había descubierto todavía. No era que le gustara especialmente el Dr. Galbraith. A decir verdad, ella tampoco le gustaba especialmente a él, ya que se limitaba a darle órdenes, decirle lo que tenía que hacer y pedirle que se lavara. A pesar del horror del accidente, no lo había pasado mal. Sentirse útil le había sentado bien. Iría a Bat a visitar a Ben. Tal vez su padre pudiera hacer algo por él, no en el terreno económico, claro, pero sí con algún tipo de influencia. Dos días después, condujo hasta Bat con una caja de frutas y algunas flores y averiguó en qué planta se encontraba Ben. Lo encontró en la cama, con la pierna colgada de un triángulo y el rostro pálido y cansado. Sin embargo, la saludó con efusión. La joven se sentó al lado de la cama, le tendió la fruta y las flores y le preguntó cómo se encontraba. El pie tardará algo en curarse, pero podré volver a andar. No debo quejarme. ¿Cuánto tiempo estará aquí? Una temporada. Tengo que aprender a andar de nuevo. Sí, claro. Volverá a casa de los Wheeler. El señor Wheeler me ayudará. Creo que puede pedir compensación, Ben. Eso me han dicho. El señor Wheeler se ocupará de eso. Le agradezco mucho su ayuda, señorita Crosby. El doctor Galbraith me contó lo que hizo. Él también se ha portado muy bien. Viene a verme regularmente y conoce al cirujano que me arregló el pie. Eso está bien. Necesita algo más, Ben. Dinero, libros, ropa. Estoy bien, gracias. Me tratan muy bien. Y las enfermeras son bastante guapas. Leonora se quedó una hora, charlando de los cotillés del pueblo, y se levantó cuando llegó el carrito con el té. Volveré, le dijo. Los Wheeler vendrán dentro de un par de días y yo volveré la semana próxima. Se dirigía hacia la escalera principal cuando vio al doctor Galbraith que avanzaba hacia ella por el pasillo. No iba solo, lo acompañaban un par de jóvenes y un hombre ataviados con bata blanca. Cuando llegaron a su altura, le dio las buenas tardes e hizo a demanda continuar, pero él la sujetó por el brazo. —¿Has venido a ver a Ben? Este es el señor Kirby, el que le operó el pie. La joven miró a su acompañante. Le presento a la señorita Crosby, que tuvo la amabilidad de ayudarme en la granja. Se estrecharon la mano y la joven murmuró que no quería entretenerlos. —¿Cómo has venido? —Puedo llevarte a casa. He traído el coche, pero gracias de todos modos. Incluyó a todos en su despedida, consciente de no estarse comportando con su calma habitual. La expresión divertida del doctor Galbraith hizo que se ruborizara, lo cual lo empeoró todo aún más. Dos días después, su madre levantó la vista de la bandeja del correo durante el desayuno. —Nuestra cena, Leonora. He pensado que doce sería un bonito número, ¿no crees? Invitaremos al coronel Oves y a Nora, a los Willowby, por supuesto, a los Meredith, al vicario, al doctor Galbraith y Tony debe esforzarse por venir. La daremos un sábado para que le resulte más fácil. Contó con los dedos. La esposa del vicario está fuera, así que, con nosotros, seremos doce. —Madre, dijo la joven, no creo que sea buena idea invitar al doctor si viene Tony. No se caen bien. —Tonterías, querida, desde luego que se caen bien. Además, ya los he invitado, miró a su hija. Ayer no tenía mucho que hacer, así que escribí las invitaciones y tu padre se las dio al cartero por la tarde. —¿Para cuándo? Preguntó la joven. —¿Y tienes sida de lo que vas a darles de comer? —Querida, vaya modo de decirlo el sábado de la semana que viene. Así Tony tendrá tiempo de arreglar su trabajo. He pensado que podemos tomar sopa de alcachofas. Dijiste que quedaban muchas en el huerto. Willer nos ha enviado unos faisanes en agradecimiento por tu ayuda. —Muy amable, ¿verdad? Y en la huerta quedarán todavía verduras para acompañarlos. Menos mal que hay también un par de botellas de vino en la bodega. Sonrió contenta consigo misma. Así que ya lo ves, no nos costará casi nada y si utilizamos la mejor plata y los manteles de encaje y preparas un centro de flores, todo quedará perfecto. —Sí, madre. Por supuesto, si les costaría algo. Debían comprar café bueno, nata, bombones para después de la cena, jerez y una botella de whisky por si quería alguno los hombres. A su padre no le gustaría que usaran el suyo. Tendría que comprar también bacon y salchichón pequeñas para acompañar los faisanes y alguna cosa más. No podían permitírselo, pero era demasiado tarde para decírselo a su madre. La joven recogió las cosas del desayuno y entró en la cocina para fregar los platos y hablar con Nanny de la cena de los invitados. Después de todo, habría doce personas y no tenían por qué hablar si no querían. Debía asegurarse de que en la mesa se sentaran tan lejos el uno del otro como resultara posible. Fue una vez más a ver a Ben, quien andaba ya con muletas y asistía a fisioterapia. Le aseguró que tardaría algo de tiempo, pero quedaría como nuevo antes de salir de allí. Leonora le dejó una bolsa de fruta y unas revistas y volvió a casa. Llegó el sábado y con él una docena de cosas de las que ocuparse. El arreglo floral lo había hecho ya con ramas verdes, algunos tulipanes amarillos y prímulas del descuidado jardín delantero de la casa. Enceró la mesa y colocó el mantel de encaje. La plata era antigua y Leonora la había pulido hasta dejarla brillante, había hecho lo mismo con la cristalería y el servicio de porcelana de China. Todo junto formaba una mesa elegante y su madre suspiró satisfecha. —Puede que seamos pobres, observó, pero todavía podemos mostrar un rostro valiente al mundo. —Está fantástico, querida. La joven llenó los aleros georgianos y subió arriba a revisar su guardarropa. Sus vestidos eran buenos, ya que habían sido comprados cuando tenían dinero. Todavía tenían buen aspecto, aunque resultaban anticuados. En algún lugar del armario había uno de tercio a batir la nata que acompañaría a la tarta de manzanas del postre. Pensó que la velada sería un éxito. Su madre estaba contenta, su padre se encontraba mejor y Tony asistiría. Había llegado ya. La miraba desde el umbral con el ceño fruncido. La joven levantó la vista y le sonrió. —Querida, tienes que pasarte la vida en la cocina. Los invitados llegarán dentro de diez minutos y esperaba encontrarte sentada en el salón. Leonora cometió el error de creer que bromeaba. —No seas absurdo, claro que tengo que estar aquí, Nanny no puede arreglársela sola. Ya casi estoy lista, ve a servirte una copa. Mis padres bajarán en cualquier momento. Tony se volvió sin decir palabra y, diez minutos después, ella entró en el salón y descubrió que los invitados estaban ya presentes. Los saludó uno por uno. —Me alegro de que hayas podido venir, le dijo al Dr. Galbright. —Tu perro todo está ya en casa. Vino ayer. Lo trajo mi hermana, pero tuvo que marcharse enseguida. Su hijo menor tiene el sarampión. —Oh, qué mala suerte, pero es mejor pasarlo de pequeño. —¡No! —No. —Bueno, debo ir a la cocina. —La sopa, ¿sabes? El médico y Nora, que se había acercado, la observaron salir. —Es un encanto, comentó la joven. Prácticamente lleva ella sola esta casa. De no ser por Nanny, no podría conseguirlo. La señora Sims, del pueblo, que las ayudaba a veces con la limpieza más dura, esperaba en la cocina dispuesta a servir la sopa, los faisanes estaban preparando, y Nanny se declaró satisfecha con todo. Leonora volvió al salón, susurró algo a su madre. Todo el mundo se dirigió al comedor. La chimenea había estado encendida todo el día y la estancia resultaba cálida y acogedora. La joven se sentó al lado de Tony y observó a la señora Sims colocar la sopera delante de su madre. Hasta el momento, todo iba bien. Capítulo 4 Durante la sopa se conversó animadamente, Leonora escuchó al coronel Oves describir las delicias del curry indio y apenas notó el silencio de Tony al otro lado. Cuando se volvió hacia él, éste conversaba con Nora. La joven miró hacia la mesa, el doctor Galbraith se sentaba al lado de su madre, que charlaba sin cesar, y el vicario y su padre conversaban sobre pesca. Retiraron los platos de la sopa y Sir William empezó a trinchar los faisanes, el vino había aflojado las lenguas y todos charlaban relajados. —Te quedarás hasta el lunes. Preguntó a Tony. Le sonrió, olvidado ya su mal humor. Probablemente estaba cansado después de toda la semana y odiaba verla trabajar en la casa. No tiene mucho sentido si piensas pasarte el día en la cocina. No lo haré, podemos ir a dar un largo paseo para que descanses de Londres. Londres es encantador en esta época del año, como está tu padre. —Creo que parece cansado. —En serio. La joven frunció el ceño. —Está mucho mejor. Hablaré con su médico antes de irme, quiero asegurarme de que está recibiendo el tratamiento adecuado. Leonora se sirvió unas coles de Bruselas. —Eso no será necesario, Tony. Papá está en buenas manos. A mí me parece que ese hombre os ha embrujado a todos. Probablemente es un incompetente. La joven lo miró con ojos fulgurantes. —Eso es abominable. Habrías sabido tú sacar a un hombre con el pie aplastado por un tractor. Se volvió hacia el coronel Oves y empezó a conversar con él sobre las reformas del ayuntamiento local. El médico, que hablaba con Lady Crosby, se preguntó por qué se habrían peleado Tony y ella. Se mostraban muy discretos, pero no había duda de que estaban peleando. El postre sustituyó a los faisanes a su debido tiempo y, como Lady Crosby se negaba a aceptar las nuevas ideas, las damas se retiraron al salón mientras los hombres bebían una copa de Jerez. Leonora llevó al salón una bandeja con café, leche y azúcar. Las tazas estaban ya dispuestas sobre una mesita al lado del sillón de su madre. Cuando los hombres se reunieron con ellas, las mujeres charlaban sobre ropa, el precio de la comida y la dificultad de encontrar jardineros. Al entrar los hombres, hubo algunos cambios de sitio y Leonora les ofreció café, cuando terminó de atenderlos a todos, Tony estaba sentado entre Nora y la señora Willowby en uno de los sofás. La joven se sentó al lado del vicario y el doctor Galbright y su padre se les unieron poco después. —Venga a mi estudio, invitó Sir William al vicario. —Le mostraré la nueva mosca de pesca que acabo de montar. El médico y la joven se quedaron a solas. —Una velada agradable, Leonora. —Gracias. —¿Por qué discutíais ve a mí si tú? —Bueno, estaba en la cocina cuando llegó y le molestó no encontrarme en el salón. —Comprendo. Debí pensar en ello, pero tenía que batir la nata. No me pareció que fuera importante. —¿Te habría molestado a ti? —En esas circunstancias y teniendo en cuenta que el éxito de la cena dependía de que la nata estuviera bien batida, ¿no?, dejó su taza de café sobre una mesita, pero había algo más, ¿verdad? —Sí. —Cree que papá no tiene buen aspecto, se ruborizó, ha dicho que. —Duda de mi competencia. —Lo siento. —Los demás confiamos en ti y creemos que eres un médico estupendo. El hombre reprimió una sonrisa. —Gracias. No dejaré que me afecte su opinión. Ha dicho que le gustaría hablar contigo. Espléndido. Y puesto que viene hacia aquí, ¿qué mejor momento? Miró el rostro preocupado de ella. —Ve a charlar con otra persona, sugirió con suavidad. Se puso en pie al levantarse ella y Tony, colocada en desventaja por el tamaño y la altura del médico frunció el entrecejo. —Quería hablar conmigo. Preguntó el doctor con amabilidad. —Escuche, no estoy muy contento con el aspecto de Sir William. Ya no es un hombre joven. El doctor inclinó la cabeza y lo escuchó con paciencia. —No es ridículo que tenga que vivir en esta casa tan grande, prosiguió Tony. Necesita algo más pequeño y moderno donde pueda estar bien atendido. O ya sé que Leonora lo cuida bien, pero tiene ciertas limitaciones, carecen de dinero. Si vendiera esta casa o se la pasara a ella, yo podría restaurarla. —Sí. Preguntó el médico con gentileza. —¿Y usted viviría aquí con Leonora? —Oh, desde luego. —Tendríamos un piso en la ciudad, pero podríamos venir los fines de semana y traer invitados, se detuvo, consciente de estar hablando demasiado. Forzó una sonrisa. —Mi querido amigo, estoy seguro de que usted podría convencer a Sir William de que se instalara en algún lugar más acorde con su edad y estilo de vida. —No, no podría, repuso el médico. —Eso no es asunto mío. Sir William vive aquí y adora esta casa. —Si usted quiere restaurarla, no veo motivo para que Lady Crosby y él no vivan aquí. —Hay sitio de sobra para todos, no. —No creo que eso sea asunto suyo, repuso Tony con rudeza. El vicario se acercó a ellos y el joven se alejó en busca de Leonora. La encontró hablando con Nora y esperó a que ésta se alejara para poder darle su versión de la conversación con el doctor. —Bueno, repuso la joven, tiene razón, no hay motivo para que mi padre se vaya de aquí. —Es una idea estúpida. Le partiría el corazón y sería poco realista. —No tienes ni idea de la cantidad de cosas que hay almacenadas en el ático. Captó la irritación de él y trató de contemporizar. —Agradezco tu preocupación. —Tony, en serio. —Y supongo que yo heredaré la casa a su debido tiempo, pero no pueden hacerse mientras tus padres sigan aquí. —Leonora lo miró confusa y Tony comprendió que había hablado demasiado. La tomó del brazo y sonrió. —No nos preocupemos ahora de eso. Como tú has dicho, tus padres son felices aquí. La velada es espléndida y la cena estaba deliciosa. Creo que me voy a sentir muy orgulloso de mi esposa. Sus palabras amortiguaron la sensación de incomodidad de ella. Le habló de los faisanes y de la sopa de alcachofas. —Ya lo ves, apenas ha costado nada. Tony le apretó el brazo y rió con ella y el doctor, que los observaba desde el otro lado de la estancia, pensó que era una lástima que una joven tan sensata como Leonora se dejara engañar así por Behamis. Era demasiado buena para él y, cuando se hubiera casado y lo descubriera, mantendría sus votos matrimoniales y sería una esposa leal, lo cual le partiría el corazón. Una lástima que no pudiera intervenir algún hombre decente y casarse con ella antes de que Behamis tuviera ocasión de realizar sus planes. Le pareció extraño que Sir William no hubiera visto lo que ocurría. No comprendía que Behamis quería echarle el guante a la casa y utilizarla para sus fines. Frunció el ceño, tal vez incluso fuera a casarse Comunidad Europea Leonora solo por ese motivo. Se encogió de hombros, después de todo, no era asunto suyo. Cuando volvió a su casa, Cricket le preguntó si había pasado bien. Una joven muy agradable la señorita Crosby, musito. He tenido ocasión de charlar un poco con la señorita Sous, su vieja niñera, y me ha dicho que es una mujer muy capaz y que se casará pronto. Eres un cotilla, repuso el médico, animoso, he pasado muy bien y ahora voy a sacar a toda dar un paseo. Cerraré yo cuando vuelva. Al fin, hecho lo anterior, se retiró a su cuarto. Había sido un día duro y durmió de un tirón sin pensar en Leonora ni una sola vez. La joven, sin embargo, no durmió bien. Tony había sembrado en su mente las semillas de la duda, tal vez su padre estuviera mejor en una casa pequeña, donde no hubiera que poner cubos para las goteras y las tuberías fueran modernas. ¿Qué quería hacer con la casa después de que se casaran? ¿Por qué tenía tanto empeño en restaurarla? Había dejado claro en varias ocasiones que vivirían en Londres debido a su trabajo. Trató de relajarse. Debían hablar de eso, fijar la fecha de la boda y planear su futuro. Cerró los ojos y al fin durmió con sueño intranquilo. Por la mañana no pudo hablar con Tony, cuando volvieron de la iglesia, entró con su padre en la biblioteca y en la comida no se habló mucho. La joven sugirió que fueran a dar un paseo, pero él le dijo que tenía que regresar a Londres. Tengo muchísimo trabajo, pero no quería perderme vuestra cena. Fue un gran éxito. Volveré lo antes posible. Tony, creo que deberíamos hablar de la boda y de dónde vamos a vivir y de muchas cosas de las que no estoy segura. Desde luego, querida. Hablaremos la próxima vez que venga, se inclinó a besarla. Vamos a ser muy felices. Y muy ricos. No me importa ser rica. Tony. Te gustará. Ropa cara, teatros y reuniones con gente interesante. Aquí también viven personas interesantes, repuso ella con frialdad. Tony volvió a besarla. Sí, claro que sí. Te llamaré esta tarde. Aquella semana, la joven entró un día en la tienda de la señora Pique y la mujer se inclinó sobre el mostrador con aire confidencial. Esos caballeros que se hospedan en el Blumen no la han molestado, señorita Leonora. Molestarme. No sabía que se hospedara nadie en el pueblo, señora Pique. ¿Y por qué iban a molestarme a mí? Bueno, han hecho muchas preguntas sobre la casa, querían saber cuántas habitaciones tiene y cuántas tierras incluye. El señor Bowles les preguntó por qué no iban a hablar con Sir William si tanto deseaban saberlo y ellos dijeron que era solo curiosidad. De todos modos, pasan la noche en el bar haciendo preguntas a unos y otros. Su padre no estará pensando en vender. Desde luego que no. ¿Qué clase de hombres son? Oh, caballeros, señorita, hombres de la ciudad, llevan corbata y paraguas. Y hablan muy bien. Y no sabe de dónde son. Quizá algún agente inmobiliario se le ha metido en la cabeza que mi padre va a vender la casa. No lo comprendo. Tal vez deba ir decirles que están en un error. Oh, yo no lo haría, señorita, enseguida sabría quién es usted. Déjemelo a mí. Le diré a mi George que vaya esta noche al bar. Es un hombre listo, quizá pueda sacarles algo. En serio. Eso sería muy amable. Señora Pique, R. Hablará de esto con nadie, ¿verdad? Le aseguro que mi padre no tiene intención de dejar la casa, recogió su compra. Volveré mañana. Regresó a la casa y estuvo preocupada todo el día a la mitad de la noche. Por la mañana le dijo a Nanny que la señora Pique le había guardado unas galletas y se fue al pueblo justo después de desayunar. En la tienda había varias personas y, cuando al fin se quedaron solas, la tendera parecía reacia a hablar. El señor Pique descubrió algo. Preguntó la joven. Algo que no quiere decirme. Sí, señorita. Por supuesto, solo son cotillés, en estos tiempos uno no puede creer la mitad de lo que oye. Estoy segura de que debe haber una buena explicación. Leonora sonrió, parecía tan tranquila que la señora Pique decidió contarle la verdad. Bueno, señorita, esos caballeros han venido a ver la casa para ver si vale la pena arreglarla y si el terreno se puede vender para urbanizarlo. Oyó el respingo de la joven e hizo una pausa. La casa se convertiría en una especie de centro para hombres de negocios ricos, miró a Leonora con atención. Odio tener que decirle esto, pero la persona que ha enviado a esos hombres es el señor Behamis. La joven palideció, pero consiguió mantener la compostura. Señora Pique, no sé cómo darle las gracias por su ayuda. Estoy segura de que se trata de un malentendido, pero al menos ahora sé con quién debo hablar. Mi padre no sabe nada de esto, pero iré a ver al señor Behamis. Debe haber una explicación. Sí, señorita, eso es lo que pensamos nosotros. El señor Behamis parece un caballero muy simpático y... Sí. Gracias otra vez. Tengo que irme. Salió de la tienda con fingida calma y echó a andar calle abajo con Wilkins pisándole los talones. Al pasar delante de la consulta, se encontró con el médico que salía. La joven hizo ademán de pasar de largo tras saludarlo, pero él se colocó a su lado. ¿Qué ocurre? Pregunto. No, no me lo digas aún. Tengo el coche ahí enfrente, iremos a Buntins. Leonora lo acompañó porque comprendió que, si intentaba hablar en ese momento, se echaría a llorar, subió al coche en silencio. En la casa, el doctor dejó salir al perro y Cricket acercó a la puerta. ¿Puedes traemos café a la salita por favor? Wilkins puede quedarse en el jardín con Todd. Cricket miró el rostro de Leonora, murmuró algo. Entró en la cocina mientras el doctor acompañaba a la joven a la sala. La puerta del jardín estaba abierta y un perro se acercó corriendo al verlos. Era imposible decir de qué raza era, probablemente una mezcla de Alsaciano con más cosas, poseía una cabeza noble y ojos marrones líquidos. Todd, dijo el médico, siéntate ahí, Wilkins puede salir al jardín a jugar contigo. Llore si quiere, añadió por encima del hombro. No tengo intención de llorar, repuso Leonora con rigidez. Y comenzó a sollozar. No había llorado así en mucho tiempo. Solloza sin ser consciente de estar mojando la chaqueta del hombre, con la cabeza enterrada en su hombro. Al fin levantó el rostro empapado. Lo siento mucho. Yo no lloro nunca. Bueno, sé nunca. Un error, no hay nada como una buena llantina para descargar ciertas emociones. Su voz era amable y sus brazos muy consoladora. Ahora sé qué sé y cuéntemelo todo. Le ofreció un pañuelo blanco e indicó a Cricket que dejara la bandeja sobre una mesita, se acercó a Litio Puerta y se quedó mirando a los dos perros, que seguían examinándose con cautela. Al fin oyó suspirar a la joven. Te devolveré el pañuelo, dijo. Ya estoy bien. El médico sirvió el café y le tendió una taza antes de ofrecer galletas a los perros. Parece que se gustan, comentó ella. Desde luego. Son animales inteligentes, se sentó enfrente de ella. Empieza por el principio. Es una tontería. Es decir, no me creo ni una palabra. Debe tratarse de un error. Si es así, quizá podamos descubrirlo, comentó él, relajado en su sillón. Bueno, se lo contó como pudo. No puedo comprender por qué Tony ha enviado a esos hombres. Estoy segura de que no le ha dicho nada a papá. Además, papá jamás accedería a que construyeran casas en nuestro terreno. ¿Y dónde íbamos a vivir nosotros? No tiene sentido. Para el médico sí lo tenía, pero no se lo dijo. ¿Te gustaría ir a Londres a hablar con Tony y pedirle una explicación? Puede que haya una razón que tú desconoces. Quizá quiere darte una sorpresa, pero si le dices que te preocupan los rumores, te dirá lo que tiene en mente. Si va a casarse contigo, supongo que se tratará de algo que pueda beneficiaros a tus padres y a U. No suponía nada de eso, pero tal vez el asunto no fuera tan malo como ella creía. Después de todo, presumiblemente aquel hombre la quería, no le gustaría herirla aunque eso implicara olvidar sus planes ambiciosos. Creo que tienes razón, dijo ella. Iré a verlo. No le diré que voy a ir. Tengo una tía en Chelsea. Diré que voy a visitarla y hablaré con él cuando vuelva del trabajo. Me parece buena idea. Yo tengo que ir a la ciudad mañana por la tarde. Estaré allí un par de días. Si has terminado ya, puedes volver conmigo. Si no, regresarás en tren. Gracias. Me quedaré una noche o dos. Te agradezco tu ayuda, dejó su taza sobre la mesa. Me voy a casa. Creo que antes deberías lavarte la cara, observó él. Cricket te mostrará el baño. Seguía pálida cuando se reunió con él, pero mantenía la compostura. James dudó de que sus padres notaran algo, aunque Nanny probablemente sí lo haría. La joven dio las gracias a Cricket por el café y esperó a que el médico metiera a los perros en el asiento trasero del coche. Saldré mañana sobre las dos, dijo él, cuando ya estaban en camino. Vendré a recogerte. Al llegar a la casa, bajó a abrirle la puerta. ¿Estás segura de que quieres ir a ver a Behamis? La joven asintió. Sí. Si no lo hago, no dejaré de imaginar cosas. El hombre sonrió. Eres una mujer sensata, Leonora. La joven entró en la casa, no muy segura de si aquel comentario era un cumplido. Sus padres no encontraron nada raro en su proyecto de ir a visitar a su tía Marion. Buena idea, querida, dijo su madre. Cambiarás de aire si a tu tía le gusta tener compañía. Quizá puedas ver a Tony. Pero no te quedes mucho tiempo, recuerda que se avecina el bazar del pueblo y he prometido que nos encargaríamos de uno de los puestos. La señora Willowby te lo explicará mejor. Lo organiza Lidia Dowling, así que supongo que tendrás que hablar también con ella. Nanny la miró con fijeza cuando le dijo que iba a visitar a su tía. Un poco repentino, no. Va a ver al señor Behamis. Sí, supongo que sí. Nanny, ¿por qué no te cae bien? La mujer se inclinó a inspeccionar el contenido de una cacerola. Todos tenemos nuestras simpatías y antipatías, repuso de mala gana. Supongo que llegará a gustarme con el tiempo. Tal vez mejore con el matrimonio. Leonora preparó una bolsa de viaje con la ropa de noche, un vestido de punto y un par de tacones altos. Se pondría un traje de ante y zapatos bajos para el viaje, ambas cosas habían conocido días mejores, pero eran de calidad. Su bolso y guantes estaban en perfecto estado. Poseía una pequeña cantidad heredada de su madrina, un dinero que apenas tocaba reservándolo para un apuro. Pensó que había llegado ese día y decidió acercarse al pueblo por la mañana a cobrar un cheque. El doctor fue puntual. Entró en la casa y charló cinco minutos con sus padres antes de volver con ella al coche. ¿Sabe tu tía que vas? Preguntó cuando estaban ya en la carretera. Sí, la llamé anoche. Es una mujer muy hospitalaria y sociable. Tal vez no esté allí cuando llegue, pero tiene un ama de llaves maravillosa que lleva años con ella. Puedo quedarme todo el tiempo que quiera. Me darás el número de teléfono antes de que te deje. Te llamaré cuando vaya a regresar por si estás lista para volver. Eres muy amable. No creo que pase más de dos días en Londres. Si Tony está libre, quizá me lleve él a casa. Estoy segura de que todo esto es un error, un malentendido. Me lo explicará. Siempre hay una explicación, Leonora, aunque a veces tenemos que buscarla. Lo verás esta tarde. Sí. Iré a su apartamento. Nunca he estado allí, está en una calle cerca de Curzon Street. El médico enarcó las cejas. Un barrio muy bueno. Supongo que tendrá mucho éxito en los negocios. Sí. Tal vez me haya apresurado a actuar. Dijo ella sin convicción. No, si todo esto es un malentendido, cuanto antes lo aclaréis, mejor. Cinco minutos de conversación y probablemente os estaréis riendo juntos del tema. Sí, supongo que sí. Estarás muy ocupado en Londres. Un seminario y un par de conferencias a las que quiero asistir. Tal vez vaya al teatro. La joven pensó que tendría amigos allí y, puesto que estaba soltero y era guapo, no le costaría mucho que lo invitaran a cenar o una fiesta. Además, quizá viera a la chica que le había puesto ese nombre estúpido a su perro. Apartó aquella idea de su mente, lo que él hiciera con su vida privada no era asunto suyo. Su tía vivía en una calle estrecha de casas pequeñas pero elegantes, el doctor siguió las indicaciones de la joven y detuvo el coche delante de la puerta. La joven salió, esperó a que él le pasara su bolsa de viaje y le tendió la mano. Muchas gracias. Espero no haberte desviado mucho. No, no. Esperaré hasta que entres. El ama de llaves abrió la puerta y Leonora se volvió a sonreírle y desapareció en la casa. La señora Fletcher, el ama de llaves, la saludó con calor. La señora ha salido. Me ha dicho que la acompañe a su cuarto y le prepare el té. Volverá sobre las seis. Leonora se arregló un poco en la habitación que daba al pequeño jardín y tomó el té en la elegante sala de estar. La tía Marion, una viuda sin hijos, llevaba una vida agradable en su pequeña casa, rodeada de muebles bonitos y haciendo lo que le gustaba, ir de compras, jugar al bridge y asistir al teatro, al tiempo que conservaba un corazón amable y una naturaleza generosa. Sir William era mucho mayor que ella y se veían poco, pero siempre había sido su hermana preferida y seguía siéndolo. Entró en la casa poco después de que Leonora terminara su té, la abrazó con calor y exigió saber por qué había aparecido tan de improviso. No es que no me guste verte, querida, sabes que es un placer, pero no es propio de mí. ¿Ocurre algo en tu casa? La joven le contó lo que ocurría con tono neutral. Ah, sí, desde luego que debéis hablar. A mí me parece una locura, pero ya sé cómo son los pueblos. Alguien lo habrá confundido todo. Leonora sintió, no muy segura de ello, de todos modos, la opinión de su tía la animó y, cuando terminaron de cenar, declaró su intención de ir al piso de Tony. Ahora. ¿No te gustaría telefonear antes? No, creo que no. Si entro y le pregunto directamente, me dirá enseguida lo que haya, ¿comprendes? Su tía lo comprendía muy bien. A ella tampoco le gustaba mucho Tony. Ve a mí si le complacía la idea de que la joven lo pillara por sorpresa. Toma un taxi, querida, le aconsejó. Tienes dinero suficiente. Cuando el taxi se detuvo delante del bloque de apartamentos donde vivía Tony, Leonora salió, pagó al conductor y permaneció un minuto mirando a su alrededor. Era una calle elegante, de casas grandes y bloques de pisos con pórticos enormes, mucho cristal y un hombre de uniforme en el interior de la puerta. Tony le había dicho que vivía en el primer piso y ella levantó la vista, medio esperando verlo en una de las ventanas. El portero le preguntó a quién iba a visitar y se ofreció a llamar al piso del señor Behamis para anunciarla. La joven sonrió. Prefiero que no lo haga, es una sorpresa. Ignoró el ascensor, subió por las escaleras y llamó a la puerta en la que aparecía el nombre de Tony en una placa. Abrió un hombre de rostro adusto. A Leonora le cayó mal en el acto, sin ninguna razón aparente. Preguntó si podía ver al señor Behamis. Dígale que soy la señorita Crosby. Entró en el pequeño vestíbulo de moqueta gruesa. En las paredes colgaban cuadros y había jarrones en las mesas y relojes de pared. Lo encontró un poco recargado, pero probablemente Tony tenía también ama de llaves además del hombre de rostro adusto. Se sentó en una pequeña silla y miró la puerta por la que había desaparecido el hombre. La puerta se abrió poco después para dejar paso a Tony. «¿Se puede saber qué te trae por aquí?» Preguntó, la joven se encogió ante la frialdad de su voz. Tony debió notarlo, ya que añadió, «¿Qué ha ocurrido, querida? Se trata de tu padre. Pasa algo». Leonora permaneció en su silla. «Hola, Tony. No, papá está muy bien. Quiero hablar contigo. Querida, ¿por qué no me has llamado?» Había controlado ya su irritación y se inclinó a besarla. «Tengo invitados, una cena. No puedo dejarlos», miró el traje de ante de ella y los zapatos bajos. «No estás vestida para...» Empezó. La joven se puso en pie. «Volveré mañana. Estarás aquí por la tarde, sobre las seis. No te entretendré mucho y cenaré con la tía Marion. Lo comprendes, Leonora. Son gente importante, compañeros de negocios». Volvió a besarla y ella apartó la mejilla y se acercó a la puerta. «Hasta mañana», dijo con cortesía. En la entrada le pidió al portero que llamara a un taxi, esperó a que llegara, dio una propina al portero y entró en el vehículo con apariencia serena pero la mente caótica. Tony no se había alegrado de verla, si la quisiera, no habría demostrado más entusiasmo. Por un momento se había mostrado enfadado, furioso incluso. Su tía había salido cuando llegó, así que se retiró a su cuarto, excusándose en el cansancio del viaje. Tardó mucho en quedarse dormida. Pensó en Tony y trató de decirse que él estaba cansado después de todo el día trabajando. La culpa era de ella, debía haberle avisado su llegada. Por la mañana se había convencido de que el incidente de la noche anterior había sido culpa suya y de que Tony tendría una explicación para lo que ocurría en el pueblo. Pasó la mañana en arroz con su tía y fingió que tenía toda la ropa que necesitaba mientras su tía se probaba sombreros. Por la tarde, jugó al bridge con ella y dos amigas más. Cuando terminaron, era hora de ir a ver a Tony de nuevo. Capítulo 5 El hombre de rostro adusto le abrió la puerta del piso de Tony. Esa vez la condujo hasta una habitación amplia que daba a la calle. Los muebles eran espléndidos y los altos ventanales lucían cortinas elaboradas, pero la joven apenas se fijó. Tony se acercó a ella con los brazos tendidos. Querida, me alegro mucho de verte. Siento lo de anoche. A veces el único modo de hablar de negocios es durante una cena. Ven a sentarte y cuéntame por qué querías verme con tanta urgencia. Se acercó a una mesa pequeña situada contra una de las paredes. ¿Qué quieres beber? La miró por encima del hombro. Tengo que salir pronto. Tú dijiste que cenarías con tu tía, así que no he visto motivos para cancelarlo. No, claro que no. De todos modos, el comentario de él le molestó. Daba la impresión de que le hubiera hecho un hueco entre dos compromisos más importantes. Rehusó beber nada y se dijo que no debía ser mezquina. Tony fue a sentarse frente a ella. Esto es maravilloso, sonrió. He deseado muchas veces que estuvieras aquí conmigo, se recostó en su sillón. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La joven fue directa al grano, semi-convencida ya de que todo aquello no sería más que una tormenta en un vaso de agua. Hay dos hombres hospedados en el Blue Man que han estado haciendo preguntas sobre la casa y nuestro parque. Hace dos días me dijeron que estaban allí por cuenta de una persona que tiene intención de comprar la casa y el terreno para urbanizarlo. Me dijeron que esa persona eres tú. Tony ya no sonreía. Su rostro expresaba una rabia fría, pero no la miró. Es cierto, musitó ella. ¿Por qué? Dime por qué y quizá lo comprenda. Volvió a sonreír, incluso soltó una risita. Escucha, querida, la casa de tu padre necesita una renovación, está medio en ruinas. Quiero restaurarla y modernizarla al mismo tiempo, baños nuevos, alfombras, cortinas, papel en las paredes, todo. Tú y yo viviremos en el piso de arriba, un apartamento con entrada propia, desde luego. El resto será un centro de negocios. No tienes ni idea de la cantidad de clientes míos que vienen desde Japón, Oriente Medio o el continente. Es un lugar ideal para conferencias y reuniones. Por supuesto, dará muchos beneficios. Se detuvo un segundo para tomar aliento, luego preguntó. Y si, el parque resulta ahora inútil, el terreno os proporcionará mucho dinero y el pueblo se beneficiará de la aportación de habitantes nuevos. Construirán casas decentes y la gente que las compre llevarán dinero consigo, al pueblo le gustará eso. Por supuesto, me encargaré de que tus padres tengan una casa apropiada, algo que esa nanny tuya pueda llevar sin problemas. Y desde luego, me ocuparé de que a tu padre le quede bastante dinero. Leonora no podía creer lo que oía. La rabia la mantenía muda, una rabia lo bastante intensa para hacerle olvidar que el mundo se derrumbaba a su alrededor. —¿Por eso querías casarte conmigo? —preguntó con suavidad. —¿Para poder hacer todo eso? —Bueno, debo admitir que es una de las razones, repuso él con ligereza. Debe haber muchas chicas como yo, con padres mayores que viven en casas antiguas, no creo que te cueste mucho encontrar otra. Se puso en pie, se quitó el anillo de compromiso y lo dejó sobre la mesa. —No voy a casarme contigo, Tony. No quiero volver a verte y, si no llamas a esos hombres y abandonas toda esa idea, llevaré el asunto a nuestro abogado, se dirigió hacia la puerta. —Eres avaricioso y egoísta, me sorprende no haberlo visto antes. Menos mal que me he dado cuenta a tiempo. Tony cruzó la estancia y la tomó del brazo. —Leonora, querida, no puedes irte así. Todo esto te ha pillado por sorpresa. Piensa en ello. Es un plan magnífico y tú te beneficiarás de él, tendrás todo lo que hayas podido desear. La joven se volvió a mirarlo. —Lo único que deseo es vivir en Pont Magna entre amigos y personas a las que he conocido toda mi vida. —Pero tú me quieres. Creía que te quería, pero hay una diferencia. Hizo una pequeña inclinación con la cabeza y salió al vestíbulo. Bajó las escaleras, dio las buenas noches al portero, le pidió que le buscara un taxi y subió en él en cuanto llegó. Cuando aparcaron delante de la casa de su tía estaba tan pálida que el taxista le preguntó si se encontraba enferma. La joven le aseguró que estaba bien. Dijo lo mismo a la señora Fletcher y la siguió obediente hasta la salita. Se sentía rara, pero se dijo que no debía llorar ni desmayarse. Su tía estaba sentada delante de la chimenea y el Dr. Galbraith se hallaba de pie ante la ventana. Se volvieron a mirarla y ella se quedó inmóvil en el umbral, consciente de que, si decía algo, se echaría a llorar. Pero ellos vieron su rostro y lo comprendieron todo. Ven a sentarte, hija, murmuró su tía. La señora Fletcher nos traerá café. Te vendrá bien una taza. Leonora obedeció. ¿Qué haces tú aquí? James. Preguntó al fin con voz débil. El hombre se acercó a sentarse a su vez. He llamado para ver si querías volver a casa y la señora Turston ha sugerido que viniera aquí a esperarte. Oh, comprendo. Eres muy amable. ¿Quieres volver a casa? La joven miró a su tía. ¿Te gustaría, verdad, Leonora? ¿Y por qué no? Yo lo entenderé, querida, no es necesario que digas nada. Gracias, tía. Me gustaría mucho irme a casa si no te importa. Tony y yo no vamos a casamos, así que no hay nada que me retenga aquí. Ha sido muy amable al acogerme. ¿No te parece una grosería que me vaya así? Por supuesto que no, querida. Yo haría lo mismo en tu puesto. Aquí llega el café, tómatelo antes de que se enfríe mientras la señora Fletcher prepara tu bolsa. Estarás en casa a la hora de acostarte. Es una suerte que el Dr. Galbraith haya decidido regresar esta tarde. Dos días son suficientes para mí, observó el doctor. Charlaron de las ventajas del campo y la ciudad mientras la joven tomaba el café y se esforzaba por contener las lágrimas. Diez minutos después se despidió de su tía y subió al coche con una sonrisa rígida en el rostro. Dentro de un par de días, cuando hayas llorado a gusto y descubierto que la vida merece la pena a pesar de todo, tienes que contarme lo ocurrido, dijo la mujer. El vehículo se alejó calle abajo. Tu tía es una mujer muy sensata y encantadora. Musitó el médico. ¿Quieres llamar a tu madre? No, no quiero que se preocupe o se pregunte por qué vuelvo tan pronto. Llegaremos a casa antes de la hora de dormir. Pararemos a cenar en algún sitio. No tengo hambre. El doctor ignoró su comentario. Hay un pub muy agradable en uno de los pueblos. Tienes tiempo de llorar antes de que lleguemos y, si no recuerdo mal, no está muy iluminado. Leonora no supo si reír o llorar. ¿Piensas en todo? Preferiría ir directamente a casa. Desde luego que sí, pero piénsalo bien. Te echarías a llorar en cuanto cruzaras la puerta y no conseguirías explicar bien lo ocurrido. La joven respiró hondo. Pareces olvidar que soy una mujer adulta y perfectamente capaz de controlarme. Bueno, tardaremos algo en llegar a ese pub, piensa en ello y dime lo que deseas antes de parar. Guardó silencio y la joven no pudo ya ignorar sus pensamientos, lo que hizo que poco después las lágrimas rodaran por sus mejillas. Le pareció que nada podría detenerlas, miró por la ventanilla y reprimió los sollozos. Estaban cruzando Reading cuando el médico le tendió su pañuelo. Vamos a ese pub. Pregunto. La joven se secó el rostro y se sonó la nariz. Sí, por favor, aunque debo estar horrible. ¿Importa eso? Allí no te conoce nadie y a mí no me importa cómo estés. A pesar de su tristeza, a Leonora no le pasó por alto aquel comentario. El pueblo estaba a cuatro millas de distancia de la autopista y constaba de un puñado de casas, una iglesia y el pub, un lugar pequeño con una puerta sólida y ventanas estrechas. El médico tenía razón, la iluminación era tenue y, aunque la barra estaba llena, nadie les prestó atención después de la primera mirada. A un extremo de la barra había unas mesas vacías. James la condujo hasta una situada al lado de la ventana. Traeré algo de beber y preguntaré qué hay de cenar. Si quieres ir al lavabo, está en aquel rincón. Hablaba como un hermano, con aire casual y consolador. La joven asintió y fue a lavarse la cara. Cuando salió del lavabo, se sentía mucho mejor y encontró al doctor sentado a la mesa leyendo la carta. Se levantó al acercarse ella. Quiero que bebas lo que hay en ese vaso, le dijo. Y nada de protestar. ¿Qué es? Tomó un sorbo. Oh, es coñac, ¿verdad? El hombre asintió. Seguro que habrías preferido una taza de té, pero esa la tomaremos luego. Leonora miró el vaso de él. Eso parece agua. Es agua mineral, tengo que conducir, le pasó la carta, la última vez que estuve aquí tomé patatas asadas con alubias y estaban deliciosas. ¿Quieres antes una sopa? No. Voy a pedir. Se acercó a la barra, intercambió unos comentarios con algunos de los clientes y volvió a la mesa. Tómate el coñac y empieza por el principio, tienes que sacar todo eso al exterior para que puedas pensar con claridad en lo que vas a hacer ahora. Pareces la consejera de una revista femenina, comentó ella malhumorada. Dios no lo quiera, pero tengo cinco hermanas. Me crié entre mujeres, así que puedo dar un consejo amistoso si me lo piden. Siento el comentario anterior, musitó ella. Estoy segura de que debes ser un hermano estupendo. Gracias. Y ahora cuéntame lo que ha ocurrido. El coñac le había sentado bien. Le narró lo sucedido con voz temblorosa y comió con un apetito del que no había sido consciente. El doctor no dijo nada hasta que no retiraron los platos y le sirvieron el té. Hay una posibilidad de que Beaumis salga detrás de ti, te pida perdón y renuncie a sus planes. ¿Has pensado que quizás sus intenciones eran buenas? Leonora lo miró con frialdad. Ha dicho que una de las razones para casarse conmigo era poder hacerse con la casa y el terreno, suspiró. Ya no estoy segura de que me haya querido alguna vez. ¿Cómo puedo estarlo? Tal vez lo descubras cuando vuelvas a verlo, musitó el hombre. Vio la mirada dudosa de ella. Oh, lo verás. Y debes dejarte guiar por tu corazón. De vuelta en el coche, Leonora pensó en su consejo. Era sensato e impersonal, pero le gustaría que se hubiera mostrado un poco más compasivo. Por supuesto, no había razones para que lo hiciera, le había dado un consejo igual que se lo daría a cualquier paciente que se lo pidiera. Cuando llegaron a su casa, las luces seguían encendidas. El médico salió a abrirle la puerta. «Entraré contigo», dijo. La joven lo miró agradecida. «Tengo llave». Abrió la puerta y entraron, encontraron a Nanny en el vestíbulo. Bueno, debo admitir que me sorprende verla. No ha llamado. «Hola, Nanny. Siento haberte asustado. El doctor Galbraith se ha ofrecido a traerme. Están mis padres en el salón». La mujer asintió. «Supongo que los dos necesitan una taza de café. Se la llevaré allí». Lady Crosby hacía un rompecabezas y Sir William leía un libro. Wilkins se acercó a recibirlos, encantado de verlos. «Leonora, no te esperábamos», su madre parecía sorprendida. «Hola, Dr. Galbraith», frunció el ceño. «No está Tony contigo. Tu padre y yo creíamos que te traería de vuelta». Sir William dejó el libro que leía. «¿Ocurre algo?» Pregunto. «Fui a Londres para ver a Tony sobre algo que me habían contado de él. Hemos decidido que no vamos a casamos, así que ya no estamos prometidos. Estoy seguro de que haya algo más», comentó Sir William. «Sí, pero puede esperar hasta mañana, papá. El Dr. Galbraith se ha ofrecido a traerme y aquí estoy». «Se lo agradezco mucho», dijo su padre. «Venga a sentarse», volvió la cabeza. «Leonora, dile a Nanny que nos traiga café». Cuando la joven salió, se volvió hacia el médico. «Está bien. Sé que ha debido ocurrir algo». «Sí, Sir William, pero estoy seguro de que su hija se lo explicará todo más». «Ahora está cansada». El hombre asintió. «En ese caso, no la molestaremos esta noche. Ha sido muy amable al traerla». «¿Usted conoce lo ocurrido, no?» «¿El médico adoptó un aire sombrío?» «Sí». Entró la joven con la bandeja del café y, después de diez minutos de conversación amable, el doctor se levantó para marcharse. Leonora lo acompañó a la puerta. «Gracias de nuevo», le tendió la mano. «Y gracias por escucharme». «Tenías razón, es mucho más fácil pensar con sensatez ahora que he hablado de ello. No te ha importado». James le sostenía todavía la mano. «No, no me ha importado. Y espero que, si alguna vez necesitas un hombro para llorar, pienses en mí». Le dio un golpecito fraternal en el hombro y subió a su coche. La joven volvió al salón. «Tu padre dice que debemos esperar a mañana para que nos cuentes lo que ha ocurrido», musitó su madre. «Dices que ya no estás prometida con Toni. Supongo que tendrás un buen motivo». «Ya es suficiente, querida», intervino su marido. «Leonora está cansada. Ahora debería acostarse y mañana nos lo contará todo». La joven se retiró a su cuarto, donde se quedó dormida casi en el acto y se despertó a la mañana siguiente con la impresión de que podía lidiar con la situación y decidida a negarse a ver a Toni si él lo intentaba. Entró en la cocina y dio los buenos días a Nanny. Abrió la puerta a Wilkins y respiró hondo el aire frío de la mañana. «¿Y qué es eso que me ha dicho su madre?» Preguntó Nanny. «Leonora se sirvió una taza de té. Todavía no se lo he explicado a ellos. Prometo que te lo contaré, pero antes tengo que decírselo a mis padres». Lo hizo mientras desayunaban. Sir William la miró con incredulidad. «Esta casa. Mi tierra. El parque. No puedo creerlo. No, ya sé que es difícil, papá, pero es cierto Toni lo tenía todo planeado. Mamá y tú viviríais en una casa más pequeña. Yo no podría vivir en una casa pequeña», observó su madre. «¿Qué iba a hacer con estos sillones y los aparadores? Nuestros muebles jamás entrarían en una casa pequeña. Creo que no es muy considerado por su parte sugerir algo así. ¿Por qué no nos lo dijo?» «Entonces, Toni envió a esos hombres que había en el pueblo». Preguntó Sir William. «Hija, me resulta muy difícil creerlo. A mí también, papá, pero es cierto. Le dije a Toni que debía retirar a esos hombres y que tú no venderías la casa y el terreno bajo ningún concepto». «Bien hecho, querida. Espero que todo esto no te haya disgustado mucho. Supongo que estoy tan disgustada como cualquier mujer que cree que va a casarse y descubre que no es así», repuso su hija. Lady Crossby se secó una lágrima. «Y yo ya estaba planeado la boda. ¿Qué pensará todo el mundo? No me importa lo que piensen», repuso la joven con brusquedad. Se levantó y se fue a la cocina por miedo a perder la sangre fría y echarse a llorar. Con Nanny sí pudo llorar. Después se sintió mejor y se sentó a la mesa con Wilkins apretado contra ella. «La seguirá», dijo la mujer. «Si quiere la casa y el terreno, no se rendirá sin volver a intentarlo. Y si de verdad lo quiere, le perdonará lo que ha hecho y conseguirá lo que busca». Hasta Sir William acabaría por ceder una vez que estuvieran casados y Toni le diera una buena razón para que le entregara la casa a usted. «No lo escucharé. No quiero volver a verlo nunca». «Tendrá que hacerlo, señorita Leonora, no puede salir huyendo si viene. Además, quizá cuando se le pase el enfado, descubra que quiere recuperarlo». La joven tomó un sorbo del té que le había preparado Nanny. «¿Has estado enamorada alguna vez?» Pregunto. «Desde luego que sí. Era un pescador. Se ahogó hace años». «Pero nos amábamos mutuamente. Estar enamorado es una cosa, no dura siempre, pero amar sí». «Nanny, no lo sabía». «Lo siento. No quisiste casarte nunca después de eso». «¿Para qué? Nunca conocía un hombre que pudiera compararse con Minerv». Se puso en pie. «Voy a hacer las camas». «Usted irá al pueblo». «Sí, necesitamos algunas cosas, ¿verdad? No sé qué hacer ahora». «Sir William lo sabrá». Leonora limpió el polvo en el salón mientras escuchaba a su madre. «Tony vendrá a pedirte disculpas», dijo Lady Crosby. «Después de todo, te quiere», frunció el ceño al ver la expresión de su hija. «Bueno, te quiere, no. Creo que quiere esta casa y el terreno y que, como solo puede conseguirlo si yo formo parte del lote, también me quiere un poco a mí». «¿Pero tú lo amas, querida?» La joven limpió con cuidado el polvo de una figurita de porcelana. «No estoy segura». La tienda de la señora Pique estaba vacía cuando llegó. Entregó su pedido y mordisqueó la galleta que le ofreció la mujer. «¿Se han marchado?», dijo la tendera. «Los hombres del Blumen. Esta mañana a primera hora. Anoche recibieron una llamada de Londres. Mi esposo estaba en el bar y no pudo evitar oírlo. Dice que se sorprendieron mucho». Leonora terminó la galleta. «No me extraña, ayer vi al señor Behamis y ya está todo arreglado». Se quitó un guante para echarse el pelo hacia atrás. «¿Su anillo, señorita Crosby?», dijo la señora Pique. «Lo ha perdido». La joven se ruborizó. «No, no. El señor Behamis y yo ya no estamos prometidos». La mujer le tendió otra galleta. «Bueno, vaya y era un diamante soberbio». «Sí que lo era, ¿verdad?» Descubrió, sorprendida, que no le importaba haberlo perdido. Ni siquiera estaba segura de que le gustaran los diamantes. Cuando volvió a casa, encontró a su padre en el estudio. Los dos hombres se han ido, le informó. «Papá, ¿crees que Tony intentará vemos a ti o a mí para explicárnoslo?» «Sí, querida. No es necesario que te quedes a solas con él a menos que tú lo decidas. Yo desde luego espero una explicación y una disculpa». Pero no hubo ni rastro de Tony. Ni una carta ni una llamada telefónica. Después de varios días, Leonora dejó de sobresaltarse cada vez que sonaba el teléfono o pasaba un coche cerca. Había llamado a su tía para darle las gracias por su hospitalidad y ésta le informó de que, Tony no se había puesto en contacto con ella. El doctor, al que Cricket mantenía al día de los cotillés del pueblo, sabía que Tony Behamis no era ningún tonto. Esperaría a que Leonora hubiera tenido tiempo de comprender que su futuro no era ya el que había esperado, era un hombre vanidoso y muy seguro de sí mismo, creería que la joven lo echaría de menos y aparecería a su debido tiempo para pedir perdón y convencerla de que todo cambiaría. Si ella lo amaba, acabaría por conseguir lo que buscaba. Por supuesto, él no podía hacer nada al respeto. Leonora era muy capaz de pensar por sí misma y lo único que él podía hacer era escucharla si necesitaba desahogarse. Tony llegó el lunes, diez días después de la visita de la joven. Condujo hasta la casa y la miró bien antes de llamar al timbre. A pesar de su aspecto deteriorado, era un lugar encantador y no tenía intención de renunciar a él tan pronto. —Hola, querida, dijo cuando Leonora abrió la puerta. —Te has tranquilizado lo suficiente para que podamos hablar. Sonrió. —Te he traído el anillo. —La joven permaneció en el umbral, cerrándole el paso. —Me he tranquilizado y no quiero el anillo, repuso, así que puedes marcharte. Tony le puso una mano en el brazo. —No hablas en serio. Piensa en todas las cosas maravillosas que te perderás. Me portaré bien contigo. —No, no lo harás, contestó ella. —No quiero tener nada que ver contigo y si papá vuelve a oír algo más de tus planes, llevará el asunto a nuestro abogado. El hombre soltó una carcajada. —Vamos, no hablas en serio. —No lo has pensado bien. —Las ventajas. —Ventajas para ti. —Has venido a ver a mi padre. —No, no. —Al menos, quería hablar antes contigo. Luego podríamos verlo juntos y explicárselo. —¿Explicar qué? —¿Qué nos has engañado a él y a mí? —Vete, Tony. —No me iré hasta que hablemos, hasta que me des la oportunidad de explicártelo. A Leonora no le gustó su mirada y Tony había metido un pie en la puerta, así que no podía cerrarla. Pensó que quizá necesitaría ayuda. Y la encontró. El Dr. Galbraith, de regreso de Bath, miró hacia la casa como hacía siempre que pasaba por allí. Frenó, metió la marcha atrás y se deslizó en silencio hasta la puerta. —Buenos días, comentó. —Pasaba por aquí y he pensado entrar a ver a tu padre. Se colocó sin esfuerzo aparente entre los otros dos y se volvió sonriente hacia Tony. —Esto es algo inesperado, ¿verdad? —No es usted muy popular por aquí, sabe. Movió la cabeza con aire desaprobador. —Se ha labrado una mala reputación en el pueblo, miró a la joven. —Te está importunando. La joven le lanzó una mirada elocuente. —Si ha venido a hacer las paces con Sir William, le aconsejo que desista, prosiguió el médico. —Lo mejor que puede hacer es volver por donde ha venido. —¿Y a usted qué le importa lo que haga? —preguntó Tony. —Esto es algo privado entre Leonora y yo. El doctor movió la cabeza. —Se equivoca, ve a Miss. No tiene nada de privado. —Los Crosby llevan doscientos años aquí, son parte de la vida del pueblo y usted no tiene un solo amigo en Pont Magna. Sonrió, pero su mirada era fría como el hielo y Tony fue el primero en apartar la vista. —No crea que voy a dejarme intimidar por sus amenazas. Empezó a decir. —Amenazas. —Nadie le está amenazando, ve a Miss, solo es un consejo amistoso. —No tiene sentido seguir aquí, musitó el otro. —Volveré cuando pueda hablar a solas contigo, querida. —No me llames, querida, contestó ella con frialdad. —No quiero volver a verte y no pienso repetirlo. —Pero tú me quieres. —No, creía que te quería, pero no es así. El doctor encontró muy satisfactorio aquel comentario. Leonora era demasiado buena para aquel tipo, antes o después encontraría a un hombre decente que se casara con ella. Observó a Be a Miss entrar en su coche y alejarse. —Bueno, ahora que hemos arreglado eso, puedo ver a tu padre. Leonora esperaba que dijera algo amable o expresara su satisfacción por el modo en que había lidiado con Tony. Se volvió hacia la casa sintiéndose herida. —Seguro que se alegrará de verte, contestó con frialdad. —Os llevaré café. Metió la cabeza por la puerta del estudio. —Papá, el doctor Galbraith ha venido a verte. Sir William bajó el periódico. —Dile que pase. He oído voces y me preguntaba quién sería. La joven dejó entrar a James y fue a la cocina, donde colocó con fuerza las tazas en la bandeja. —¿Qué le ocurre, señorita Leonora? —preguntó Nanny. —¿Quién ha llamado? —Era Tony Be a Miss, repuso la joven, pero ya se ha ido. —El doctor Galbraith está aquí. Voy a llevar café al estudio. —¿Dónde está mamá? —En su cuarto, repasando su guardarropa. —Ese Tony le ha causado problemas. —No, bueno, que na que volviéramos a prometemos, sirvió el café. —La verdad es que se ha puesto un poco insistente, pero el doctor Galbraith pasaba por la puerta y ha parado. La mujer asintió con satisfacción. —¿Y lo ha echado de aquí? —Bueno, sí, pero con bastante amabilidad. —Comprendo. —Le subirá una taza de café a su madre cuando vuelva. Los dos hombres charlaban cómodamente en el estudio. El doctor se puso en pie y le quitó la bandeja de las manos, pero ella salió sin mirarlo. Su madre, absorta en su ropa, la recibió con aire ausente. —Necesito ropa nueva, musitó con voz quejosa. —He oído a alguien en el vestíbulo. —El doctor Galbraith está con papá en el estudio. —Bajaré a verlo, quizá pueda recetarme algo. —Necesito un cambio, tal vez unos días con tu tía en la ciudad. —La ruptura de tu compromiso ha sido una gran decepción para mí, hija. —También lo ha sido para mí. —Sí, querida, desde luego, y supongo que Tony se ha portado muy mal. —No importa, hay muchos más peces en el mar. —A lo mejor no soy buena pescadora, musitó la joven. Volvió a la cocina y seguía allí cuando entró James a despedirse. —He hablado con tu madre y está algo baja de moral, le he hecho una receta, puedo dejártela a ti. Observó su rostro. —Tu padre está muy bien. —¿Y tú? —Yo nunca necesito un médico, repuso ella. —No tientes al destino, sonrió el hombre. Capítulo 6 El doctor Galbraith nos ha invitado a cenar, anunció Lady Crosby durante la comida. Es un poco precipitado, pero espera a unos amigos de Londres y cree que nos gustaría conocerlos. El próximo sábado. Leonora recordó cómo había llorado delante de él. —Tendré que rehusar, mamá. Hace semanas que le prometí a Maggie que me quedaría con el niño. Gordon y ella van a la ciudad a celebrar su aniversario. —Le dije que pasaría la noche allí. —Por todos los santos. —exclamó su madre con impaciencia. —¿Tienen una niñera, no? —Sí, pero es muy joven e inexperta. —¿Has aceptado en mi nombre? —Sí, desde luego. Es un hombre muy simpático y bien relacionado. Y me han dicho que tiene dinero. —Le escribiré una nota. Escribió un mensaje formal de disculpa que James leyó divertido mientras desayunaba. —¿Por qué habrá hecho eso? Le preguntó al fiel Todd. —Podía haberme llamado. Me da la impresión de que volvemos a ser el Dr. Galbright y la señorita Leonora Crosby. Una chica muy rara. Y sin más, se olvidó de ella. Leonora, en cambio, que debía haber estado sufriendo por el traicionero Tony, descubrió que no podía dejar de pensar en el médico. Le caía bien y disfrutaba de su compañía, pero estaba el asunto de esa señorita por la que sentía mucho afecto y, peor aún, su madre no ocultaba que le gustaría que el doctor y ella se vieran más a menudo. Tendría que aprender a evitarlo. Afortunadamente, tenía mucho trabajo organizando la fiesta que se daba todos los años en el parque. Todo el mundo ayudaba haciendo mermelada, pasteles, bordando pequeños cojines inútiles, tejiendo jerseys para bebés o pintando paisajes locales. Leonora, que dibujaba bastante bien, decidió encerrarse a trabajar en uno de los áticos. Cuando no hacía eso, se acercaba a casa de los Dowling y ayudaba a escribir los precios. El sábado por la tarde se acercó a casa de McGee y Gordon, al final del pueblo, y charló con ellos hasta que se marcharon. La casa era encantadora, desordenada y con muebles cómodos. La joven subió su bolsa al cuarto de invitados, charló con Sadie, la joven niñera, y se dispuso a preparar el biberón para Tom, que acababa de cumplir tres meses. Era un niño tranquilo, que dormía y comía bien. La tarde pasó con rapidez, alimentó y bañó al niño mientras Sadie preparaba la cena de ellas. A las diez se acostaron y durmieron sin interrupciones hasta por la mañana. Hacía un día frío y brillante y Leonora, sentada en el cuarto de Tom con este en los brazos, se sentía contenta. Pensó que sería bonito tener un hijo propio. Si se hubiera casado con Tony. En realidad, no sabía si él quería tener hijos, desde luego, no habría tenido mucho tiempo para ellos. Me gustaría tener un marido que se levantara por la noche si lloraba el niño, le dijo a Tom, y que me trajera una taza de té sin que se lo pidiera y no le importara que los niños le mancharan el hombro de babas. Hizo cosquillas a Tom bajo la barbilla. No tienes por qué escuchar mis tonterías, le advirtió. Iremos a dar un paseo. De camino a su casa, pensó que había sido un día agradable. Sadie había preparado el té y la joven oyó lo que habían hecho McGee y Gordon antes de despedirse de mala gana de Tom. Se ha portado muy bien, le aseguró a su amiga, me quedaré con él siempre que quieras. Encontró a sus padres en el salón. ¿Te has divertido? Preguntó Sir William. La joven se inclinó a besarle la mejilla. Sí, gracias. El pequeño Tom es encantador. Su madre se volvió hacia ella. Querida, es una lástima que no vinieras ayer con nosotros. Debo decir que el Dr. Galbraith tiene una casa encantadora y ese mayordomo suyo, Cricket, es el tipo de servicio con el que una sueña y no encuentra nunca. La cena fue excelente y sus amigos muy simpáticos. Y el señor Ackroyd conoció al cuñado de tu padre, el marido de tía Marion. Es mucho mayor que el doctor, pero tengo entendido que su hija y él son amigos. Por supuesto, debería casarse. Supongo que lo hará cuando lo desee, repuso Leonora. Me alegro de que os divirtierais. Entró en la cocina, charló un rato con Nanny y sacó a Wilkins a dar un paseo. Se había hecho a la idea de casarse con Tony en un futuro no muy lejano y de repente el futuro se extendía ante ella vacío. Parecía que estaba destinada a quedarse en casa, envejecer, vivir con poco dinero y hacer lo que pudiera por conservar el edificio. Saltó el arroyo que recorría el límite del parque y entró en el bosque con Wilkins. El perro se detuvo y empezó a ladrar. —¿Qué ocurre? —Conejos. Al fin oyó unos pasos y Wilkins corrió hacia ellos. Leonora se quedó donde estaba, era alguien a quien el perro conocía y quería. —Tal vez el doctor Galbright. —Lo era. Se acercó a ella sin apresurarse, con el perro corriendo en círculos a su alrededor. —Hola, Leonora, dijo con voz amistosa y casual. —He debido traer a Todd. —Nanny me ha dicho que te encontraría aquí, echó a andar a su lado. —Hay algo sobre lo que quiero hablarte. —¿Qué? La señora Crisp se ha roto un brazo. —Te gustaría sustituirla unas semanas. La consulta de la mañana es desde las 8 hasta las 11 y la de la tarde de 5 a 7, a veces más. Los sábados por la tarde y los domingos no hay consulta. La joven lo escuchaba con la boca abierta. —No sé mecanografía, dijo. —No sé nada. —Conoces a todos los habitantes del pueblo y los alrededores. Sabes dónde viven y en qué trabajan. Puedes contestar al teléfono y conservar la calma en una emergencia. Es un trabajo fácil. Si tengo que pedir a alguien a través de una agencia, no sabrá dónde viven los pacientes. Leonora cerró al fin la boca. —Pero no puedo. Me ocupo de la casa y de la compra. Te pagaría. No hay nadie en el pueblo que pueda echarle una mano a Nanny. —Pero. Trabajarías entre 20 y 30 horas a la semana, añadió al ver que ella vacilaba. Mencionó una suma que hizo que la joven volviera a abrir la boca. —Tanto. Pregunto. Hizo una pausa para calcular si crees que sirvo, lo haré. —Bien, entonces está arreglado. ¿Por qué no me acompañas y te explico lo que tienes que hacer? —De acuerdo. Pero antes llevaré a Wilkins a casa y se lo diré a mamá. El doctor caminó a su lado y no volvió a mencionar el empleo hasta que llegaron a la casa. —¿Quieres que entre contigo? Pregunto. La joven pensó un momento. —Puede ser buena idea, lo miró, me comprendes. El hombre asintió con la cabeza. Lady Crosby no permitiría que la hija de la casa tuviera un empleo, pero, si se trataba de un favor al médico del pueblo, de una emergencia, sería distinto. Y así fue. Leonora no pudo por menos de admirar el modo en que el doctor convenció a su madre de que trabajar en la consulta con él no era tanto un empleo como un servicio vital a la comunidad y que su hija, bien conocida en el pueblo, era la persona más indicada. —Bueno, comprendo que, como miembro de la familia, Leonora tiene ciertos deberes. Llevamos muchos años aquí y estoy segura de que podrá sustituir a la señora Crisp temporalmente. Frunció el ceño de repente. —Pero hay un problema. Mi hija lleva esta casa. Yo estoy algo delicada, doctor, mi salud no me permite esforzarme demasiado. Suspiró. —Es una lástima, pero no veo cómo vamos a arreglárnosla si Leonora pasa casi todo el día fuera. Tal vez podamos solucionar ese problema. Su hija recibirá un salario, por supuesto. En el pueblo debe haber alguien que venga a ayudar a Nanny. Lady Crosby se animó. —Bueno, sí. Dice que recibirá un salario. Se volvió hacia la joven. —Eso estaría bien, querida. Si puedes encontrar a alguien que te sustituya aquí, tu padre y yo no tendremos ningún inconveniente en que ayudes al doctor. Sonrió a este. Se quedará a cenar. Los domingos cenamos tarde. El hombre rehusó con amabilidad. —Puedo llevarme a Leonora durante una hora. Me gustaría explicarle sus deberes mientras cenamos. Cuanto antes pueda empezar a trabajar, mejor para mis pacientes y para mí. —Sí, sí, desde luego. Comprendo que es urgente. —Leonora, ¿quieres ir a decirle a tu padre lo que habéis acordado? —Se volvió hacia el médico. —Quizá pueda usted recomendarme algo para un dolor que tengo en el pecho. —Mi corazón, creo. No puedo decir nada sin un examen completo. Le sugiero que venga un día a la consulta a la una. A esa hora suelo estar libre y puede contarme lo que le preocupa. La joven volvió entonces, prometió regresar en una o dos horas y salió hacia el coche con el médico. El viaje hasta la consulta fue tan corto que no hubo necesidad de hablar y, cuando llegaron, él le explicó sus tareas y ella lo escuchó con atención. —¿Quieres empezar mañana? Quiso saber él. —Mañana. —Bueno, ¿por qué no? —Pero no te enfadarás si lo hago todo mal. —No, no. Estoy seguro de que podrás arreglártelas muy bien y la señora Crisp ha prometido pasarse por si necesitas saber algo más. —A las ocho y media, pues. —De acuerdo. Le preguntaré a Nanny si conoce a alguien que pueda ir a ayudarla en casa. Puedo preguntárselo también a la señora Pique. —Bien, entonces está todo arreglado. Ahora vámonos a cenar. —No es necesario, repuso ella. —Ya me lo has explicado todo. El hombre la condujo hacia el coche. Seguro que he olvidado algo y me acuerdo durante la cena. Por la mañana no tendré tiempo. Leonora accedió a la invitación. La verdad era que tenía hambre. Cricket les abrió la puerta y su rostro se iluminó al ver a la joven. —La señorita Crosby cenará conmigo, Cricket, le informó el doctor. El mayordomo tomó el abrigo de Leonora y la precedió hasta la salita. —Quince minutos, señor, dijo antes de retirarse a la cocina. Le gustaba la señorita Crosby, había preparado peras asadas, pero decidió reservarlas para el día siguiente y buscar otra cosa. También tenía tiempo de preparar un plato de anchoas con ajo, aceite de oliva y zumo de limón, rebanadas de pan y pimienta negra. Buscó el mortero y se puso a trabajar. En la sala, el doctor invitó a Leonora a sentarse, abrió la puerta para dejar pasar a Todd desde el jardín y le ofreció a la joven una copa. Luego empezó a conversar sobre cosas insustanciales. Al parecer, no iba a seguir con el tema del trabajo por el momento. Leonora tomó un sorbo de jerez y disfrutó del momento. Poco después, sentada ya a la mesa, paladeó las anchoas, seguidas de un pastel de espinacas acompañado de ensalada de patatas, guisantes y champiñones. Se lo comió todo, bastante sorprendida por la abundancia de lo que había creído sería una comida sencilla. El doctor Galbraith también estaba sorprendido y divertido de que Cricket hubiera tenido tiempo de ampliar lo que hubiera sido una comida bien cocinada pero sin tantos adornos. Se preguntó qué les daría de postre y reprimió una sonrisa cuando el mayordomo les sirvió helado decorado con almendras tostadas, guindas y chocolate y cubierto todo de nata. Comió su ración con placer, ofreció a Leonora otro vaso de vino y sugirió que volvieran a la sala. Debo irme a casa, comentó ella, que no deseaba marcharse. Te llevaré más tarde, pero antes tenemos que tomar café. Cricket prepara un café excelente. Debe de haber algo más que yo tenga que saber. Sugirió Leonora. La comida había sido deliciosa y el vino también. La habitación resultaba muy relajante y el doctor Galbraith era una compañía excelente. Oh, estoy seguro de que ya tienes los datos más importantes. Conoces a la mayoría de los pacientes, lo cual te facilitará mucho las cosas. La llevó a su casa poco después, rehusó su oferta de entrar un rato a ver a sus padres y se alejó despidiéndola con un movimiento de la mano. Encontró a sus padres en el salón. Hola, querida, dijo Lady Crosby. Está todo arreglado. Tu padre está de acuerdo en que has hecho bien en ofrecerle tu ayuda al doctor Galbraith, es nuestro deber ayudar siempre que podamos. Sí, mamá. Por la mañana llegó temprano a la consulta, pero el coche del médico estaba ya en la puerta y la sala de espera casi llena. Dio los buenos días a todos, se quitó la chaqueta y comenzó a buscar los historiales de los pacientes. El timbre de su mostrador sonó antes de que hubiera terminado. Se asomó a la puerta. Ya casi estoy lista le aseguró. Te doy ya los que tengo. Buenos días, Leonora, contestó él con placidez. Sí, por favor. Ya me darás los otros más tarde. No hay prisa. Suelo pasar siete minutos con cada paciente, a veces más. Tendió la mano para tomar los historiales. ¿Quién es el primero? La señora Dodge. Hazla pasar. La joven retiró la cabeza y volvió a asomarla casi enseguida. He olvidado dar los buenos días, musito. Una vez que superó su vacilación inicial, empezó a disfrutar. Conocía a todo el mundo y todos se mostraban dispuestos a ayudarla. El señor Trubsab le dijo que la señora Crisp dejaba siempre los historiales de los pacientes a los que ya había visto el médico en el estante cercano a la mesa, y cuando le tocaba entrar a la última paciente, se detuvo a poner agua a hervir antes de hacerlo. Para el café del doctor, comentó con amabilidad. Con la sala de estar ya vacía, Leonora buscó tazas y café y comenzó a arreglar el sitio mientras hervía el agua. Estaba contenta, no lo había hecho mal. Cuando se abrió la puerta del despacho de él, apagó el gas y lo miró esperando alguna palabra de elogio. Pero se llevó una decepción. El doctor avanzó hacia la puerta sin apenas mirarla. Puede que me retrase, dijo. —Puedes llamar a la señora Crisp y preguntarle si puede venir a atender el teléfono. Procuraré llegar a tiempo a la consulta de la tarde. La joven asintió con la cabeza y se quedó sola. —Oh, bueno, musito. Quizá va con retraso a las visitas. Se sirvió una taza de café y llamó a la señora Crisp. Esta no estaba en casa. Su esposo le dijo que se había ido a bat y no volvería hasta finales de la semana. La joven le dio las gracias y se quedó pensando lo que debía hacer. Evidentemente, el médico esperaba que hubiera alguien que atendiera las llamadas y no sabía que su recepcionista no estaba disponible. —No puedo marcharme, musito. Decidió llamar a su casa y habló con Nanny. —Se lo diré a su madre, comentó ésta. —¿Tiene algo de comer? —No, pero hay café, té y leche de sobra. Llame a la señora Pique y pídale que le prepare un sándwich y se lo lleve el muchacho. Si no, estará famélica en la consulta de la tarde. La joven llamó a la tendera y diez minutos después mordía los sándwiches que le había llevado el joven Pique. Los devoró, preparó una taza de té y planeó la tarde. Si tenía que pasarse varias horas allí sentada, lo mejor que podía hacer era aprovechar el tiempo y leer alguno de los libros de la estantería. Hubo varias llamadas de teléfono, ninguna urgente, de pacientes que querían pedir cita, y de repente se le ocurrió que, si ocurría alguna emergencia, no sabía dónde encontrar al doctor. —Debió decírmelo, musitó en voz alta. Entró en su despacho y encontró un número en su mesa. Estaba observándolo cuando sonó el teléfono. Reconoció enseguida la voz de Shirley Bates, una mujer animosa y robusta que vivía en una de las casas detrás de la calle principal. Tenía un montón de niños, un esposo algo descuidado y era conocida por su pereza. —Es la señorita Leonora, ¿verdad? —Mi Cecil no se encuentra bien. Tose mucho y está cubierto de ronchas rojas. Sarampión o algo así. Los otros lo han pasado ya, pero él no. Está muy caliente y no quiere comer ni beber. El doctor ha salido, dijo la joven, pero le pediré que vaya a verlo en cuanto pueda. Métalo en la cama, dele de beber y procure que no se enfríe. Está en la cocina viendo la tele, pero lo acostaré en cuanto haya dado de comer al pequeño. Adiós. Leonora apuntó el encargo y se preguntó si era lo bastante urgente para molestar a James. Los hijos de la señora Bates eran bastante sanos a pesar de que su dieta, a base de fritos y conservas, dejaba mucho que desear. Por otra parte, Cecil solo tenía cinco años y el sarampión podía complicarse si no se cuidaba enseguida. Estaba analizando los pros y los contras cuando se abrió la puerta y entró una mujer mayor. Leonora también conocía a la señora Asquires, de setenta y tantos años, viuda y algo difícil. Disfrutaba de una posición acomodada y vivía sola en una casa pequeña de la calle principal y, como no tenía nada mejor que hacer, se pasaba la vida imaginando que padecía distintas enfermedades. También era muy cotilla y la joven la recibió con prevención. Señor Asquires, me temo que el doctor no está aquí. La consulta es a las cinco. Ya lo sé, la mujer se sentó en la sala de espera, pero me encuentro mal, tiene que localizarlo enseguida para que me vea. Es su deber. Está haciendo la visita, contestó Leonora. Debería irse a casa, descansar y volver a las cinco. La señora Asquires le lanzó una mirada de enfado. Me quejaré de su modo de tratarme, señorita Crosby. Los pacientes tenemos nuestros derechos, sabe. Yo no la he tratado mal, señor Asquires. Y en su lugar me iría a casa. Me ocuparé de que sea usted la primera a las cinco. Muy bien, no se movió. No lleva usted su anillo. Me han dicho bueno, eso no importa. Han roto el compromiso, ¿verdad? Y era un hombre encantador. Esperemos que tenga usted más oportunidades. Oh, supongo que sí, contestó la joven, animosa. Y ahora si no le importa, tengo que pedirle que se marche. Debo preparar esta habitación para la consulta de la tarde. La señora Asquires apretó los dientes. Es vergonzoso que tenga usted que barrer y limpiar el polvo. Me pregunto qué diría el señor Behamis. La joven ignoró sus palabras y le abrió la puerta con una sonrisa. La señora Asquires se marchó murmurando que esperaba que Leonora no lamentara su grosería cuando la encontraran muerta en la cama. La joven cerró la puerta y oyó sonar de nuevo el teléfono. Era otra vez la señora Bates. Cecil acaba de vomitar en la alfombra. Está mal y no habla mucho. Se ha quedado muy pálido. Trataré de localizar al doctor enseguida, Sirley. Está ya en la cama. No quiere acostarse, sigue en la cocina. Manténgalo caliente y dele de beber. Estoy segura de que el doctor no tardará mucho. Marcó el número que había encontrado en su mesa y suspiró aliviada cuando contestaron. Ah, ora, señora Willis. Está ahí el doctor Galbright. Es urgente. Ahora mismo se pone, señorita. Ya se marchaba. Sí. Dijo el doctor. Me alegro de encontrarte. ¿Conoces a la señora Bates? Su hijo Cecil está enfermo. Le contó los síntomas. Irás a verlo. Menos mal que no estás muy lejos. Llámala y dile que voy para allá. ¿Qué haces todavía en la consulta? La señora Crisp está en Bat. Ha ido a ver a su madre. El hombre lanzó un gruñido y colgó el teléfono. La joven llamó a la señora Bates y se preparó una taza de té. Pensó que se la merecía después de un día tan agotador. La consulta empezaría de nuevo en una hora y, cuando terminara de recogerlo todo, llegaría a casa justo a tiempo de cenar. De todos modos, el día había pasado deprisa y no había tenido tiempo de pensar. Una semana más así y Tony le parecería un mal sueño. Tenía que olvidarse de él y pensar en el futuro. Mientras estaba prometida, creía que se casaría y sería feliz para siempre, pero todo eso había cambiado y debía hacer planes. Cuando llegó el médico, eran casi las cinco y la sala de espera estaba medio llena. Leonora tenía preparados los historiales y, en cuanto él tocó el timbre, hizo pasar a la señora Asquires. Salió cinco minutos después y la joven se preguntó qué le habría dicho el médico para que pareciera tan satisfecha. Hizo entrar al siguiente paciente y pensó que habría hecho James todo el día. No le había dicho ni una palabra y apenas la miró al entrar en la consulta. Pensó con rebeldía que no estaba dispuesta a ser una esclava para él. Había accedido a ayudarlo por pura amabilidad y no necesitaba el dinero. Una vocecita interior le recordó que el dinero no le vendría mal. Si conseguía que su padre lo aceptara, podría llevar a cabo las reparaciones más urgentes del tejado. Cuando se marchó el último paciente, comenzó a colocar las revistas y poner las sillas en su sitio. Se hallaba de rodillas, recogiendo los juguetes de una esquina de la estancia, cuando el doctor abrió su puerta. Dime lo que ha ocurrido hoy. La joven recitó los acontecimientos del día con aire malhumorado. Si te hubieras tomado la molestia de decirme lo que tenía que hacer o a dónde ibas o el tiempo que ibas a tardar. Se levantó del suelo. Cecil está muy enfermo. No estaba segura de si debía considerarlo urgente. Lo he enviado a Bristol. Tiene meningitis. La joven dio un respingo horrorizado. Oh, cielos. Tenía que haberte llamado antes o haber buscado una ambulancia. Has hecho exactamente lo que debías, le aseguró él. Creo que tiene muchas probabilidades de recuperarse. Siento que lo hayas pasado tan mal. Debes estar hambrienta. Bueno, sí, pero la señora Pique me envió unos sándwiches a la hora de comer. ¿Has comido tú algo? El hombre pareció sorprendido. Cricket tendrá algo preparado cuando regrese. Está enferma la señora Willis. No se ha sentido bien desde que su hija se marchó de casa. El médico se sentó ahorcajada sobre una silla. Su hija está en casa. Ha tenido mellizos esta mañana, sonrió. Por eso tenía prisa. He llegado justo a tiempo. Sus padres la quieren mucho, musitó la joven con lentitud. Están bien ella y los niños. Todos bien. Dime, la señora Asquire se ha mostrado muy impertinente. Sí. Vino, se sentó y dijo que estaba enferma. Espero que no sea cierto, le lanzó una mirada ansiosa. Hace años que la conozco y ha tenido tantas enfermedades que ya no la cree nadie, frunció el ceño. Supongo que se sentirá sola, pero es muy cotilla. No le pasa nada. ¿Y si es cotilla? Me ha dicho que la habías tratado mal porque tenías el corazón destrozado por la ruptura de tu compromiso. ¿Te ha dicho eso? El pueblo entero lo sabrá en 24 horas. Creo que no. He apelado a su buen corazón. No había necesidad de hacer eso, repuso ella con frialdad. De entrometerme. ¿Has tenido noticias de Behamis? No, claro que no. Y no quiero hablar de eso. Muy bien. Espero que, cuando las tengas, le hables con la misma frialdad que a mí ahora. Se puso en pie, ignorando el respingo indignado de ella. Te llevaré a casa. ¿Crees que podrás soportar otro día como el de hoy? Desde luego. La señora Crisp estará fuera unos días, mañana me traeré unos sándwiches. No es necesario. Vendré a buscarte cuando termine las visitas y comeremos en Buntins. Pueden llamar a mi teléfono. No es necesario. No me importa quedarme aquí. El día ha pasado tan deprisa que no he tenido tiempo de pensar. Me alegro. Empiezas a recuperar tu orgullo y tu coraje. Lo único que te pido es que, cuando veas a Behamis, te aterres a ambas cosas a toda costa. No tengo intención de volver a ver a Tony. Uno no sabe nunca lo que puede ocurrir, repuso el médico con placidez. Ahora déjame que te lleve a casa antes de que salgan en tu busca. Cuando llegaron, salió del coche para abrirle la puerta. Gracias por haber mantenido el fuerte con tanta sensatez. No permitas que tu corazón se imponga a tu sentido común cuando veas a Behamis. No pienso verlo. El médico no contestó. Estaba seguro de que sí lo vería. Y no se equivocaba. Capítulo 7 El segundo día de Leonora en la consulta pasó sin incidentes. No era muy rápida buscando historiales de los pacientes, pero no se dejó abrumar por el teléfono o las citas. La mañana pasó volando, cuando se marchó el último paciente, el médico asomó la cabeza por la puerta. Tomamos un café mientras te doy una lista de dónde estaré. Si me necesitas y no me encuentras en ninguno de esos sitios, llama a mi teléfono móvil. ¿Cuándo volverá la señora Crisp? Creo que a finales de la semana. Bien. Ella te sustituirá entre consulta y consulta. Se marchó después de tomarse el café y la joven se dispuso a preparar los historiales de la tarde. Un hombre de pocas palabras, musitó para sí. Se preguntó cómo sería cuando abandonaba su papel de médico. Se mostraría siempre tan tranquilo y reservado. Alguna vez perdía los estribos o se enfadaba. Lavó las tazas de café, regó las plantas de la sala de espera y luego atendió el teléfono, pero no hubo nada urgente y James volvió antes de la una y fueron juntos a Buntins. Cricket los esperaba y Todd también, así que salieron al jardín y arrojaron palos al perro mientras hablaban de las plantas. Era un jardín bonito, bien cuidado y que daba la impresión de que sus plantas hubieran estado allí desde siempre. Leonora reprimió la envidia. El jardín de su casa era el doble de grande y, a pesar de sus esfuerzos, se veía muy abandonado. De nuevo en el interior, tomaron soufle de queso, ensalada y natillas. Luego Cricket le sirvió el café. —Tengo que volver, dijo la joven. Te llamo desde la consulta para que sepas que ya estoy al cargo del teléfono. —No, iré contigo. Quiero ver cómo va la señora Bates. Cecil se pondrá bien, quizá quiera ir a verlo. No hay autobús hasta mañana. Yo iré a Bristol con el coche. Puedo llevarla conmigo. Mientras lo veía alejarse de la consulta, Leonora pensó que era un hombre muy amable. Dos días después, se hallaba ya a gusto con su trabajo. Incluso lamentaba que la señora Crisp fuera a regresar al día siguiente, pero a pesar de que la señora Bates ayudaba a Nanny, tenía mucho que hacer en la casa y su madre protestaba de que era imposible organizar bien la cena, hasta la partida de Bridge de las tardes resultaba difícil si ella no estaba allí para ayudar con el té y jugar en caso necesario. Y el bazar, querida, le reprochó con gentileza. La pobre Lydia Dowling no puede ocuparse sola de todo. Leonora musitó una respuesta blanda. Hacer acéricos y distribuir ropa para la venta de segunda mano no le parecía muy importante. El viernes, el doctor volvía de sus visitas cuando lo adelantó un porche en la carretera. Era Tony Beamis. Miró su reloj, Leonora estaría ya en casa, la señora Crisp era siempre puntual y había accedido a sustituirla a las doce y medio. La joven no tendría más remedio que escuchar las explicaciones de su esprometido, pero eso no era asunto suyo, Leonora no era ninguna niña. Más tarde, mientras Cricket le servía la comida, le anunció que la señora Crisp había llamado y no podía ir a la consulta ese día ya que tenía jaqueca. El médico frunció el ceño. La señorita Crosby sigue en la consulta. Supongo que sí, señor. Y la señora Pique me llamó hace un rato para anunciar que habían llegado las galletas que le pedí. Dice que su marido estaba en el pub cuando entró el señor Beamis. Invitó a todos a una ronda y anunció que iba a ver a la señorita Crosby. Desgraciadamente, le dijeron que se hallaba en la consulta. Hizo una pausa. Es una lástima que en este pueblo todos sepan lo que hacen los demás. El señor Beamis tomó su whisky, preguntó si podía dejar su coche en el pub y se fue andando a la consulta. El médico estaba a punto de probar el jamón, pero dejó el cuchillo y el tenedor, se puso en pie y silbó a Todd. —¿Volveré pronto? —Cricket. —Creo que será mejor que pongas otro plato, sonrió. —Sólo voy a echar un vistazo. Leonora, después de recibir la llamada de la señora Crisp, preparó una tetera, se sentó en la sala de espera y empezó a preparar los historiales de los pacientes de la tarde al tiempo que pensaba en el salario que recibiría al día siguiente. Le pagaban por horas y había trabajado muchas horas extras esa semana. Después de pagar a su vez a la señora Pappes, todavía le quedaría una suma decente. Quizá podría lograr que su padre pidiera al señor Sims, el albañil del pueblo, que echara un vistazo al tejado. Levantó la vista al oír que se abría la puerta y se encontró con Tony. Lanzó un respingo y dejó la taza de té sobre la mesa. —Querida, no creerías que iba a dejarte marchar, ¿verdad? —Mira, estoy dispuesto a ponerme de rodillas. No tengo excusa, aparte de que estaba muy ocupado cuando viniste a verme y apenas supe lo que decía. —¿Me perdonas? Su sonrisa era muy seductora. —Empezamos de nuevo. Dame ocasión de explicarme y verás que tengo razón. Un futuro maravilloso para los dos y tus padres comprenderán que es un buen plan, solo tienes que persuadirlos un poco. A ti te escucharán. —Se acercó un poco más a ella, todavía sonriente. —Márchate, dijo Leonora. —Estoy trabajando. Además, no quiero volver a verte y no te perdonaré nunca. —Vamos, querida, tú sabes que todavía me quieres, musito suplicante. —No, no es cierto. No puedo ni verte. El hombre se echó a reír. —Oh, sabes que no hablas en serio. —Si lo hago y, si das un paso más, te tiraré esta taza de té a la cara. Tony volvió a reír, se echó hacia adelante y le quitó la taza justo en el momento en que el médico entraba por la puerta, le golpeó levemente en el codo y él te cayó sobre su camisa y su traje. Unas gotas salpicaron su rostro y se la secó con furia. —Se puede saber. Entonces vio quién era. También vio a Todd, que enseñaba los dientes al lado de su dueño. —Interrumpo algo. Preguntó el doctor. —Te está molestando el señor Behamis, Leonora. —Sí, repuso ella. —Por favor, dile que se marche. No consigo hacerle comprender que no quiero volver a verlo ni saber nada de él. —Muy bien, asintió el doctor. —Quizá deberías advertirle que no me gusta ver que molestan a mis amigos. Sonrió a Tony con frialdad. —Soy un hombre paciente, pero si me enfado puedo perder los estribos, así que larguese, Behamis, y no vuelva a aparecer por aquí o habrá problemas. Será mejor que lleve ese traje a la tintorería lo antes posible. Las manchas de té no salen muy bien. Se hizo a un lado y añadió con amabilidad. Si se marcha sin hacer ruido, Todd no le morderá. Tony salió sin decir palabra. El médico cerró la puerta tras él y se volvió hacia Leonora. Seguía sentada, decidida a no llorar. Se había alegrado de ver al médico, pero en ese momento se sentía también humillada. Parecía que siempre tenía que ayudarla a salir de situaciones comprometidas, debía considerarla una tonta. —Bueno, ya que eso está arreglado, vamos a comer, propuso él. La joven siguió sin mirarlo. —Gracias por entrar en el momento oportuno. Ha sido una suerte. Sabes que la señora Crisp no puede venir. Me quedaré aquí, esta tarde no tengo mucho que hacer en casa. Desviaré el teléfono a mi número y te llevaré a casa cuando hayamos comido. Estoy famélico. Preferiría quedarme, si no te importa. —Me importa. —¿Dónde está tu flema británica, Leonora? —Mi flema. Sonrió y lo miró por fin. —¿Por qué siempre dices lo más adecuado? Levantó la taza del suelo. —No sabía que iba a venir, miró al médico con aire interrogante. —Lo sabías tú. El hombre sonrió. —Sólo cuando me lo ha dicho Cricket. Mi mayordomo se entera de todo lo que pasa en el pueblo. Y Behamis me ha adelantado antes en su coche, vio la mirada de ella. No, no pretendía entrometerme. He supuesto que estabas en casa con tus padres y que no era asunto mío, pero las palabras de Cricket me han hecho cambiar de planes. Muchas gracias. —Supongo que se habría marchado de todos modos, pero me he alegrado de veros a ti y a Todd. —Oh, Todd puede darle un susto a cualquiera. —Creo que tú también, repuso la joven. Salió con él y fueron juntos a su casa. Cricket había preparado entre tanto una tortilla de queso y una jarra de limonada y sacado unos bombones para acompañar al café. Leonora disfrutó de la comida. —¿Crees que volverá? Preguntó cuando tomaban el café. —No, estoy casi seguro de que no, repuso el médico. Al fin la llevó a su casa. —Hablaré con tu padre, si no te importa, dijo cuando ella salía del coche. —Sí, desde luego. No dejes ahí a Todd, se lleva bien con Wilkins y pueden jugar en el jardín. Esperó a que saliera el perro. —Podemos entrar por la puerta del jardín, añadió. —Estoy segura de que Wilkins debe estar en la parte de atrás. La puerta del jardín necesitaba una capa de pintura y su marco no era muy sólido. En el interior, el médico vio el estado en que se hallaban las paredes del pasillo que llevaba hasta la cocina. No dijo nada, desde luego. —No utilizamos mucho esta parte de la casa, le explicó la joven sobre su hombro. Todo estará mucho más seco en cuanto reparemos el tejado. Las viejas casas son difíciles de mantener, observó él, pero es sorprendente lo bien que resisten el paso del tiempo. Por supuesto, eso es porque fueron muy bien construidas en su día. —La construyó mi tatarabuelo, le informó ella, abrió la puerta de la cocina. Nanny tejía sentada cerca del fogón. Hizo ademán de levantarse. —No te muevas, le dijo la joven. Hemos entrado por aquí a causa de los perros. Voy a llevar al doctor a ver a papá. Se quedará a tomar el té. Preguntó Nanny. El hombre negó con la cabeza. —Tengo trabajo pendiente. Otro día. —Siempre es bienvenido en esta casa, dijo la mujer. Y habló en nombre de todos. Leonora lo acompañó al estudio de su padre y fue a buscar a su madre. —Querida, llegas tarde. Has estado muy ocupada. Han llamado los Dowling. La señora Dowling quiere que vayas cuando puedas. No te he oído entrar. He entrado por la puerta del jardín con el doctor, quería ver a papá. Lady Crosby dejó el libro que estaba leyendo y miró a su hija. —¿Está tu padre enfermo? —Nadie me lo ha dicho. —No, no, no es nada de eso. —Tony B. Amis ha venido a la consulta. Creo que el doctor desea hablar con papá sobre él. —Oh, querida. Has tenido que verlo a solas. Solo un momento, luego ha llegado el doctor. —¿Y? Preguntó su madre. —Ha echado a Tony de allí. —Sí. Los dos hombres entraron poco después en la estancia. —Siento que te haya molestado el joven B. Amis, querida, musitó su padre. —El doctor cree que no volveremos a tener noticias suyas, se atusó el bigote con fiereza. —Ese villano. Quería echamos de casa y fingía estar enamorado de ti. Debía ser falso, ningún hombre se comportaría así con la mujer con la que quiere casarse. El médico vio que la joven se ruborizaba y pensó que estaba muy hermosa. Tuvo un deseo repentino de verla ataviada con ropa buena y joyas, zafiros y perlas quizá pendientes largos en las orejas y anillos en los dedos. —Tenía unas manos muy bonitas. —Tiene usted que venir una noche a cenar, dijo Lady Crosby. —Ya no damos muchas fiestas, pero siempre nos alegramos de ver a nuestros amigos y vecinos, le sonrió. —Leonora trabaja bien en la consulta. —Desde luego que sí, Lady Crosby. —Estoy pensando en pedirle que se quede permanentemente, bueno, solo media jornada, compartiendo el trabajo con la señora Crisp cuando ésta vuelva. —¿En serio? —Bueno, ¿por qué no? —Es apropiado que ayudemos en el pueblo en la medida en que podamos. El doctor no parpadeó. —Tiene razón, Lady Crosby, me alegra que esté de acuerdo conmigo, estrechó la mano de su marido y ella. —Nos veremos a las cinco, dijo a la joven. Y la siguió hasta al vestíbulo. En la puerta silbó a Todd y entró en su coche consciente de que la joven lo observaba desde los escalones. No puso el motor en marcha sino que volvió a salir y se apoyó contra el vehículo esperando que ella llegara a su altura. —¿Qué es todo eso? —Quiso saber la joven. —Me has preguntado a mí si quiero seguir trabajando para ti. —Supongo que es el procedimiento habitual, añadió con frialdad. —Disculpa, no he obrado bien. —Pero cuando te hayas calmado, piensa en la oferta quieres. Y dime lo que hayas decidido. Volvió a entrar en el coche y ella metió la cabeza por la ventanilla. —Por supuesto que quiero seguir trabajando, dijo. —Puesto que me lo has preguntado. Espléndido, se alejó con el coche. —¿Por qué he hecho eso? Preguntó a Todd. El perro no contestó. Tenía los ojos cerrados y se disponía a dormir. Leonora volvió a la casa y encontró a su padre en el estudio. —¿Te gusta la idea de trabajar para el Dr. Galbraith? —le preguntó este. —¿Tendrás menos libertad? —Papá, no tengo nada que hacer en todo el día. —Me gusta mucho. —Vaciló. —Y papá, la verdad es que me pagan bien y no necesito el dinero. Podríamos arreglar el tejado en la parte de la cocina. Si meto el dinero en el banco, no haré nada con él y las tejas se están cayendo todo el tiempo. —Por supuesto, sería un préstamo, vio que Sir William fruncía el ceño. —Por favor, papá. El dinero es tuyo, querida, debes gastarlo en ropa o quizá comprarle algo a tu madre. —También lo haré. Es demasiado pronto para comprar ropa de verano, pero más adelante me llevaré a mamá a la ciudad de tiendas. —Prefiero ocuparme antes del tejado, sonrió. —¿Quedará entre tú y yo? —No puedo aceptar dinero de mi hija, dijo Sir William. —No te lo regalo, es un préstamo. Además, si no hacemos algunas reparaciones, la casa se caerá a pedazos y no me será de mucha utilidad cuando la herede. —En eso tienes razón, claro. —Muy bien, querida, pero tienes que prometerme que gastarás dinero en ti en cuanto arreglemos el tejado. Le pediré a Sims que venga a inspeccionarlo. La joven se acercó y lo besó en la frente. —No se lo digas a mamá. Sir William sonrió. —No lo haré. —De todos modos, tu madre no entiende mucho de reparaciones y ese tipo de cosas. Leonora se acercó a la puerta. —Voy a preparar un bizcocho para el té. —Muy bien, hija. —Siento lo de Tony B. Amis. —Tu futuro. —Papá, habría sido un futuro desastroso. Prefiero el que me ha ofrecido el Dr. Galbright y vivir aquí en el pueblo. Habría sido desgraciada en Londres y seguro que con Tony habría tenido que pasar la mayor parte del tiempo allí. Cuando Nanny se enteró de que seguiría trabajando para el doctor, se mostró encantada. —Verás a gente, aunque solo sea a la gente de por aquí, y tendrás algo de dinero propio, miró a la joven. —¿Te gusta el trabajo? —¿Te gusta el médico como persona? —Sí. —Al principio no creí que sería así, pero empiezo a acostumbrarme a él, y ha estado espléndido delante de Tony. —¿E irás por las mañanas y las tardes? —Sí, pero de momento seguiré todo el día, la señora Crisp no volverá hasta dentro de un par de días. Luego me sustituirá desde las doce y media hasta las cuatro y media. —Por supuesto, tendré libres el sábado por la tarde y el domingo. —Eso está bien, musitón Nanny. —Prepararé ya el té, pronto tendrás que volver a la consulta. Aquella tarde no hubo muchos pacientes y, cuando terminó de ver al último, el doctor le pidió que cerrara la puerta y le dio las buenas noches. La joven lo vio partir sintiéndose vagamente decepcionada, aunque se recordó que no tenía motivos para ello. Tenía mucho que hacer el fin de semana. Debía una visita a la señora Dowling y le tocaba preparar las flores en la iglesia, además, su madre esperaba a unas amigas a tomar el té por la tarde. Aún así, pensó mucho en el doctor durante el fin de semana, de hecho, pensó tanto en el que olvidó pensar en Tony. Este había desaparecido ya de su mente y no sólo de su vista. El doctor pasó el fin de semana con su hermana, que vivía con su esposo y tres hijos en una casa encantadora a las afueras de Napton-on-Dales, un pueblo pequeño de Barwickshire. Se dedicó a pasear, a comer bien y a jugar al fútbol con sus dos sobrinos. Cuando se cansó, se sentó y su sobrinita se subió en sus rodillas y le preguntó por Todd. Está muy bien, le aseguró él. Aunque el nombre que le pusiste es un poco raro. Conozco a una señorita a la que no le gusta mucho. ¿Qué señorita? Preguntó su hermana, que acababa de unirse a ellos. Una señorita bastante hermosa con una melena morena y una lengua afilada. Y muy sensata. Y vive en el pueblo. Sí. Supongo que sus antepasados debieron ser los dueños en otra época. Vive con sus padres en una casa preciosa que se está deteriorando debido a la falta de dinero. Y hace buenas obras. Oh, sí. Continúa, dijo su hermana. Está casada, prometida. Te gusta. Iba a casarse pero, por suerte, ya no. Tampoco está prometida por el momento. Sí, me gusta. Por una serie de casualidades, trabaja de recepcionista en mi consulta. Es bastante buena necesita el dinero para reparar el tejado. Pero si es la hija del señor del pueblo. Empezó a decir su hermana. Utilicé mi astucia. Les di a entender que su trabajo era un deber hacia el pueblo. Te has tomado muchas molestias. El médico cerró los ojos. Lo raro es que hasta ahora no conseguía comprender por qué, abrió un ojo. Es ya hora te tomar el té. Cuando se despidió de su cuñado el domingo por la tarde, este le preguntó. Molli quiere ir a hacerte una visita. ¿Te parece bien? El médico sonrió. Jeffrey, lo que Molli quiere es ver a mi nueva recepcionista. Por supuesto, podéis venir todos. Mejor el sábado, si es posible. El domingo está demasiado ocupada con la iglesia y la comida dominical. Subió al coche y Todd saltó a su lado. Haré lo que pueda porque esté presente, pero quizá reuse la invitación. No está segura de si le gustó o no. La he visto en algunas situaciones delicadas, soltó una risita. La primera vez que nos vimos se cayó de culo a poca distancia de mi coche. ¿Te caerá bien? Pensó en ella durante el trayecto de vuelta a Pont Magna. Empiezó a pensar demasiado en ella, le dijo a Todd, probablemente porque nunca había conocido a una chica como ella, y no estoy seguro de que eso me guste. Tiró con gentileza de una de las orejas del perro. Ah, bueno, mañana hay que trabajar de nuevo, no tendré tanto tiempo para pensar. Cuando Leonora llegó el lunes a la consulta y le dio los buenos días, se quedó sorprendida por la respuesta cortante de él. Pensó que habría discutido con su chica y se concentró en su trabajo. Cuando terminó la consulta, el médico no se quedó a tomar café. Ya tienes mi teléfono, le recordó, te llamaré cuando vuelva. Será mejor que vengas a comer a mi casa. He traído unos sándwiches, gracias, repuso ella con frialdad. Hay muchos pacientes esta tarde. ¿Qué hago si llama a alguien más? El doctor miró con rapidez la agenda. Aceptaré dos más. Los demás, a menos que sea urgente, tendrán que venir mañana por la mañana. Leonora pasó una hora poniendo orden en la consulta, limpiando los instrumentos de él, ordenando las revistas y juguetes, y después preparó café y mordió uno de los sándwiches. Sonó el teléfono y tragó la comida con rapidez. Consulta del doctor Galbraith, dijo. Llamaban de la granja Willis. Es el bebé no se encuentra bien. El doctor tiene que venir a verlo antes de que se ponga peor. Leonora tomó el lápiz. ¿Eres Janice, verdad? ¿Cuál de los bebés es? Tienes un niño y una niña, ¿verdad? Eso no importa, que venga el médico. Ahora no está aquí, puedo llamarlo, pero tengo que saber lo que debo decirle. ¿Cuál de los niños es? El niño, Billy. Tiene mal aspecto y no deja de llorar. ¿La niña está bien? Sí, creo que sí. ¿Dónde está el médico? Puedo llamarlo enseguida. ¿Está tu madre ahí? Aquí no hay nadie. Mamá ha ido al mercado de Radstock y los hombres están en el campo. ¿Vuelve con los niños, Janice? Llamaré al doctor ahora mismo, llegará en cuanto pueda. Acababa de colgar el teléfono cuando entró James en la consulta. ¿Era Janice? Dijo Leonora. Dice que uno de los mellizos está enfermo y está sola en la casa. Te ha dicho que le ocurría. Solo que tiene mal aspecto y no deja de llorar. De acuerdo, vamos para allá. Vamos. Leonora no pudo evitar mirar sus sándwiches, pero lo siguió a la puerta y entró con él en el coche. ¿Por qué tengo que ir contigo? Preguntó cuando salían del pueblo. Yo no entiendo mucho de niños. El hombre se volvió a mirarla. No, no, vienes de carabina. De calcio. Se quedó un momento sin habla. ¿Por qué? ¿Has visto a Janice desde que volvió de Londres? No, era una chica callada, no tenía muchos amigos, pero era bastante guapa, con el cabello rizado y... Lo miró con aire interrogante, pero él no volvió a hablar hasta que llegaron a la granja. Una chica los esperaba en la puerta, llevaba el cabello corto y teñido color caoba y tanto maquillaje que resultaba difícil adivinar su aspecto. Se había puesto unos pendientes largos en las orejas, uno pequeño en la nariz, y la minifalda más mini que Leonora había visto jamás. ¿Dónde está el niño? Preguntó el médico con una mezcla de reserva profesional y amabilidad. Dime exactamente cuándo se ha puesto enfermo. Tiene fiebre. Ha vomitado. Pasó al interior de la casa. Leonora, ven conmigo, por favor, dijo por encima del hombro. Janice los condujo arriba, donde estaban los niños en sus cunas. La niña dormía, pero Billy gritaba con todas sus fuerzas, con el rostro rojo y los puños apretados con rabia. El doctor lo tomó en brazos. Está empapado, observó. Trae ropa seca para empezar. Janice se acercó a una cómoda y el médico le pasó el niño a Leonora, quien dedujo que debía desvestirlo. Lo colocó con gentileza en su cuna y le quitó el pijama y el pañal empapado, tenía el culito irritado. Necesita un baño, dijo. Lo siento. Añadió. Hoy no has bañado a los niños, musitó el médico. ¿Y desde cuándo no los has cambiado? Billy no está enfermo, solo mojado e irritado. Prepara un baño, los lavaremos a los dos y luego los examinaré para cerciorarme de que no les ocurre nada. Cuando vino la enfermera del distrito. Ayer. No la quiero, es una cotilla. Le dije que no necesitaba volver. Lo sabe tu madre. Mamá no sabe nada. Se encogió de hombros, salió de la estancia y regresó poco después con una bañera pequeña y agua caliente. La niña, Daisy, se había despertado entre tanto, Leonora quitó las sábanas de las cunas mientras lavaban a los niños, las hizo de nuevo con sábanas limpias y se sentó con una toalla sobre el regazo para que Billy pudiera yacer allí mientras el médico lo examinaba. Lo sujetó con gentileza, acariciándole el pelo y diciéndole que era un niño muy bueno, consciente todo el tiempo del rostro del médico a pocos centímetros del suyo y de una sensación extraña en el pecho que se parecía extrañamente a un soplo de felicidad. No tuvo tiempo de pensar mucho en ello, ya que Billy se movía como una anguila y había vuelto a empezar a llorar. ¿Cuando comieron por última vez? Preguntó el doctor. Oh, no sé. Esta mañana. Mamá ha salido temprano, les ha dado de comer ella. Ve a preparar unos biberones. A tus hijos no les ocurre nada. Estaban hambrientos, sucios y mojados. Dime, ¿te gustaría que fueran unas semanas a un hospital infantil mientras decides lo que piensas hacer? Sí, es buena idea. ¿Qué voy a hacer yo con dos niños? Yo no los busqué, ¿sabe? Podrían ser adoptados. Muy bien. Se alejó a buscar los biberones y el médico sacó su teléfono móvil mientras Leonora dejaba de nuevo a Daisy en la cuna. Billy seguía llorando, así que lo tomó en brazos y lo meció, escuchando vagamente la voz del doctor. Pasó mucho tiempo al teléfono. Tomó uno de los biberones y comenzó a dárselo a Billy, el niño lo succionó con tal ansia que ella se preguntó si estaría comiendo lo suficiente. El médico debió pensar lo mismo, ya que volvió a llamar por teléfono. La enfermera del distrito vendrá esta tarde, dijo luego, preparará los biberones para el resto del día y se asegurará de que los niños estén bien. Harás exactamente lo que ella te diga y, en cuanto pueda arreglarlo, Billy y Daisy irán al hospital. Esta tarde vendré a hablar con tus padres. Miró a Leonora. Preparada. La enfermera llegará antes de una hora, ella sabe lo que hay que hacer. ¿Cómo ha podido? Preguntó la joven, ya en el coche. Unos niños tan pequeños y nadie que los quiera. Es lo único que necesitan, comida, calor y cariño, no. No quería llorar, pero dos lágrimas rodaron por sus mejillas. El doctor mantenía la vista al frente, pero aún así las vio. Le puso un instante la mano en el brazo. Serán adoptados por personas que los querrán y se ocuparán de ellos. Tendré que hablar con sus padres, desde luego, pero sospecho que, en cuanto se vea libre de los mellizos, se marchará de nuevo de casa. Entre tanto la enfermera del distrito cuidará de ellos y con suerte podremos trasladarlos al hospital mañana o pasado. Debe resultar muy satisfactorio poder hacer cosas, dijo ella con fiereza, saber lo que hay que hacer y ser capaz de llevarlo a cabo. El hombre lanzó un gruñido de aquiescencia y miró su reloj. Son las tres, al menos no ha llamado nadie. Antes de nada, comeremos algo. Mis sándwiches. Empezó a decir ella. Estarán muy secos. Cricket nos encontrará algo. La joven pensó que aquello empezaba a convertirse en costumbre, y por alguna razón, aquella idea le resultó un tanto perturbadora. Si no te importa, iré directamente a la consulta. Me importa. Muy bien, pues, repuso la joven. Después de todo, tenía hambre. Capítulo 8 La señora Crisp volvió al día siguiente y Leonora se alegró de ello. Una cosa era trabajar con James en la consulta y otra muy distinta comer con él en su casa y sentirse tan a gusto allí. Se esforzó por trabajar solo las horas que le correspondían y no intentó hablar con él a menos que fuera de algo relativo a un paciente o una llamada de teléfono. Pensó con pena que a él no parecía importarle, aunque pocos días después se detuvo a decirle que Bill y Daisy estaban ya en el hospital y su madre había vuelto a marcharse de casa. ¿Cómo se puede abandonar a dos bebés? Quiso saber la joven. El médico sonrió, movió la cabeza y salió para visitar a sus pacientes. Una de las tardes, se disponía a salir después de la llegada de la señora Crisp, cuando él entró en la sala. Leonora, mi hermana bajará el sábado para pasar el fin de semana. Me gustaría que vinieras a tomar el té. De haber estado sola, habría tratado de excusarse. No porque no quisiera ir, sino porque había decidido que debía procurar no estrechar demasiado su amistad con él. No sabía muy bien por qué lo consideraba necesario, pero esa no era la cuestión. La presencia sonriente de la señora Crisp le impidió rehusar. Además, él tampoco le dejó opción. Alrededor de las tres, dijo. Nos encantará verte. Me pregunto quién más irá, musitó la señora Crisp cuando él hubo salido. Leonora sintió una punzada de alivio y decepción, sin duda asistiría medio pueblo. Tuvo que recordarse que eso era justamente lo que ella quería. Lady Crosby enarcó las cejas al enterarse. Es extraño que el Dr. Galbraith no nos haya invitado a tu padre y a mí. Habrá mucha gente. No tengo ni idea. Ha dicho que estaría su hermana y la señora Crisp dice que tiene tres niños pequeños. En ese caso, habría rehusado. No se puede sostener una conversación con niños. Estoy casi segura de que no tardará en dar otra cena. ¿Has conocido a alguno de sus amigos? Mamá, estoy en la consulta, aunque haya amigos en su casa, no se pasarían por allí. Decidió no mencionar las veces que había comido en Buntins. Su madre sacaría la conclusión de que el doctor se interesaba por ella, lo cual no era cierto. El sábado se puso un vestido de punto y una rebeca larga de un color turquesa suave, se arregló el pelo en un moño y se maquilló un poco. Después de despedirse de sus padres y asegurar a Nanny que estaría de vuelta a las seis, fue andando hasta Buntins. Cuando se acercó a la casa, se abrió la puerta y salieron dos niños. Al verla se detuvieron y le tendieron la mano. —¿Tú eres Leonora? —dijo el mayor. —Yo soy Paul y este es George. La joven les estrechó la mano. —Hola, Paul. —Hola, George. —¿Cómo sabéis quién soy? —Nos lo ha dicho el tío James. —Entra. El doctor salió a su encuentro en el vestíbulo. —La casa está hecha un lío, murmuró. —Espero que no te importe. Ven a conocer a Molli y a mi cuñado. —Mi sobrina está también por ahí. Entraron todos en el salón y la joven estrechó las manos de Molli y Jeffrey antes de saludar a la niña. —Tengo dos años, susurró esta. Enterró el rostro en la falda de su madre y se asomó poco después. —Todo es mío y del tío James. —Eso está bien, repuso la joven, agachándose. —Yo también tengo un perro. Se llama Wilkins. La pequeña le tendió la mano. —Te enseñaré a Todd. Salieron todos al jardín, la conversación era agradable y enseguida se sintió a gusto. Admiraron y acariciaron al perro y Molli le habló de sus hijos y de la vida en su granja. —Yo no hago nada en el campo, comentó. Jeffrey tiene un capataz, pero es una casa encantadora y hay mucho espacio para los niños. —También montamos a caballo, ¿y tú? Antes lo hacía. Algo en su tono de voz hizo que Molli se lanzara a hablar sobre sus hijos. —Son terribles. Por supuesto, cuando vienen aquí se portan de maravilla. Adoran a James, es un tío fantástico y Dios sabe que ha tenido bastante práctica. Tenemos cuatro hermanas, ¿sabes? Dos de ellas están casadas y tienen hijos. Aunque viven muy lejos, en Escocia y en Convail. Las otras dos están en Canadá con nuestros padres. Son mellizas y todavía están en la universidad. Son las más jóvenes. Debe ser bonito tener hermanos. Oh, lo es. Todos nos llevamos muy bien. Ahí llega Cricket para decimos que el té está preparado. Fue una merienda muy divertida, se sentaron con los niños a la mesa del comedor y disfrutaron de los pequeños sándwiches, bollos y el pastel de chocolate que había preparado el mayordomo. Había incluso una silla alta para la niña. —James la guarda aquí, le explicó Molli. Siempre hay alguien que la necesita, en cuanto uno crece lo suficiente para dejarla, llega otro, se echó a reír. Mis padres dicen que ya han perdido la cuenta de los nietos que tienen. No era lo que Leonora había esperado, pero no pudo evitar desear tener una familia grande, la calidez y el placer en la compañía de los demás que se disfrutaba allí era algo que ella no había experimentado nunca, pero no se molestó en lamentarlo. Disfrutó de la merienda, ignorante de que el médico la observaba y enfrascada con los dos niños sentados a cada lado de ella. Después del té todos jugaron al escondite por la casa. A medida que corría por los pasillos y las escaleras, las mejillas de la joven se sonrojaron y unos rizos escaparon de su moño, estaba contenta y algo agitada, así que parecía más guapa que nunca. Subió las escaleras una vez más buscando un escondite y se encontró cara a cara con James al extremo de un pasillo estrecho que conducía a la parte de atrás de la casa. Se miraron un momento. —¿Lo pasas bien? Preguntó él sonriente. —Sí. Había olvidado lo divertido que es esto. —Tenemos que escondemos. Somos un poco grandes para eso, ¿no crees? Observó él. La joven fue de inmediato consciente de su tamaño. —Eres un maleducado, repuso con frialdad, pasó a su lado. James tendió una mano y la detuvo con gentileza. —Lo siento. —Te sentirías mejor si te dijera que me gustan las mujeres grandes. Se inclinó y le dio un beso rápido. —Corre a esconderte. Hay una alacena al final de este pasillo. Leonora quería salir corriendo de la casa, huir de él, pero no podía hacerlo, entró en la alacena y poco después fue descubierta por el niño pequeño, que gritó de placer. Llegó el momento de acostar a los niños. La joven abrazó a los tres por tumos, estrechó las manos de Molli y Jeffrey, dio las gracias al doctor por una tarde agradable y se acercó a la puerta. —¿Te acompañaré? dijo James, a su lado. La casa será una locura hasta que los niños estén acostados. La joven no contestó, dio las gracias a Cricket por la merienda y salió por la puerta con dignidad. —¿Por qué te has enfadado? —preguntó James, ¿por qué te he llamado grande o por qué te he besado? —Por las dos cosas. —Y preferiría ir sola a casa. El médico ignoró su comentario. —Pero eres grande, observó con voz razonable. Y muy bien formada, si no te importa que te lo diga. —No deberías hablarme así, repuso ella, ruborizándose. —Y tampoco he debido besarte. —Me ha gustado. Leonora pensó que a ella también, aunque no estaba dispuesta a admitirlo. Guardó silencio y vio que la señora Pique los miraba desde la ventana de su casa. —No es necesario que me acompañes a casa, repitió. James se detuvo y la volvió así. —No sé por qué te pones así. —¿Somos compañeros de trabajo, no? —Y yo creía que éramos amigos, sonrió. —Y me gustaría saber qué cree la señora Pique que somos. —Sigue mirando. —Oh, por favor, podemos seguir andando. —Si tú quieres. —Eres imposible. Se detuvo. No era imposible, era James, que se reía de ella porque era muy alta y le molestaba que la besaran y deseó no haberlo conocido nunca. Deseó también no haber llegado a quererlo. Y, sobre todo, deseó no haber descubierto que lo quería en mitad del pueblo y delante de cortinas que se movían. Siguieron andando sin tocarse. Leonora estaba algo mareada por el súbito descubrimiento de su amor. Porque comprendió que aquello era amor, lo que había sentido por Tony no era igual, un encaprichamiento quizá. Deseaba decírselo a James, lo cual era absurdo. Empezó a hablar de los niños, ansiosa por romper el silencio. El médico contestó con naturalidad y a ella le sorprendió que no notara lo que sentía por él. Aunque, ¿cómo iba a notarlo? Cuando llegaron a su casa, charló unos minutos con sus padres y se marchó. ¿Quién más había? Preguntó Lady Crosby. Seguro que tiene muchos amigos. Bueno, estaban su hermana, su cuñado y sus tres hijos. Y nadie más. ¡Qué raro! ¿Te has aburrido, querida? No, hemos jugado al escondite por toda la casa. Los niños son encantadores, sonrió para sí. Hemos tomado el té en la mesa del comedor con los niños. Pero supongo que tendrán niñera. Oh, sí. Pero tenía la tarde libre. Lady Crosby volvió su atención al libro que leía. Bueno, me alegro de que no te hayas aburrido, hija. A mí me parece que habrías hecho mejor en ir a casa de los Dowling. Me han dicho que está su sobrina con ellos, una chica muy guapa y con mucho dinero. Me sorprende que no hayan invitado al Dr. Galbright. Leonora odió de inmediato a la sobrina. Voy a ayudar a Nanny con la cena, dijo con brusquedad. Una vez en la cocina, se dedicó a entorpecer más que a ayudar, hasta que la mujer le pidió que se fuera a dar un paseo con Wilkins. No sé qué le ocurre, señorita Leonora, está muy rara. Así que sacó al perro y, como no podía hablar de ello con nadie más, le habló a él de James. Lo veré el lunes, terminó, antes de entrar a poner la mesa. Por la noche se despertó varias veces pensando en él, deseando verlo y temiendo al mismo tiempo su encuentro. Tendría que actuar como si nada hubiera cambiado y no estaba segura de conseguirlo. El mejor modo de arreglar su dilema sería dejar de trabajar en la consulta, pero, si lo hacía, tampoco lo vería. Además, Sims iba a empezar el lunes a arreglar el tejado y habría que pagarle. Durmió poco y se despertó con dolor de cabeza. El lunes no fue tan malo como había temido. La consulta estaba llena y, cuando llegó el médico, solo tuvieron el tiempo de darse los buenos días. Además, cuando terminó, salió enseguida, sin esperar a tomar café. Cuando llegó la señora Crisp, no había vuelto. Pensó que, si conseguía superar aquel día, conseguiría aguantar hasta que él hubiera podido encontrar otra recepcionista. Había calculado que el señor Sims tardaría tres semanas en arreglar el tejado, una vez hecho eso, si no quería seguir trabajando, podía encontrar una excusa y dejarlo. Durante las dos semanas siguientes, se las arregló bastante bien, asegurándose de que nunca se quedaban a solas. A veces tuvo que hacer gala de todo su ingenio y el doctor, confuso y algo divertido, se preguntó qué se proponía. Le siguió la corriente, se mostró amable, amistoso e impenetrable. Sabía ya que la quería y tenía intención de casarse con ella, pero se contentaba con esperar. Algo preocupaba a Leonora y, como no era un hombre vanidoso, no supo adivinar la verdad. Una vez terminado el tejado, el señor Sims se llevó sus escaleras y el cheque de Leonora y la joven empezó a buscar el modo de terminar con una situación que para ella se volvía cada vez más incómoda. El día anterior James le había sugerido que fuera a comer con él a su casa para poder admirar el jardín. Su negativa fue tan inmediata que el hombre enarcó las cejas, miró su rostro ruborizado y ella trató de suavizar sus palabras. —Muchas gracias, pero he dicho en casa que llegaría pronto, tengo varias cosas pendientes. El médico sonrió. —Oh, de acuerdo, otro día, entonces. Y empezó a hablar de uno de sus pacientes que quería cambiar la cita. Leonora sabía que no podía seguir así, tenía que buscar el modo de acabar con aquello. Pero resultó que no fue necesario que lo hiciera. Al día siguiente, cuando llegó a casa a la hora de comer, encontró a Nanny sentada en la cocina con aspecto enfebrecido y tosiendo. —¿Te has resfriado? —dijo la joven. —La mandó a la cama con una bolsa de agua caliente y una aspirina. —Quédate acostada, yo me encargaré de la comida y el té y haré la cena cuando vuelva esta tarde. No se te ocurra levantarte. Luego me sentiré mejor, musitó la mujer antes de adormilarse. Lady Crosby hizo una mueca cuando se enteró del estado de Nanny. —Oh, pobrecita. —¿Crees que será la gripe? Será mejor que no me acerque a ella, ya sabes que enseguida lo pillo todo. Espero que puedas arreglártelas, tesoro. Esta noche podemos comer algo sencillo. ¿Crees que debemos llamar al doctor? —Bueno, si Nanny no se encuentra mejor mañana, creo que sí. —Por supuesto. —Tú lo verás esta tarde, no. Supongo que será un resfriado. Nanny nunca se pone enferma. Leonora preparó la comida, echó un vistazo a la enferma, que seguía durmiendo, y fue a preparar el té y examinar el contenido del frigorífico. Encontró un rollo de temerá, verduras y algunas gambas y decidió que serviría un cóctel de gambas de primero y la carne con verduras de segundo. —Preparó una jarra de limonada para Nanny antes de marcharse, le arregló la almohada, le lavó el rostro caliente y pidió a su madre que se acercara a verla de vez en cuando. —No es necesario que entres en la habitación, solo quiero que te asegures de que está bien. —Muy bien, querida. —¿Y si quiere algo o se encuentra peor? —Estoy segura de que podrás arreglártelas, mamá. Volveré en un par de horas. Lady Crosby pareció molesta. Y pensar que podrías haberte casado con Tony y tener un futuro acomodado. A la joven se le ocurrieron varias respuestas, pero ninguna de ellas le pareció apropiada. En la consulta había solo un puñado de pacientes y, cuando comenzó a ordenarla, miró el reloj con alivio. El doctor sorprendió su mirada. —¿Vas a salir esta tarde? Preguntó con aire casual. —No, no. Nanny está resfriada, así que tengo que preparar la cena. Está en la cama. No suele estar enferma a menudo, ¿verdad? Es una mujer muy vigorosa. Es un encanto, musitó ella con calor. No sé lo que haríamos sin ella. Bueno, no te entretengas. Ya cerraré yo y te veré por la mañana. Si se pone peor, llámame e iré a verla. —Sí, gracias. Lo haré. Corrió a casa y encontró a su madre haciendo un solitario en el salón mientras su padre leía. —¿Cómo está Nanny? Preguntó. Lady Crosby levantó la vista. —Hola, querida. He ido a verla un par de veces y parecía estar bien. Tose un poco, pero ¿qué se puede esperar de un resfriado? Sonrió. —Vas a preparar la cena. La joven salió corriendo, pero no a la cocina. Sino a la habitación de la enferma. Nanny estaba despierta y muy sedienta. Ha venido su madre, pero no quería molestarla, comentó al ver que la joven miraba con desagrado la jarra vacía. —Voy a lavarte las manos y la cara y a cambiarte la cama y el camisón, dijo la joven. Luego te traeré sopa y una taza de té con una aspirina, tomó la jarra. Vuelvo enseguida. Entró en la cocina, metió en el lomo la carne ya preparada y puso a calentar la sopa. Preparó una jarra de limonada y se la llevó a Nanny antes de lavarla y sentarla en una silla mientras hacía la cama y buscaba más almohadas. Luego la acostó con un chalentomo a los hombros. —Eso está mejor, dijo la mujer. —Creo que tomaré un poco de sopa. Leonora se la subió y, antes de que empezara a comer, le puso el termómetro. Tenía fiebre, no tanta como para que resultara alarmante, pero sí más de la que esperaba. Decidió que por la mañana le pediría a James que fuera a verla. Entró a visitarla de nuevo antes de acostarse y la encontró dormida. Se despertó poco después de las tres y una vaga sensación de preocupación le hizo saltar de la cama y acercarse a la habitación de la enferma. Nanny murmuraba algo, tosía sin cesar, y estaba más caliente que nunca. —¿Cómo te encuentras? Preguntó la joven. La mujer no pareció oírla. Miró más allá de ella y susurró algo. Leonora encendió la lámpara de la mesilla y vio que estaba pálida y jadeaba. Bajó corriendo las escaleras y llamó por teléfono. Al oír la voz del médico, suspiró aliviada. —James, se trata de Nanny. Respira muy mal y ni siquiera me reconoce. Abre la puerta principal y vuelve con ella. —Llegaré en diez minutos. Cumplió su palabra y entró en la estancia sin hacer ruido. Llevaba pantalones de pana, un jersey grueso y había un rastro de barba en su rostro, pero sus modales eran tan reposados como si estuviera en su consulta. Lanzó una mirada a la joven. —Ve a ponerte una bata antes de que te enfríes, puede que pasemos un buen rato aquí. Su tono era impersonal, pero ella se ruborizó de todos modos. Asintió con la cabeza y desapareció en silencio para volver un momento después con una bata gruesa y zapatillas. El doctor se inclinaba sobre Nanny, examinándole el pecho. —Neumonía, dijo cuando se incorporó. —Le pondré una inyección y veré si puedo encontrarle una cama. Necesita ir al hospital. La joven abrió mucho los ojos. —No le gustará. En este momento no sabe ni dónde está, la tranquilizó él. Solo tendrá que quedarse unos días hasta que los antibióticos hagan efecto y podamos traerla aquí. Sacó el teléfono móvil del bolsillo y marcó un número. Hay una cama libre en Bat, informó a la joven. Llamaré a la ambulancia, cuanto antes llegue allí, mejor, la miró. Prepárale una bolsa con algunas cosas. Puedo ir con ella. Por favor. Te llevaré en el coche. La dejaremos bien instalada antes de volver, espero que a tiempo para la consulta de mañana. La joven asintió. Voy a vestirme y a buscar algunas cosas. Te quedarás aquí. El médico dijo que sí con la cabeza. La joven se puso la primera ropa que encontró, se lavó la cara, se peinó con rapidez y se ató el pelo atrás con una cinta antes de preparar una bolsa para Nanny. Guardó en ella un par de camisones, una bata, zapatillas y la bolsa de asco y metió después sus gafas y la biblia que solía tener en su mesilla de noche. El médico seguía sentado al borde de la cama. Preparo una taza de té. Preguntó ella. Te he sacado de la cama. Buena idea, y tráete lápiz y papel. Tienes que dejarles una nota a tus padres. No quieres despertarlos. Se preocuparían. Quizá los llame desde el hospital. Muy bien. La ambulancia llegará dentro de un cuarto de hora. Leonora entró en la cocina a prepararte. Wilkins, acostado en su cesta al lado del fuego, se alegró de verla, aceptó una galleta y volvió a dormirse. La joven preparó una bandeja con té y galletas y la subió arriba. Mientras bebían el té, escribió una nota a sus padres. Vamos a preparar a Nanny, sugirió el doctor. Empezó a envolver a la mujer en una manta. Está muy enferma. Inquirió la joven. Dime la verdad. Sí, pero espero haber llegado a tiempo. Es una mujer fuerte, escuchó. Ahí llega la ambulancia. Ve a abrirles la puerta y diles que no hagan ruido. Sus padres no se movieron cuando abrió la puerta, dejó la nota en una de las mesillas y volvió a salir. Cuando llegó al vestíbulo, los hombres metían ya la camilla en la ambulancia. El doctor señaló su coche. Sube. Yo cerraré la puerta. Leonora se sentó en silencio, sin perder de vista a la ambulancia. Empezaba a amanecer y sentía una fuerte necesidad de dormir, pero no era un viaje largo y trató de convencerse de que no estaba cansada. ¿Haces esto a menudo levantarte en mitad de la noche? Pregunto. A veces. No necesito dormir mucho, no le dijo que solo llevaba dos horas en la cama cuando llamó ella. ¿Cómo te las arreglarás en casa? Ya veré. Tenemos ayuda del pueblo y no hay mucho que hacer. Por supuesto, aquello no era cierto. Podrás ocuparte de la consulta y de la casa. Supongo que tu madre te ayudará. La respuesta de ella sonó tan dubitativa que el médico no insistió. Leonora siguió la camilla de Nanny por el pasillo del hospital. El médico se había detenido a hablar con un colega suyo y lo vio acercarse a la cama poco después con él y una enfermera, esta le pidió que esperara fuera. Hay una sala de espera, querida. Ya la llamaremos. Le pareció que pasaba mucho tiempo, pero al fin James acudió en su busca. Ven a ver a Nanny y luego nos iremos. Está en buenas manos y creo que se recuperará. No te reconocerá, pero no te preocupes por eso. Vendremos a verla esta tarde. Nanny parecía muy pequeña recostada contra las almohadas. Estaba adormilada y, aunque no respondió al beso de Leonora, parecía encontrarse mejor. Acompañó al médico hasta su coche y se recostó contra el asiento. Te llevaré a casa, dijo él. Puedes arreglarte un poco y te recogeré en media hora. Ahora, desayunarás conmigo y abriremos la consulta a la hora de costumbre. No puedo, tengo que preparar el desayuno a mis padres. Supongo que tu madre podrá ocuparse de eso por una vez, observó él. Tú tienes un día muy atareado por delante, no lo olvides. Tú también. Ah, pero yo tengo a Cricket que se ocupa de mí. Y le encantará ocuparse de ti también. Sí, eso estaría bien, pero... ¿Quieres hacer lo que te digo? Hablaba con tanta amabilidad que ella sintió deseos de llorar solo porque estaba cansada y hambrienta. Sí, James, susurró de tal modo que él la miró sorprendido. Entró en la casa con ella, pero no se oía ningún ruido. La dejó en el vestíbulo, le recordó que volvería en media hora y la joven fue a ducharse y a vestirse, se hizo un moño y se maquilló un poco. Tuvo el tiempo justo de entrar en la cocina, poner agua a hervir y preparar un té. Wilkins salió al jardín y ella subió a despertar a sus padres. Les explicó rápidamente lo que ocurría. Volveré a la hora de comer, dijo. Wilkins ha salido ya y lo único que tenéis que hacer es ocuparos del desayuno. Lady Crosby se sentó en la cama. Haré lo que pueda, querida. Ya sabes que siempre lo hago a pesar de mi mala salud. Supongo que yo puedo hervir un huevo, gruñó su padre. Una pena lo de Nanny. Llamaré luego al hospital. Está muy enferma. Sí. Ahora debo irme. Volveré en cuanto pueda. Llegó a la puerta al mismo tiempo que el rol se detenía delante de ella. Estás tan fresca como una rosa, observó James. Tus padres ya están despiertos. Sí. Papá ha dicho que llamará más tarde al hospital. Yo iré a verla esta tarde. ¿Quieres acompañarme? Sí, hizo una pausa. ¿A qué hora? Tengo que preparar la cena. Mete algo en el lomo. No tardaremos mucho. Iremos directamente después de la consulta. Cricket les abrió la puerta y entraron al comedor. La joven se sentó, le sirvieron una taza de café y luego, a instancias de su anfitrión, se llenó un plato con bacon, huevos, champiñones y pan frito, a los que añadió más tarde una tostada con mermelada y más café. Le hubiera gustado poder acurrucarse en un sillón y dormir, pero salió de nuevo a la calle acompañada por el médico. Ha sido un desayuno delicioso, dijo a Cricket antes de alejarse. Dio también las gracias a James con una sonrisa y él, que se enorgullecía de su autocontrol, asintió con la cabeza con tal frialdad que la joven sintió que el corazón se le caía a los pies. Entró de nuevo en el coche preguntándose cómo podía haber esperado otra cosa. Capítulo 9 No había muchos pacientes en la consulta, a las 11 se quedó vacía y Leonora puso agua a hervir y sacó dos tazas y el café instantáneo. El doctor tenía también menos visitas que de costumbre, así que se sintió decepcionada cuando declinó el café y se marchó. La joven tomó su taza, preparó los historiales de la tarde y, cuando llegó la señora Crisp, le explicó lo que ocurría con Nanny. Pobre mujer. Musitó la otra. Ya no es joven y esa casa es muy grande para ustedes dos. No sé cómo consiguen arreglárselas. Si puedo hacer algo, no dude en decírmelo, señorita Leonora. La joven le dio las gracias y se disponía a salir cuando la detuvo la voz de la mujer. Casi lo olvido, supongo que no ha visto el periódico esta mañana. El doctor ha puesto un anuncio pidiendo una recepcionista a media jornada, supongo que querrá usted volver a su casa. Hizo una pausa. Es decir, imagino que a Sir William no le gusta mucho que trabaje en el pueblo. El doctor me dijo que estaba usted temporalmente. Me preguntó si quería trabajar yo todo el día, pero le dije que no tenía tiempo, sonrió. Es todo un caballero, ¿verdad? Espero que encuentre a alguien, respondió Leonora. Tengo que irme, volveré esta tarde. Quizá fue algo bueno que, no tuviera tiempo de pensar cuando llegó a casa. Encontró a su madre en la cocina, abriendo y cerrando cajones y armarios. Querida, no encuentro nada. Puedes preparar una ensalada para comer y quizá un souffle de queso. Ha llamado papá al hospital. Preguntó la joven. Ha pensado que sería mejor esperar una hora más. Quizá Nanny se encuentre mejor entonces. Leonora volvió al vestíbulo y marcó el número del hospital. Le dijeron que Nanny estaba igual y que podía volver a llamar por la tarde. Regresó a la cocina. ¿Dónde está papá? En su estudio. ¿Qué vamos a hacer con la cena? Lady Crosby se sentó. Oh, querida, estoy muy disgustada. Comieron en la cocina y Lady Crosby anunció que eso le quitaba el apetito. Creo que iré a tumbarme un rato, me duele un poco la cabeza. Sir William ayudó a la joven a recoger la mesa. Esta tarde iré al hospital con el Dr. Galbright. Le dijo esta. Dejaré la cena medio preparada y estoy segura de que mamá podrá arreglársela si no llego a tiempo. ¿Iremos directamente desde la consulta? Sí, desde luego. Yo iré a verla mañana o pasado, cuando se encuentre mejor. Seguro que puedes arreglártelas. Pregunto. Me temo que tu madre no podrá ayudarte mucho. No será mucho tiempo, papá, y puedo arreglármelas. Confiaba en que así fuera, cuando Nanny volviera a casa, estaría muy ocupada. Tal vez la enfermera del distrito pudiera echarle una mano. Pero ya se preocuparía de eso más adelante, por el momento tenía que hacer las camas y preparar la cena. Cuando llegó a la consulta, estaba cansada y con ojeras. El doctor no dijo nada, pero se preguntó cómo podría ayudarla. Le hubiera gustado poder llevársela a Buntins y cuidar de ella, pero no era factible. Además, no había nada que indicara que la joven accedería. Era un problema que no tenía tiempo de resolver en ese momento. Más tarde, cuando pasaban delante de su casa, la joven lanzó una mirada de culpabilidad a las ventanas iluminadas. Sus padres harían lo que pudieran, pero ella debería estar allí para cuidar de ellos. James sorprendió su mirada. Se las arreglarán, comentó. Serán solo unos días y tus padres están muy sanos para su edad, y no son muy viejos. ¿Viejos? Preguntó ella, sorprendida. Mi madre tiene poco más de 50 años. Se casó muy joven. Ya lo ves, cambió de tema hasta que llegaron al hospital. Nanny parecía muy débil, pero al menos los reconoció. Esto es terrible, comentó. Su madre no podrá arreglárselas, miró el rostro de la joven. Y usted trabaja demasiado. No, no, Nanny, nos las arreglamos muy bien. No debes preocuparte, serán solo unos días. Pronto volverás a casa. El médico, de pie a su lado, no dijo nada. Al fin se alejó para hablar con el doctor que la atendía. Es un buen hombre, observó Nanny entre toses, dígales a sus padres que no vengan a verme, no es necesario. Las enfermeras son muy simpáticas, miró las flores que le había llevado Leonora. Quedarán muy bien en mi mesilla. No pierda usted el tiempo volviendo aquí, señorita, ya tiene bastante trabajo. Si el doctor Galbraith me trae en el coche, no me cuesta trabajo. ¿Quieres que te traiga algo libros o revistas? No, querida. Empezó a toser de nuevo. Estaba cansada. Me voy ya, pero volveré, dijo la joven. Cuídate. Se inclinó a darle un beso y salió al pasillo a esperar al médico. He hablado con el doctor que cuida a Nanny, dijo este. Ya ha empezado a mejorar, todavía no ha pasado la gravedad, pero se ha alegrado de verte. Sí, aunque parece muy enferma. Lo está, pero los análisis son bastante satisfactorios, en cuanto los antibióticos hagan su trabajo, quedará como nueva. La joven lo creyó y se acercó al coche más animada, dispuesta a lidiar con todo lo que fuera necesario. Una vez en su casa, invitó a entrar a James, pero este rehusó y le dijo que iba a cenar fuera. Te veré por la mañana, dijo. No te preocupes por Nanny, se pondrá bien. Leonora entró en la casa después de darle las gracias y desearle una velada agradable, algo que no esperaba tener ella. Cuando volvió de la cena, el doctor fue en busca de... Cricket. Necesito tu ayuda, dijo. Esto es lo que quiero que hagas. A la mañana siguiente. Cricket se acercó a la residencia de los Dowling y se encerró un rato con Jenks, su mayordomo. La señorita Crosby no debe saber que esto procede del doctor, dile a Sir William que se lo envía el señor Dowling. ¿Están listos para meterse al horno? Jenks asintió con la cabeza. Lo haré, pero puedo preguntar a qué viene tanto secreto. No puedo decir más, pero tal vez oigamos pronto campanas de boda. ¿Eso es algo entre nosotros, claro? Estoy seguro de que no han dicho nada aún. El doctor no es un hombre que se apresure y a la señorita Crosby hay que tratarla con cuidado. Una damita encantadora, pero muy susceptible en cuestiones de dinero. Si huele algo que le parezca caridad, se apartará con rapidez. Cuando Leonora llegó a casa a mediodía se encontró con su madre. Querida, los Dowling nos han enviado unos faisanes ya preparados para meterlos a lomo. No es maravilloso. Ahora apenas tendrás que cocinar esta tarde. La joven se sintió aliviada. La consulta de la tarde no estuvo muy llena, por lo que consiguió llegar a casa antes de lo previsto. Llamó al hospital y le dijeron que la enferma empezaba a responder al antibiótico, dormía bien y había comido un poco. Se lo comunicó a su padre y acordaron ir a verla al día siguiente. Si vamos después de comer, puedo estar de vuelta para la consulta de la tarde, dijo la joven. Por la mañana, James le dijo que había hablado con el doctor de Nanny. Se encuentra bien, le darán el alta dentro de cinco o seis días. ¿Podrás arreglártelas? Sí. Vendrá una mujer del pueblo. Espléndido. Yo iré esta tarde al hospital. ¿Quieres venir? Iré con papá después de comer. Gracias por tu oferta, musitó ella con más frialdad de la que era su intención. Más tarde, sentado en su estudio con Todd tumbado a los pies, James se preguntó a qué venía aquella frialdad. Había hecho algo de lo que no era consciente. Seguro que no había descubierto lo de los faisanes o se lo habría dicho claramente. No había duda de que lo eludía y, aunque estaba cansada y preocupada, su distanciamiento se debía a algo más, algo que la hacía desgraciada. Seguiría enamorada de Behamis. Deseaba hablarle de su amor por ella, pero si lo hacía demasiado pronto, lo estropearía todo. A medida que pasaban los días, resultó tan claro que la joven evitaba su compañía que él se esforzó a su vez por pasar el mínimo tiempo posible con ella. El brote de varicela lo mantuvo ocupado dentro y fuera de la consulta y, aunque la llevó una tarde a ver a Nanny, procuró mantener una distancia amistosa. Se enteró a través de Cricket de que la mujer del pueblo que la ayudaba no valía mucho, Lady Crosby parecía incapaz de mover un dedo en la casa, Sir William no parecía darse cuenta de nada siempre que le sirvieran sus comidas y había luces en la casa mucho después de que se hubieran acostado las personas sensatas. Nanny saldría del hospital dos días después, la neumonía había desaparecido, pero todavía necesitaba descanso, buena comida y cuidados. Leonora recibió la noticia con rostro animoso y tranquilizó a Nanny. Al oírla, cualquiera hubiera pensado que contaba con toda la ayuda del mundo, el doctor no dijo nada hasta que no estuvieron de vuelta en el coche. Pediré a la enfermera que vaya todos los días a levantar y vestir a Nanny y vuelva por las tardes para acostarla. No es necesario. Debo recordarte que soy el médico de Nanny, Leonora. Oh, bueno, sí. Gracias. ¿Cuánto tiempo tardará en ponerse bien del todo? Diez días, dos semanas tal vez. Si quiere ayudar algo antes, puede hacerlo, pero sería conveniente que descansara una semana al menos. Me aseguraré de ello. La llevaré a casa el domingo por la mañana, ¿quieres venir conmigo? Sí, por favor. Le dio las gracias una vez más y salió del coche. Lo observó alejarse y se acercó al jardín con Wilkins a su lado. Es inútil, amiguito, le dijo. Todo está saliendo mal. Solo es el médico de cabecera de la familia. El domingo subió a su coche, contenta de estar con él aunque mantuvieran las distancias. Una vez en el hospital, encontraron a Nanny vestida y deseando volver a casa. Leonora se sentó con ella detrás y escuchó sus comentarios sobre las enfermeras y los doctores, la comida y los cuidados. Han sido todos muy amables, dijo la mujer, pero, por supuesto, no es igual que en casa. El doctor la ayudó a subir a su cuarto sin escuchar sus protestas. Vendré a verla mañana, procure hacer todo lo que le diga Leonora. Una semana de descanso y después podrá volver a reinar en la cocina. Pasó un rato con Sir William y Lady Crosby. La enfermera vendrá por la mañana y por la tarde, les informó. Su hija necesitará ayuda hasta que Nanny vuelva a ser la de antes, ha estado muy enferma y debe descansar una semana. Desde luego, asintió Lady Crosby. Puede estar seguro de que cuidaremos bien de ella. Se quedará a tomar café. No, gracias, pero iré a ver a Nanny antes de marcharme. Encontró a su paciente sentada en la cama. Lo miró a los ojos. Esa niña se agotará cuidando de mí y de la casa, es hora de que me levante. El médico se sentó en la cama. Descanse un poco más. No permitiré que Leonora se agote, vendrá una enfermera todos los días y puede sentarse aquí y pasear por esta habitación, pero nada más. Miró a su alrededor, la estancia era agradable y estaba bien amueblada. Alguien había puesto flores en un jarrón y el lugar estaba caliente. Supuso que habría algún tipo de calefacción, aunque debía ser un problema calentar una casa tan grande. Por fortuna, el tiempo era suave. Se despidió de Nanny y se marchó. La semana pasó con lentitud, Leonora fue a la consulta y, aunque al cuarto día estaba ya muy cansada, le complacía ver que Nanny se ponía mejor a cada día que pasaba. Al médico, que cenó una noche de esa semana en casa del coronel Oves, le sorprendió ver a Sir William y a Lady Crosby entre los invitados. Se acercó a hablar con ellos. ¿No está Leonora con ustedes? Bueno, Nanny no puede quedarse sola y mi hija ha dicho que estaba cansada. Le vendrá bien descansar una noche. Apenas acabada la cena, James dijo a su anfitrión que tenía que hacer una visita. Me marcharé sin que se note, le prometió. No quiero estropear la velada. Pasó antes por su casa, donde encontró a Cricket en la cocina. Comida, le pidió. Algo sabroso y rápido. Buscaré una botella en la bodega. ¿Qué tenemos? Pollo frío, jamón cocido, paté del mío, natillas y una ensalada si me concede unos minutos. Diez minutos después el médico conducía por el pueblo con toda su lado. Al cruzar la verja, vio que la mayoría de las luces de abajo estaban encendidas y salió de su coche y dio la vuelta a la casa hasta la puerta del jardín. No estaba cerrada, así que entró, después de pedir silencio a Todd con un ademán. Wilkins se acercó ladrando por el pasillo, pero se cayó en cuanto vio de quién se trataba. Entraron los tres en la cocina. Leonora estaba de espaldas a ellos. ¿Qué ocurre, Wilkins? Preguntó. Se volvió y sus ojos brillaron al ver a James, aunque su expresión siguió seria. El rostro de él no mostraba ninguna emoción. El que ella no ofreciera una imagen perfecta no le preocupaba. Era hermosa, la chica más hermosa del mundo, aún ataviada con una bata y un delantal atado a la cintura. Estaba fregando el suelo de la cocina y la fregona empezó a gotear mientras ella lo miraba. Hola, musitó el hombre. Espero no haberte asustado. He pensado que podíamos cenar juntos. Cenar. Lo miró y sonrió. Mis padres han salido a cenar. Lo sé, yo estaba allí. Ya has cenado. No tenía hambre, pero ahora sí. Dejó la cesta en la mesa de la cocina, le quitó la fregona, recogió el charco que había formado y la llevó al fregadero con el cubo. Leonora se miró la bata. Estaba a punto de acostarme, pero luego he pensado que podía aprovechar para limpiar un poco. Iré a vestirme. No es necesario. Quítate el delantal y lávate las manos. Voy a cerrar la puerta del jardín. Cuando regresó, sacó el contenido de la cesta, abrió la botella de champán y sirvió dos vasos. Champán, musitó ella débilmente. Tomó un sorbo y de repente le pareció que todo estaba bien. Tenía un aspecto horrible, pero a James no parecía importarle. Volvían a ser amigos y tal vez pudieran seguir así si ella cuidaba de no traicionar sus sentimientos. Sacó cuchillos, tenedores y platos y el hombre sirvió la comida y volvió a llenar los vasos. Leonora suspiró de placer y devoró las delicias preparadas por Cricket y acompañadas por otro vaso de champán. —Quédate aquí, prepararé café, dijo él. Lo tomaron y la joven, que se sentía algo mareada, no supo muy bien de qué hablaban. Solo sabía que era feliz. James también era feliz, pero sabía que no debía declararse a Leonora cuando estaba mareada por el champán. Recogió la mesa y fregó los platos. —Serás un buen marido. James, sonrió ella. El hombre estaba de espaldas. —Valoro tu opinión, musito. —Voy a ver a Nanny. Añadió con voz diferente. —Luego me marcharé y tú irás a acostarte. —Quiero que me lo prometas. —Te lo prometo, repuso ella. —Nanny está bien, comentó él cuando volvió. —Ven conmigo a la puerta y ciérrala cuando salga. En la puerta, la joven se agachó a acariciar a Todd. —Gracias por una cena encantadora y, por favor, dale también las gracias a Cricket. Sonrió y él se inclinó y le dio un beso rápido que la dejó sin aliento. Luego se alejó. Leonora cerró la puerta y volvió a la cocina a apagar las luces sintiéndose muy feliz. Una vez arriba, entró un momento en el cuarto de Nanny. La mujer la observó pensativa. —¿Le he dicho alguna vez que ese hombre sería un buen marido para usted? —Pregunto. —Acuéstese y sueñe con él, querida. Leonora obedeció. A la mañana siguiente fue a trabajar envuelta todavía en una nube de felicidad y el médico suspiró aliviado al ver su cara. Su chica se había dignado al fin mostrar sus sentimientos. Había muchos pacientes, pero ninguno grave, terminaron pronto y Leonora puso agua a hervir y se volvió hacia James con una sonrisa. —Una mañana tranquila, observó él. —¿Nanny está bien? —Sí. Está deseando entrar en la cocina. Me pregunto qué hace cuando yo no estoy allí. Hablaba en broma, pero él contestó en serio. —Eso tiene fácil arreglo. El lunes vendrá otra recepcionista, así que ya no necesitas venir a la consulta. La joven palideció. —¿Quieres decir que vas a despedirme? —Sí. Ya no me quieres aquí. —Oh, tu trabajo ha sido excelente. No sé lo que habría hecho sin ti, pero tú sabías que esto era algo temporal, sonrió. No quería decírtelo aquí, pero quizá puedas venir a Buntins a comer conmigo y tengamos tiempo de hablar. —¿De qué? —Preguntó ella. —No, me temo que no puedo, dijo antes de que él pudiera contestar. Tengo que irme a casa, además, no tenemos nada que hablar. Y aunque así fuera, no quiero oírlo. James apagó el gas en el que hervía el agua. —Entonces tendrás que oírlo ahora. Sonó el teléfono, contestó y permaneció escuchando. —La granja LACOC. Iré enseguida. Llamen a una ambulancia y a los bomberos. Colgó el auricular. —¿Dónde está la granja LACOC exactamente? Cerca de Norrington Common. A cuatro millas. Hay un carril que sale de la carretera. James estaba ya en su despacho metiendo cosas en una bolsa. Se ha hundido el techo de un granero, había niños dentro. Han sacado a tres heridos, hay varios más dentro. Volvió a la sala de espera. —Tendrás que mostrarme el camino. Cerró la puerta de la consulta y se alejaron en el coche. —Gira a la izquierda, dijo Leonora. El carril empieza a una milla a la derecha. El rol se aceleró de un modo que hizo que el corazón se le subiera a la garganta. —La granja está muy cerca, le dijo poco después. —No se puede ver a causa de los árboles. —Allí, a la izquierda. Había una casa a un lado y varios edificios más al otro lado. Detrás de la casa, estaba el granero con el techo derrumbado en un montón de ladrillos y madera y las paredes tambaleándose todavía. El médico salió del coche, tomó su bolsa y corrió hacia allí. Había varias personas, una mujer lloraba con una niña en los brazos, dos hombres y un muchacho buscaban entre los escombros. La mujer fue la primera en verlos. —Señorita Crosby. —Doctor. Tracé y está herida en el brazo y Tim y Healy están allí, no hay nadie que se ocupe de ellos. —Haz lo que puedas, le dijo James a Leonora antes de acercarse a los hombres. —Los llevaré a la casa, dijo la joven. Se acercó a los niños y comprobó aliviada que estaban más asustados que heridos. Tenían golpes arañazos, pero, una vez en el interior, no pudo encontrar ninguna herida grave. Los sentó juntos en el sofá de la sala de estar y volvió su atención a Tracé. La niña lloraba mucho, lo que esperaba fuera una buena señal, pero uno de los brazos le colgaba hinchado a un lado. Leonora abrió cajones y armarios, encontró una servilleta y le hizo un cabestrillo. Sentó a la señora la coca al lado de los dos niños, le colocó a Tracé y en el regazo y salió a prepararte. Buscó tazas, leche y azúcar y volvió a la sala de estar. —Puede ayudar a los niños a beber un poco y tomar usted una taza. Voy a ver si puedo hacer algo. Se acercó a donde los hombres apartaban los escombros. Cuando llegó a su altura, vio al médico inclinarse y sacar a una niña de entre las ruinas. Se colocó a su lado y James le pasó a la niña. —Llévala dentro, túmbala y tápala con algo. —Creo que tiene una pierna rota y una conmoción, iré en cuanto pueda. La niña estaba inconsciente. Leonora la depositó sobre la alfombra a los pies de la señora la coca. —Vigílela, le suplico. Y volvió a salir al exterior. Vio que sacaban a un niño de entre las vigas y ladrillos y esa vez fue el médico el que lo llevó a la casa y lo tumbó al lado de la niña. —Quédate con él, le dijo a Leonora. —Todavía queda otro niño. La joven hizo lo que pudo, agradeciendo en cierto modo que ambos niños estuvieran inconscientes. Los tapó con mantas, limpió sus rostros sucios y lavó los arañazos que podía alcanzar sin moverlos. Al fin oyó la sirena de las ambulancias seguida de la de los bomberos y suspiró aliviada. James entró en la casa y empezó a examinar a los niños. Los enfermeros de la ambulancia iban con él y Leonora se sentó con uno de los niños en el regazo y lo observó. Olvidó por el momento que ella no le interesaba, era el hombre al que quería, un hombre que no se dejaba amilanar por los desastres, que sabía lo que había que hacer y jamás levantaba la voz. Lo observó examinar al niño y la niña inconscientes y, cuando se los llevaron a la ambulancia, un grito anunció que acababan de rescatar al último. Era un niño cubierto de polvo y sangre. Pasó bastante tiempo antes de que James decidiera que estaba lo bastante bien para ser trasladado al hospital. Les tocó entonces el turno a los tres niños que acompañaban a la señora Lacocque, después de examinarlos con atención, los metió en la tercera ambulancia y los envió también al hospital. Entretanto había llegado la policía y James salió a hablar con ellos. Al fin regresó. —¿Estás bien? —Quiso saber. Hablaba con gentileza. La joven estaba cubierta de polvo, barro y sangre y se le habían caído casi todas las horquillas del pelo. Pensó que nunca la había visto tan hermosa. —Iremos a mi casa a lavamos y comer, le dijo. La joven se puso en pie y lo siguió hasta el coche, donde él llamó a Cricket. —Dile a Lady Crosby que Leonora volverá conmigo. Necesitamos lavamos y comer. —No, repuso la joven. Quiero ir a casa, entonces lo recordó todo. —Y no quiero volver a la consulta ni a tu casa nunca más, añadió. —Gracias. James puso el coche en marcha. —Ah, sí. Nos han interrumpido, ¿verdad? Espero que al menos me escuches antes de arruinar nuestras vidas para siempre. No esperes que diga nada más por el momento, este carril infernal requiere de toda mi paciencia. —Quiero ir a casa, repitió ella cuando llegaron al pueblo. El médico se dirigió hacia Buntín sin decir nada. —Esta es tu casa, o lo será pronto. La joven se quedó inmóvil, sin atreverse a mirarlo. —¿Me has despedido esta mañana? —Claro que sí, tontita. —Salió y la metió en la casa. Cricket salió a su encuentro y movió la cabeza al ver su estado. —Lleva a la señorita a una habitación, por favor. Y dale una bata mientras alguien va a su casa a buscar ropa suya. La joven fue conducida escaleras arriba, hasta una habitación encantadora con baño. —Tome un baño caliente, señorita, dijo Cricket. —Enviaré a alguien a buscar su ropa y dejaré una bata sobre la cama. Cuando esté lista, baje a comer. Leonora lo miró de pie en mitad de la estancia. Si él supiera lo agradable que era tener a alguien que la cuidara. Reprimió las lágrimas y sonrió. —Gracias, Cricket. —No tardaré mucho. Había sales de baño, jabones, esponjas y un estante lleno de lociones. No tenía tiempo de lavarse el pelo, pero lo cepilló bien y se puso el albornoz. Le colgaba hasta el suelo y tuvo que arremangarse las mangas. Bajó y encontró al médico correctamente vestido, con un traje gris oscuro y una corbata clara. —Comeremos primero y hablaremos luego, dijo él. Todd se acercó y ella lo acarició antes de sentarse. La deliciosa comida consiguió ayudarla a recuperar un tanto la calma. La habían despedido, pero eso era de esperar, no había motivos para pensar en otra cosa. Además, la señora Crisple había dicho ya lo del anuncio. Se preguntó cómo sería la recepcionista. Joven y lista, sin duda, eficaz y bonita. —¿No me estás escuchando? —dijo James. —Vamos a la salita, a ver si conseguimos hablar. —Tengo que ir a casa. —Has olvidado lo que acabo de decirte. Habían entrado en la sala y se acercaron a la puerta que daba al jardín. —No, claro que no, levantó la vista hacia él. —Pero no sé a qué te refieres. James la tomó en sus brazos. —Entonces te lo diré. —Me he enamorado de ti, querida, creo que ocurrió la primera vez que nos vimos, sonrió. —Te quiero, Leonora, y deseo casarme contigo. La joven lo miró con ojos brillantes. —Oh, James. —Yo también quiero casarme contigo, pero pensaba que no me querías, así que traté de dejar de quererte pero no podía y... El hombre la besó con gentileza. —Querida mía. Te casarás conmigo pronto. —En cuanto sea posible, hizo una pausa. —Bueno, supongo que tendré que comprar ropa y mamá querrá planearlo todo. Ojalá pudiéramos escapamos y casarnos ahora. James volvió a besarla. —Mis padres sin Annie, dijo ella, poco después. —¿Quién cuidará de ellos? —Y mamá querrá una gran boda y papá no puede permitírselo y... James la estrechó contra sí. —¿Quieres dejarme todo eso a mí, querida? Preguntó con confianza. Leonora lo miró a los ojos y, al ver el amor que expresaban, contestó. —Sí, James, desde luego que sí. Sonrió, deseando que volviera a besarla. Lo cual hizo el doctor a su entera satisfacción. —Fín